Y bien, muy buenos días, bienvenidos al segundo día del foro del Sustainable Challenge LATAM 2022. Ayer tuvimos una jornada muy potente con grandes y enriquecedoras intervenciones de nuestras empresas y organizaciones aliadas. Esta mañana saludamos a quienes nos acompañan, autoridades, representantes de organismos internacionales, empresas aliadas, representantes de medios de comunicación y público presente. Es un honor contar con su presencia. Saludamos a quienes siguen nuestra transmisión por medio del streaming y gracias a todos por aceptar este desafío. Este espacio de conocimiento, debate y presentación de proyectos con un enfoque sostenible une a diversos actores con la finalidad de proyectar metas conjuntas con una visión hacia el 2050. Queremos agradecer también a las organizaciones internacionales, nuestros aliados, empresas, participantes y media partners por estar presentes el día de hoy. Asociación de Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, Asociación Nacional de Industriales de Colombia, ANDI, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, DIVI Río, Centro Regional de Colaboración para América Latina, Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, México CO2, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, Pan American Development Foundation, Programa Mundial de Alimentos, Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, PNUD Ecuador, Sindicato de Industriales, CIP de Panamá, South Pole, UN Climate Change Global Innovation Hub, que en especial agradecemos a nuestras empresas auspiciantes del día de hoy. Acería del Ecuador, Adelka, Aje Group, Celerity, Cervecería Nacional, Compañía Azucarera Valdés, Corporación Favorita, Fundación Favorita, Danek, General Motors, Grupo Entregas, Imtec, Choba del Ecuador, Latam Airlines, Lunding Gold, Metropolitan Touring, Movistar Empresas, Nestlé, Newcrest, Pacari, Pronaca, Punto Net, Keeper, Siegfried, Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño, Telefónica, Tesalia, Tetra Pak, Toto, Unilever y Unasem. En este segundo día continuaremos con ponencias y paneles donde autoridades, organizaciones internacionales, empresas aliadas y expertos nos explicarán la importancia de la sostenibilidad en las cadenas productivas. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba latam guión bajo challenge y en LinkedIn y Facebook en Sustainable Challenge de la TAM, en Instagram, arroba latam guión bajo challenge. Todo esto con el hashtag Únete al desafío SCL 2022 y sigue nuestro streaming a través de nuestra página web www.sustainablechallengelatam.com. Y bien, para mí es un gusto abrir este día de participaciones con las palabras de Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción SIP. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días con todos. Desde la Cámara de Industrias y Producción, es un gusto darles la bienvenida a este segundo día del Sustainable Challenge, la TAM 2022. Ayer escuchamos interesantes ponencias que nos llevaron a reflexionar sobre la importancia de aplicar prácticas sostenibles en los procesos productivos de todo tipo de empresas, grandes, medianas, pequeñas. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, nos llena de satisfacción constatar las prácticas tangibles que se están llevando a cabo en todas las empresas, gremios y organizaciones participantes en este foro. Desde la CIP apoyamos todos estos procesos, pues cada acción suma para acercarnos más, para soñar en un planeta en el que podamos vivir nosotros y nuestras futuras generaciones. Estamos aquí para repensar las formas de producir, de consumir, de interrelacionarnos. Estamos aún atravesando los efectos de la triple crisis social, sanitaria y económica producto de la pandemia por el COVID-19. Estas tres crisis son las peores que la sociedad haya enfrentado en los últimos años. Los costos y las consecuencias derivadas de la lucha contra el virus han sido muy asimétricas y tardarán años en revertirse. Una senda de prosperidad con oportunidades para todos requiere una economía sostenible, con una visión de largo plazo, que conjugue la economía digital, circular, verde, con una reducción acelerada en las brechas de género. El COVID-19 nos obligó a acelerar los procesos de transformación digital y sostenibilidad, tanto en la vida personal como en las empresas. Los efectos de esta crisis también han llevado a replantear los modelos de producción y consumo. Los informes científicos sobre el cambio climático son llamados urgentes para la acción. Una economía sostenible requiere que discutamos sobre la eficiencia en el uso de los recursos, la disposición final de los desechos y los niveles de emisiones de carbono. La economía circular es un potente modelo para producir de forma más eficiente y utilizar los recursos de manera más prolongada. La transformación del modelo lineal a uno de economía circular requiere cambios fundamentales en los ámbitos de consumo, incentivos por parte de los gobiernos para que se hagan las inversiones que tengan que hacerse y nuevos modelos de negocios para rentabilizar los desperdicios, extender la vida útil de los productos y diseñar los mismos para poder reusar y reciclar. Esta transición también puede catalizar trabajos en áreas como la reparación, mantenimiento, repotenciación, reprocesamiento, reciclaje, entre otros. Complementario a la circularidad es la descarbonización de la economía, es decir, reducir los niveles de emisión de manera gradual para evitar consecuencias negativas del cambio climático que ya lo estamos viviendo. Para avanzar en este camino hay que transformar la economía y hacerla más verde en la que el crecimiento es liderado por la inversión privada que promueve el ingreso de las personas, lucha contra la pobreza dentro de los límites ambientales. Avanzar en tema de sostenibilidad garantiza una economía robusta con oportunidades para todos. El sector empresarial que representamos en la Cámara de Industrias y Producción está listo para liderar y ser el motor de estas transformaciones. De hecho, ya existen muchas de estas iniciativas que están siendo puestas en prácticas como lo vimos el día de ayer. Espero que las conclusiones de esta jornada del Sustainable Challenge LATAM nos permitan trazar un camino con acciones concretas para acelerar la implementación de prácticas sostenibles en el país y sobre todo para incluir cada vez más a más actores de la sociedad en la línea de la sostenibilidad. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención. Y bien, también queremos dar la bienvenida a Tomás Nieto, director ejecutivo del Sustainable Challenge LATAM. Tomás, por favor, gracias. Gracias. Buenos días con todas, con todos. El World Economic Forum, en su informe de análisis de riesgos continuos, identificó que los cinco riesgos más relevantes del planeta están relacionados con el cambio climático. Respondiendo a esta preocupante situación, desde el Sustainable Challenge LATAM, hemos posesionado al cambio climático como eje transversal de nuestro evento, definiendo tres sólidas temáticas para poder segmentar los esfuerzos y el diálogo entre los actores de cambio que este año nos acompaña. Estas líneas son agricultura sostenible, producción más limpia y finanzas sostenibles. En estas líneas temáticas, se busca conseguir que los conocimientos, la inventiva, la tecnología y la cooperación de los actores pasen de estar al servicio de la transformación de la naturaleza a servir a la transformación de la relación que tenemos como humanidad con la vida. gobierno, organizaciones no gubernamentales, academia, empresa privada, sociedad civil, business organizations, se dan cita en estos dos días de evento para accionar, para dialogar y para planificar bajo un concepto integrador valioso, el cambio climático. Por un lado, los líderes corporativos se enfrentan a una complejidad y una ambigüedad cada vez mayores. Para navegar en ellas y guiar a sus empresas, necesitarán una visión clara y una brújula moral poderosa. Sus actitudes serán juzgadas más que nunca. Así, en este punto de encuentro, pretendemos que las empresas se alineen con los reguladores en un diálogo que ubique la continuidad de planeta en el centro de acción. Por otro lado, las ONGs desde ese sentido unificador histórico pueden articular a todos los interlocutores e identificar puntos de encuentro. Todos debemos prepararnos para cambiar. Así es como daremos con soluciones factibles. Los objetivos de adaptación y sostenibilidad frente al cambio climático no podrán alcanzarse sin un amplio espectro de stakeholders emprendiendo acciones y comprometiéndose. El día de ayer, en nuestro primer día de evento, pudimos ya accionar alianzas y colaboraciones entre estos actores. Durante el día, se organizaron más de siete mesas de trabajo que reflejan y responden al espíritu del Sustainable Challenge LATAM, de generar alianzas ecológicamente adecuadas, económicamente viables y socialmente justas. Hoy, les invitamos a hacer lo mismo, a unirse al diálogo, a identificar pares que complementen sus metas, sus desafíos, y hacer de este punto de encuentro un encuentro para el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por tus palabras. Bien, es momento de iniciar con la agenda del día de hoy. A continuación, tenemos la ponencia de Héctor Ortiz, director de calidad y ambiente de PRONACA, con su tema, la simbiosis industrial como estrategia de sostenibilidad en PRONACA. Es líder en sistemas de gestión de procesos y gestión de calidad ambiental con experiencia internacional de más de 30 años en empresas multinacionales. Así que damos un fuerte aplauso de bienvenida a Héctor, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Houston, Houston, ¿me escucha bien? No, mentiras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Es un tema, hablar de economía circular o hablar de simbiosis. Realmente son retos. Retos para la sociedad, retos para las empresas, retos para los gobiernos. Y creo que más allá de hablar, hay que comenzar a actuar. Pero para comenzar a actuar, hay que entender el por qué y el para qué y hacia dónde deberíamos comenzar a abordar estos temas, que son demasiados amplios. Muchas gracias por tener esta oportunidad, la verdad. Y lo único que queremos es compartir algunas de estas vivencias y experiencias que hemos tenido en la organización. Dentro del campo de la producción más limpia, hay mucho por hacer. Hemos desarrollado muchas cosas, pero lo que hemos desarrollado aún no es suficiente. Preveamos un poquito algunos antecedentes, el por qué y el para qué tenemos que abordar estos temas con preocupación. Algunas de las personas que hablaron antes ya dieron un contexto, pero quiero llegar a enfatizar dos o tres temas. Dentro de las nuevas generaciones, especialmente los milenios, nosotros pertenecemos, particularmente yo pertenezco a la generación de Y. Allá, allá, por aquí, allá, y por allá. Y soy crocante, ya la generación está un poquito más atrás. Pero estas nuevas generaciones abordan el cambio climático de una forma diferente. Lo abordan pensando en cómo es la continuidad de ellos en una sociedad que es constantemente cambiante. Y abordan y definen que ellos, el cambio climático es una de las principales preocupaciones. Hay muchas otras razones que también están mirando los jóvenes, pero centrémonos en el primer evento del cambio climático. Pero no solamente los millennials. También vemos que hay otra serie de organizaciones que resaltan el cambio climático como promotor, por ejemplo, del desplazamiento. Normalmente, por ejemplo, estadísticas de la ACNUR muestran que una gran cantidad de personas, más de 25 millones de personas, han sido desplazadas por efectos de cambio climático, inundaciones, terremotos, otra serie de efectos. Todo esto se está combinando. Solamente es un pequeño cal de cultivo para decir, hey, actuemos. Hablar de sostenibilidad no es nuevo. Tres, cuatro décadas. Pero la pregunta es, ¿debemos seguir hablando o debemos comenzar a actuar y en qué forma y en qué dirección? Hay muchos factores, obviamente, que nosotros tenemos que comenzar a analizar. Uno de ellos es una sociedad, una población que está creciendo constantemente y detrás de este crecimiento vienen otros seres indicadores. Uno de ellos, no sé, perdón, aquí me devuelvo. ¿Qué es la situación? Bueno, ahí se me está saltando una diapositiva. No sé por qué. Pero lo importante es que quiero comentar algo. Constantemente está incrementándose el volumen de desechos. Esos desechos están llegando a niveles que pueden ser realmente inaceptables. Podemos llegar a más de, las cifras son algo escandalosas, 2.100 millones de toneladas métricas de basura. Con una proyección de pasar a 3.400 millones para el 2050. Y solamente el 16% de esta basura está siendo tratada, está siendo reciclada. Hay realmente una preocupación importante en el mundo por el incremento de estos desechos. A nivel Latinoamérica no escapamos. Somos de pronto la región que menos produce desechos. Per cápita producimos 0.87 kilogramos al día por persona en promedio. Pero el promedio mundial está en 0.74. Somos también de los que menos reciclamos en Latinoamérica. Nuestra cifra más o menos está del orden del 4.5% de reciclaje. Mientras que en el mundo está en el orden del 13.5. Creo que son factores que nosotros tenemos que comenzar a mirar dónde estamos. ¿Qué estamos haciendo contra este mundo de basuras? Hay países en Latinoamérica que son los que producen mayor cantidad por persona kilogramos al día Chile, Argentina. Hay otros que producen menos pero lo más importante es cuánto estamos reciclando realmente de estos desechos. Y las cifras siguen en aumento. La proyección del Banco Mundial para el 2050 es pasar de 0.87 a 1.30. Es prácticamente duplicar este mundo. Pero ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Es el momento de dejar las economías tradicionales, la lineal, la del reciclaje y abordar más en profundidad la economía circular como una de las salidas para el manejo de este proceso. Creo que aquí es importante entender primero los principios de la economía circular. Se habla mucho de la economía circular pero si nos basamos en los principios de la economía circular seguramente vamos a encontrar muchas formas de comenzar a abordar el tema en la práctica que es realmente lo que nos interesa. Si nos basamos en el modelo de la mariposa de L. MacArthur uno puede ver la parte tecnológica a un lado y la parte agrícola al otro lado donde cada uno de ellos tiene un proceso y los principios de la economía circular realmente son muy sencillos. Hay que trabajar desde el ecodiseño para que se comiencen a definir cuáles van a ser los residuos desde el origen del producto. Tratar de extender al máximo los productos y materiales que utilizamos y eso lo vemos de una forma integral. Pero hay otro factor que de pronto es el que no le estamos dando mucha atención que muchos lo pueden llamar de muchas formas pero hay que regenerar los sistemas hay que compensar los sistemas ambientales. Sobre esos principios nosotros hemos ido abordando algunos temas en Pronaca que les vamos a mostrar más adelante. Pero esta preocupación de la sostenibilidad que me reitero ha venido por muchos años ha tenido muchos actores de muchas formas. La ONU cuando definió sus objetivos de desarrollo sostenible definió unos marcos muy concretos unos aspiracionales. Los medios de comunicación en cierta forma ayudan a generar alertas a generar sensibilidades pero ¿cómo los interpretamos? Los gobiernos comienzan a generar marcos regulatorios relacionados con sostenibilidad de economía circular. En Ecuador se han hecho grandes esfuerzos por trabajar en este contexto y así es como tenemos realmente una ley orgánica relacionada con la economía circular y a través del apoyo de ciertas áreas se tiene lo que se llama el libro blanco. Es un libro guía para las empresas para que nos oriente de qué tenemos que hacer. Muchas de estas cosas están ya definidas. La práctica es un tanto diferente. Por eso en Pronaca nosotros nos hemos puesto un propósito. ¿Qué queremos realmente lograr en Pronaca con temas de sostenibilidad y economía circular? Realmente estamos reevaluando reenfocando nuestra visión. ¿Para qué? Para que integremos el modelo realmente de economía circular en todos nuestros sistemas de gestión. Desde la cadena de valor mirándola con una óptica muy particular con el fin de que en cada uno de esos streams de la cadena de valor contribuyamos con un granito para reducir la huella ambiental. Si nosotros hacemos esa parte poco a poco de centavo a centavo vamos completando el dólar y así vamos aportando en este proceso y seguramente esa huella ambiental comienza a tener un cambio de dirección. Lo importante es aprender a usar también eficientemente los recursos. Fomentar el consumo responsable que es muy importante dentro del concepto y todo esto es solamente pensando en la continuidad en la competitividad pero sobre todo en la continuidad de una sociedad no solamente empresarial sino social y estos son los factores que hemos tomado como conceptos y filosofías de vida realmente. Por eso nosotros abordamos el tema de economía circular de una forma muy particular en cada una de las etapas de la cadena de valor. Hacemos énfasis con diferentes temas ya sea desde el desarrollo de los productos comenzar a integrar el concepto del ecodiseño en abastecimiento trabajamos con algunos principios pero nos hace falta todavía mucho por abordar en temas de abastecimiento sostenible. Una producción más limpia que es el eje central de esta conversación también es muy importante para aprovechar todos esos productos y sus productos que salen de los procesos industriales. Una logística sostenible que requiere no solamente las buenas intenciones sino el acompañamiento de muchos entes una infraestructura país. Queremos abordar mucho el tema del transporte eléctrico pero qué infraestructura tenemos para poder abordar ese contexto. Ayer he escuchado una noticia que el presidente Biden por ejemplo está invirtiendo alrededor de 900 millones de dólares solamente en infraestructura a nivel país para colocar cargadores de los vehículos eléctricos. Algo que estamos algo todavía retrasados y esa es parte de trabajar mancunadamente entre todos los sectores. Ver cómo lo vamos complementando. Es necesario trabajar con la inversión coordinada. La comercialización trabajar mucho cómo vamos a gestionar esos residuos. Hablamos trabajamos de mirar cómo vemos el retorno de ciertos residuos para tratar de ser tratados tratar de ser gestionados tratar de ser dispuestos de la mejor forma pero eso también implica una coordinación entre muchos sectores del sector privado del sector público y obviamente de la misma sociedad comenzando por la conciencia y la cultura de cada uno. ¿Cuántos de nosotros invito a la reflexión solamente con esta pregunta cuánto de nosotros realmente separa las basuras en su casa? Es un bastante alto porcentaje y qué bueno tenerlo pero hay otros que no lo hacen y esa es parte de la conciencia y es parte de la educación que tenemos que hacer. Si nosotros no abordamos ese tema también de la educación de la formación y debería ser hasta una materia prácticamente obligatoria en los cursos de educación básica cómo generamos conciencia en el manejo de residuos. Entonces deberíamos trabajar en ese sector. Por tanto trabajar con los consumidores también es un reto. La formación la educación tiene que ser establecida como un programa de muchas entidades incluyendo los gobiernos. Ya yendo más a la práctica de lo que tenemos nosotros realmente como economía circular en la práctica ¿Cuáles son algunos avances que hemos hecho? Nuestros modelos de negocio de una u otra forma están concebidos para que unos se complementen con otros. Ahorita lo vamos a visualizar. Está concebido con un concepto de sostenibilidad y economía circular. Hay detalles como por ejemplo que en sostenibilidad para comenzar a mirar el aspecto sostenible tenemos que arrancar de algo muy simple. ¿Cómo nos comunicamos y cómo interactuamos con nuestros entornos? Con la misma sociedad. Por tanto hay que establecer estrategias de comunicación. Esas estrategias de comunicación nos permiten llegar un poco más con los mensajes más allá de qué hacemos sino de más bien cómo podemos forjar y educar con algunos aspectos. Nosotros tenemos unas estrategias de comunicación donde lo que queremos es compartir las acciones que consolida nuestro propósito de alimentar bien. básicamente con una serie de audiencias externas que van de todos los ámbitos internos y externos pero enfocamos mucho lo que dicen nuestros consumidores y lo que dicen las comunidades. La voz del consumidor es muy importante. Tal vez en la voz del consumidor cuando uno mide los estudios que hay en relación con el tema de sostenibilidad mucha de los consumidores dicen queremos más productos que también sean ecoamigables. Entonces hay que escuchar a los consumidores hay que plantear estrategias basadas en esos comentarios. Obviamente las comunidades también es otro eje muy importante para nosotros nuestros vecinos si no tenemos una adecuada convivencia con nuestros vecinos pues obviamente tampoco vamos a tener una armonía y unos procesos que fluyan realmente pero no solamente son ellos hay otros gremios gobiernos autoridades es muy importante que vean qué hacemos cómo lo hacemos por qué y para qué lo hacemos los medios de comunicación para que sean voceros testigos primero que todo de lo que hay que comunicar o cómo se tiene que comunicar con evidencias con hechos para que también lo puedan aportar los proveedores y todos los en general un contexto organizacional que está detrás de todo este proceso y para ello utilizamos una serie de medios redes sociales páginas web boletines que estamos comportiendo con los diferentes actores incluida la comunidad la primera parte pero esa interacción con la comunidad no solamente es qué hacer sino también involucrar a la comunidad en muchas actividades y en las formas de activar involucrar las comunidades es a través de una serie de vivencias de talleres aprender haciendo muchas veces a través de dinámicas que nosotros tenemos una iniciativa en convenio con RENI el taller vive bien en tu comunidad es una iniciativa que busca educar en nutrición y en bienestar voy a compartirles un video que habla y demuestra en qué consiste esta dinámica para comenzar a educar en algunos aspectos que poco a poco lo hemos ido extendiendo a nivel nacional espero que me funcione el video si no me ayudan mejor allá por favor activan bien bueno este era el video no mentiras ya ya voy clip doble clip bueno lo que nunca la ley de charles siempre hay algo que el video básicamente lo que pretendemos mostrar mientras que tenemos solucionamos la parte técnica queremos mostrar básicamente es algo muy sencillo como a través de charlas de nutrición educamos para tener el plato ideal el proceso comienza incluso cuando se hizo con colaboradores porque se hizo con colaboradores y con la comunidad comienza por hacer una valoración médica de algunos participantes para realmente saber cuál es su condición y cómo desarrollar esta parte si podemos activar el video magnífico en esta actividad lo que nosotros hacemos básicamente es compartir cómo debe ser el balance nutricional de acuerdo a su condición en la primera actividad pero eso no queda ahí nosotros lo complementamos con dinámicas de ejercicios cómo realmente el bienestar institución y ejercicios y tratamos bajo nuestra premisa de alimentar bien es cómo le sacamos provecho a las fuentes de proteína combinadas con ejercicio para tener una condición de salud mucho mejor estos programas llegan a diversos sectores de las comunidades especialmente nuestras comunidades vecinas donde tenemos nuestros centros de operación hemos empezado por las zonas un poco más apartadas en sectores de Santo Domingo y en sectores de Bucay que es donde tenemos algunos centros de operación de materia orgánica de granjas y otros entonces en este contexto nosotros lo que hacemos es educar a las personas también involucramos incluso a medios y a otros grupos para poder explicar cómo se deben preparar los alimentos no solamente decir mire cómo a esto sino cómo lo debe preparar para que también sean más saludables ese es parte del balance y la educación que también estamos formando y forjando con este proceso eso era lo que pretendíamos mostrar en el video que desafortunadamente creo que tienen un pequeño detalle pero si nos dan la sorpresa lo podemos compartir pero mientras tanto voy a ir anticipando otra y ahorita nos regresamos si les parece en esos esquemas de sostenibilidad ya entrando más en forma con lo que hacemos en los procesos nuevamente continuando con la parte humana lo primero que hay que construir es cultura cultura en relación de temas ambientales y esos temas ambientales obviamente comienzan por lo que estamos preguntando ahorita cómo es la segregación de los residuos en cada uno de nuestros centros de operación tenemos una dinámica y estamos vigilando y educando sobre cómo estamos haciendo la separación de esos residuos y ahí es donde tenemos obviamente lo tradicional que es los famosos sistemas de recolección de basura siguiendo la cadena de valor ya tenemos algunas prácticas como modelo que estamos consolidando y la vamos a extender a otras como conceptos por ejemplo de manejo de residuos pero sobre todo de suministras circulares estos recipientes con los cuales compramos lubricantes aceites se los devolvemos al mismo proveedor para que él además de disponer en esos contenedores el aceite que ya hemos usado nosotros lo retornamos al proveedor para que él lo disponga de la forma adecuada también generamos la cultura y fortalecimiento de la cultura de reciclaje del reuso y uno de los ejemplos típicos es el manejo del agua residual nosotros consumimos un poco más de 3.6 en nuestras operaciones algunas de ellas obviamente hacen parte para que los animales tengan su ingesta para su hidratación otros hacen propio de la parte de las operaciones pero toda esa agua tratada que sale en nuestras operaciones el 100% agua que son aproximadamente 2.7 millones de metros cúbicos es tratada y hemos iniciado procesos de reuso de esta agua estamos trabajando principalmente con riego en los cultivos de palmitos especialmente donde nuevamente entramos a tener esta agua residual tiene un valor de nutrientes para el suelo que hace que los palmitos también las palmas se desarrollen de una forma muy particular y ahí estamos dándole una parte de la circularidad pero la otra también es utilizarlo en nuestras operaciones el año pasado trabajamos con más de casi 190.000 metros cúbicos de agua residual tratada en operaciones de limpieza por ejemplo de las jabas de las canastas de las jaulas que utilizamos para mover los animales de un sitio a otro y estamos en ese proceso continuo de incrementar este consumo todos estos procesos requieren infraestructura deben ir acompañadas de una infraestructura y esa infraestructura requiere inversiones entonces tenemos que ser responsables también con la salud de las finanzas por eso estas son inversiones de mediano y largo plazo vimos el video ahora si nos podemos devolver entonces y vamos al video por favor una mejor nutrición para que ellos a su vez también puedan honrar sus defensas y las de sus familias al ser ingresos de maestra tenemos de aquello yo siento que estamos interesadas en las personas preocupadas de los dos y eso es la razón de comenzar con nuestras actividades y las primitivas nosotros hacemos la convocatoria a través de los libros desde la década de Colombia ellos de su voz enviando invitación creando con un grupo de brazar pasamos la información con ramas en fechas específicas y realizamos los talleres este programa tiene dos encuentros la duración de este programa es de dos horas y media en cada encuentro en el primer encuentro nosotros trabajamos todo lo que tiene relación con la alimentación y nutrición y la otra parte de ese mismo encuentro tiene que ver con gasto energético y ejercicio tenemos un segundo encuentro y en ese segundo encuentro hacemos una práctica gastronómica en esa práctica gastronómica nosotros les enseñamos a las personas de muchas de cocción que de una u otra manera les permito comer rico y saludable parte de la clase realmente es enseñarles las técnicas de cocción luego que el chef haga esta preparación de saltear y luego al final de todo que cada uno de los participantes prepare el plato y cumpliendo con el objetivo sabiendo si es que hicieron bien el plato ideal si las personas de carbohidratos estuvieron bien la proteína que es muy fundamental creemos firmemente que todos debemos aprender a cómo comer todos debemos desde chiquititos cambiar nuestros hábitos alimenticios y realmente esa es la razón por la que PUNACA hace este taller a cada comunidad al final del taller nosotros les entregamos un certificado por la participación de cada persona y una bioterapia que es la integración y cuando ya recién nos podemos ver presencialmente porque las otras son vías estaba un poquito pasado pues he bajado con la dieta que estoy haciendo de PRONACA en la edad que yo tengo primera vez que estoy participando y me siento muy orgullosa que me han tomado en cuenta y estoy aquí sí, en nombre de todas las chicas que participamos agradecer profundamente a PRONACA por preocuparse por la salud de cada una de las familias de aquí de Vallermos entonces decirles que continúen así con proyectos con actividades para el bienestar de todos yo aprendí a manejar las proporciones de una manera saludable porque siendo en esas en el ecuatorial nos alimentamos con mucho carbohidrato entonces aprendí a equilibrar los ingredientes las ensaladas las proteínas el resultado de estos primeros encuentros es que mejoramos el relacionamiento con las comunidades que se encuentran cercanas a nuestros centros de operación y tal vez lo que es más importante es que la gente percibe que estamos aportando a la salud de ellas gracias si observan gracias si observan no solamente es hablar de nutrición es actuar en nutrición y en bienestar y eso es lo que me refiero es que ya no hay que hablar tanto hay que actuar en todos los temas de sostenibilidad ustedes vieron una imagen ahí dentro del video el plato ideal tratamos de no que sea solamente las cantidades sino cómo sacarle provecho durante la preparación a ciertos nutrientes es muy común que en nuestras casas cocinamos ciertas verduras ciertos vegetales y qué hacemos con el agua de cocción y ahí qué es lo que fue en esa agua no pero es que la comida no muchos de esos nutrientes se fueron a través de esa agua por eso es tan importante dar los alimentos para sacarle los beneficios nutricionales y eso ha sido parte también de la estrategia que hemos tenido con estos programas no se comentó en el video pero en la parte interna ustedes vieron algunas fotos que mostraban los platos preparados en los que participamos en este programa porque yo estaba creciendo mucho hacia los lados me tocó también entrar un poquito en este programa y comenzamos a mirar y nos tocaba mostrar muchas veces qué es lo que nos íbamos a comer para decir sí estamos bien y era una forma de validad del proceso muchos de los participantes los colaboradores la compañía que participamos en este proceso era parte de la dinámica para aprender haciendo porque uno muchas veces se deja ganar por las emociones en este tipo de situaciones y comienza a tener esta situación de comer un poco más de lo que corresponde continuando con nuestro proceso ya hablamos un poco más hay otra serie de cosas que yo mencionaba educar es la base para una nueva sociedad a través de la Fundación San Luis que es un organismo básicamente no gubernamental sin ánimo de lucro que está funcionando desde 1997 lo que pretendemos es justamente educar a todas estas generaciones a estas nuevas generaciones a través de los centros educativos que están ubicados en Vallehermoso y en Bucay con un plan de educación inicial y llega hasta su bachillerato completo pero queremos dar las bases para el desarrollo de esta sociedad a través de estas escuelitas realmente ese es el principal propósito educar el joven de hoy es el adulto de mañana la cultura que se le inculque a ese joven va a ser la cultura que tenga la sociedad estamos construyendo un cimiento de esta manera y ese es el propósito de la Fundación San Luis ya entrándonos en aspectos un poco más técnicos operativos de la economía circular ejemplo una simbiosis industrial hay una serie de ejemplos que quiero comenzar a compartir para ver qué estamos haciendo con el manejo de muchos residuos tal vez uno de los negocios que más circularidad tiene dentro de nuestra compañía es el negocio del palmito palmito es una palma lo procesamos tomamos un tallo pero quedan muchos residuos en diferentes naturalezas porque como tenemos diferentes cortes y esos residuos los recolectamos una parte va como alimento húmedo para ganadería pero otra parte lo deshidratamos y lo convertimos en materia prima como fuente de fibra para los alimentos balanceados donde cultivamos tenemos estos cultivos tenemos cerca granjas especialmente porcinas donde también tenemos aguas residuales esas aguas residuales después de haber sido tratadas se utilizan para el riego de estas palmas estamos dando una circularidad prácticamente ningún residuo se está descartando sino que lo estamos manteniendo dentro de la operación y estamos cumpliendo uno de los principios claves de la parte izquierda de la mariposa del L. MacArthur en sus principios de economía secular le damos un contexto y hay otra particularidad en este proceso de deshidratación es que la fuente de energía que utilizamos el vapor para secar no usamos combustible fósiles usamos biomasa entonces completa el círculo de circularidad completa realmente el concepto y así de esta forma nosotros hemos trabajado más de 2.300 toneladas de materia prima para balanceados y un gran porcentaje también obviamente para el resto ha ido hacia abonos y hacia la versión de alimentación de ganados otro gran aspecto que muchas veces se convierte en un problema para algunas industrias los sistemas de tratamiento de aguas residuales producen lodos biomasa esa biomasa que hacemos con ella como la disponemos nosotros procesamos aproximadamente 72.000 toneladas al año de residuos imagínense el volumen que manejamos esta biomasa lo que hacemos es estabilizarlo compartirla muchas veces con algunas comunidades vecinas educándolos de cómo es el manejo pero esta compostaje esta estabilización es la base para obtener los abonos que tenemos en nuestras líneas comerciales y así hemos procesado una gran cantidad aproximadamente 12.400 toneladas que vienen de estos residuos de los sistemas de tratamiento estamos dando una extensión una reuso y una transformación un valor agregado para estos residuos en las plantas cárnicas siempre hay residuos es un proceso siempre van a haber residuos pero nosotros no los descartamos nosotros los recolectamos y los tratamos los convertimos en un proceso que nosotros llamamos rendering que básicamente es una cocción y una desinco para obtener alinaviar y esa a su vez se convierte en fuente de materia prima para alimentos para mascotas harinaviar en otras palabras es harina que viene de nuestros procesos de productos cárnicos que han sido adecuadamente tratados y así le vamos dando otra circularidad en el caso de las plantas cárnicas y la planta de alimentos continuando con la cadena de valor hemos venido trabajando hace algunos años con el concepto de los materiales de empaque cómo obtenemos la reciclabilidad y tenemos un plan de mediano y largo plazo pero a la fecha el 73% de los empaques que tenemos en diversos productos algunos de ellos están ilustrados aquí como las partes de Procan o los alimentos para mascotas o las bandejas de algunos productos cárnicos todos estos son reciclables hay que educar ahora de cómo debe ser la disposición de estos residuos pero hay que después engancharnos con otros procesos cómo va a ser el sistema de recolección y cómo va a ser la absorción por los convertidores de plásticos para trabajar estos conceptos y nuestro propósito cuando tenemos aquí una especie de ese mapa lo que queremos básicamente es ver dónde estamos trabajamos con una serie de indicadores internos pero nuestra meta es tener el 100% de estos plásticos después de 2030 dependiendo de cómo evolucionen tecnológicamente algunos conceptos de el desarrollo de plásticos porque muchos de estos productos requieren una transformación tecnológica en sus estructuras y en la maquinaria y esto va a estar acompañado de un proceso de inversiones había mencionado en el caso de INAESPO que la generación de vapor se hace con biomasa en lugar de combustibles fósiles también en otros centros de producción por ejemplo utilizamos la cascarilla de arroz como fuente de energía y así vamos generando todos estos residuos la cascarilla de arroz nosotros la utilizamos de muchas maneras como camas para los calpones de aves o de cerdos pero también como fuente de energía es decir estamos dándole otro uso a un residuo de otra industria si tenemos hay una especie de simbiosis y así es como con este proceso hemos reducido más o menos en 1680 toneladas de carbono equivalente al carbono al año con esta reducción del consumo de combustibles ya en procesos ya de mayor inversión tecnológica hace años hicimos una inversión en un una tecnología que llamamos el combichiller que básicamente consiste en reducir el consumo de agua por ave y en reducir el consumo energético y así comenzamos a desarrollar un ahorro bastante importante pero todo esto es importante plantear los procesos las estrategias y para esto nosotros necesitamos estar revisando constantemente nuestros planes estratégicos que los estamos consolidando a través de un position paper que lo manejamos internamente en la compañía pero uno de los principios también de L. Mark Arthur es la compensación ambiental también tenemos dinámicas en relación de un número de hectáreas sembradas más de 1400 más de 830 mil árboles sembrados y eso representa obviamente más de 16 mil toneladas de carbono y reducir la huella de carbono aproximadamente en 29.6% de nuestras operaciones todo esto es posible con una organización interna por ello tenemos un comité de sostenibilidad que está ligado a nuestro comité de sostenibilidad quien a su vez también le reporta al comité ejecutivo de estas estrategias y estas directrices es parte de la vivencia y experiencia que hemos tenido en PRONACA como ven hemos pasado más del querer al hacer y estos hechos son y están a disposición de todos ustedes como beneficio parte de producir el impacto que tienen nuestras operaciones en el cambio climático muchas gracias por su atención por su tiempo escuchen el problema técnico pero creo que ha sido realmente un gusto poder compartir estas vivencias y experiencias con ustedes muy gentiles muchísimas gracias Héctor por su ponencia sobre la simbiosis industrial como estrategia de sostenibilidad en PRONACA y bien sin duda alguna la innovación en todo ámbito es una herramienta que permite caminar hacia un futuro más limpio y sostenible por eso damos paso a nuestro primer panel del día de hoy dentro del bloque de innovación y producción más limpia con la temática innovación y producción más limpia una apuesta por la ecoeficiencia en Latinoamérica y de esta manera tenemos el gusto de contar con el valioso aporte de Carlos Herrera vicepresidente de sostenibilidad de la asociación nacional de industriales ANDI de Colombia bienvenido por favor también le damos una cordial bienvenida a Gabriela Estudillo subsecretario de agroindustrias del ministerio de producción inversiones y pesca Juan Pablo Sotomayor gerente general de INPEC Chora del Ecuador Lorena Luna jefe de medio ambiente y sostenibilidad de Tesalia era Naranjo gerente de sostenibilidad de Tetra Pak quienes contarán con la moderación de Camilo Rojas consultor en cambio climático y energía así que se quedan en buenas manos bienvenidos gracias 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 Manuel bueno muy buenos días para todos primero que todo pues agradecer a los organizadores en particular a la CIP al Banco Pichincha y a Sustainable Challenge por este gran evento de verdad que también los felicito tenido la oportunidad de estar en otros eventos y realmente resalto la calidad del evento el impacto que va a producir y la visión de largo plazo que se tiene a través del Sustainable Challenge en segunda instancia quería presentar este panel de lujo que tenemos aquí estamos en el tercer segmento el segmento de producción más limpia y nos acompaña en primera instancia el vicepresidente de sostenibilidad de la ANDI un gremio de industria en Colombia el gremio de la industria en Colombia que tiene ya casi 80 años arrancaron en 44 entonces hay una trayectoria Carlos aquí conozco de hace ya varios años tiene una larga experiencia y nos va a comentar un poco el tema de la eficiencia luego nos acompaña Gaudela Estudillo es subsecretario de industrias del ministerio de la producción de Ecuador a continuación nos acompaña Juan Pablo Sotomayor gerente general de ITEC una compañía dedicada a la interrealización así es seguidamente está con nosotros Lorena Luna que es la jefe de medio ambiente y sostenibilidad de la compañía Tesalias CBC la compañía de bebidas aquí en Ecuador también con vocación exportadora y finalmente nos acompaña Eda Naranjo que es la gerente de sostenibilidad de TETRAMPAC la compañía reconocida por el tema de empaques yo quería hacer una breve introducción de pronto la presentación por favor recordar otras palabras de las presentaciones de ayer en particular de en particular de Matilde de las Naciones Unidas lo maneja por favor la primera lámina por favor gracias quería recordar un par de cosas que se mencionaron ayer que quiero rescatar en el contexto de la producción más limpia el primero es el llamado a la urgencia que tiene el tema del cambio climático ya lo mencionaba ayer Matilde del PNUD definitivamente estamos llamados a actuar y actuar con grupos empresariales como los que tenemos aquí con los ministerios con el gobierno porque es definitivamente una tarea de todos dentro del acuerdo de París está el pilar que son las apuestas que han hecho los diferentes países a que se cumplan las medidas al 2030 que son las CNSS que son las contribuciones nacionales determinadas estas contribuciones se logran siempre y cuando todo lo que es el sector privado la sociedad civil hagan una apuesta en la dirección digamos que los diferentes gobiernos han señalado en el caso de Ecuador y en la región las apuestas han sido bastante ambiciosas hay una apuesta fuerte en el tema de las reducciones de emisiones hay apuestas sobre el tema de adaptación y es ahí donde digamos los sectores tienen una enorme oportunidad quería señalar en su distancia también traer ejemplos tan destacados como el que nos acaba de presentar Pronaca y ayer en Esclay donde veo compañías comprometidas realmente con estos metidos de sostenibilidad diciendo y haciendo realmente finalmente para no emplear mucho más tiempo quería también presentar algo muy breve y es quizás muchos de ustedes ya lo conocen es que estamos sobregirados un sobregiro que tiene un costo casi que impagable un sobregiro que indica históricamente que hay una tendencia donde estamos consumiendo más de lo que deberíamos para conservar la sostenibilidad del planeta esta es una gráfica de una ONG que es el Global Put Print Network de acceso a un público por supuesto y ustedes ven un poco cómo se ha comportado históricamente el consumo a nivel global en la siguiente lámina por favor vemos un poco cómo es el caso de algunos países industrializados y otros de la región en el caso por ejemplo de la región vemos como Chile se acerca rápidamente a lo que podría ser un consumo por el que pudiera tener Alemania o España están viendo que prácticamente haciendo digamos el marco teórico de los recursos que se pueden renovar en el marco de un año que se pueden regenerar en el marco de un año prácticamente a nivel global el 28 de julio de este año ya nos consumimos todo lo que podríamos deberíamos consumir para el caso por ejemplo de Ecuador pues está creo que sobre noviembre y otros países que están más o menos en esas franjas pero simplemente esta es una señal para indicar que realmente el trabajo sobre temas digamos de la ecoeficiencia que son los temas que vamos a abordar hoy es un trabajo fundamental que va en dirección siguiente lámina por favor a una apuesta bien importante y es a trabajar sobre esos cuatro días sostenidos que tenemos la oportunidad de ir reversando poco a poco al 2050 y el 2050 ¿por qué? porque el 2050 es una meta que se ha puesto globalmente para que seamos carbono neutro todos bien por esto cierro aquí y comienzo a dar la palabra a Carlos Herrera del año gracias gracias Camilo ok gracias buenos días para todos un agradecimiento a la cámara de industrias y producción del Ecuador a los organizadores muy complacido estar con ustedes quería compartir un poco la experiencia colombiana en estos temas de coeficiencias y es un tema central les diría en primer término la ANDI es un gremio empresarial es el gremio más grande de Colombia manufactura medio energético agroindustria banca y otras cosas de esas ciudades les quería aquí resumir brevemente hablar sobre todo de algunos momentos en que estamos en primer lugar y creo que PROMACA fue una excelente exposición hacemos algo parecido en Colombia el tema de uso de recursos naturales quizás nos hemos preocupado mucho por la relación entre gobierno e industria estamos convencidos que una relación fluida con reglas con instrumentos acelera la llegada entonces tal y como nos ha gustado un poco el colega de PROMACA pues trabajamos en todo el tema de uso eficiente de recursos agua energía a la gestión de los residuos quizás los retos que hoy estamos viendo tienen que ver con extender eso a las cadenas de proveedores una empresa como PROMACA digamos tiene una gran experiencia tengo empresas muy parecidas aquí hay buena experiencia nosotros también las tenemos pero el reto que se plantean en las empresas es como logro que mi cadena de proveedores también lo tenga por eso trabajamos en proyectos como redes que han sido empresas grandes como las que están exponiendo acá que adoptan por decir en tu palabra a pequeñas similares empresas de sus proveedores para que también puedan transferirse las prácticas de uso eficiente del agua de cierre del ciclo de los residuos y tenemos solamente algunos métodos tenemos un proyecto de huella hídrica llevamos para tercera temporada que se trabaja con el gobierno suizo y que nos permite traer un instrumento que la hizo 14.046 para poder extender la gestión dentro de la cadena de valor con digamos muy buenos resultados es como un tema digamos que nos asocia mucho lo que ustedes hacen y en el cual somos muy parecidos donde tenemos un poco los énfasis es la segunda línea la gestión de los productos al final de su vida útil como les decía hemos y seguimos trabajando con retos dentro de los procesos productivos pero estamos mirando hacia atrás qué pasa que es un poco las cadenas de valor pero también hemos preguntado qué pasa hacia adelante qué pasa cuando un producto termina su vida útil y ese es el tema que nos hemos dedicado ahorita está haciendo la cuenta Camilo hace 15 años llevamos en esto no había hecho la cuenta sino hasta ahorita cuando nos estamos haciendo y el tercer tema que quiero contarles es un poco es cómo estamos pensando trabajar hacia el futuro o sea cuando uno frente yo soy el vicepresidente de desarrollo sostenible tengo 1500 empresas entonces tengo la misión de con las empresas construir esta agenda futuro voy a pasar al siguiente aprendió lo tengo yo soy el que lo tengo muestra a ver que no soy muy hábil ya listo entonces un poco el concepto que he estado manejando que ustedes también lo tienen acá pero de una manera muy institucional es el tema de responsabilidad este día al productor es qué pasa con un producto al final de la vida útil piensen esta mañana en sus baños están utilizando unos cosméticos qué pasa cuando ese cosmético termina su vida útil qué pasa cuando cambia el celular qué pasa cuando cambia la llanta en su carro qué pasa cuando el computador ya termina como su vida útil es un poco la pregunta que nos hemos hecho en Colombia y lo que pasa es que los productores tienen que responder por esos productos y es una ya que el panel habla de innovación eso nos toma más frentes quiero pasarla al siguiente diapositiva usted ve un resumen de lo que ha sido el marco legal e institucional que tenemos en Colombia entonces ya tenemos una experiencia interesante como André le contaría tenemos hemos revisado mucho lo que pasa en el mundo entonces tenemos primero una experiencia compleja hay empresas americanas de Estados Unidos muy avanzadas en el tema pero el gobierno no ha desarrollado el tema por el contrario los europeos lo han desarrollado mucho entonces tenemos problemas mientras las empresas europeas y algunas orientales nos presionan para que hagamos más otras empresas nos dicen pero por qué quieren hacer eso en Colombia cómo se les ocurre si no lo hemos hecho aquí en Estados Unidos entonces es problemático sin embargo lo que ustedes ven este es un recorrido rápido de las corrientes que logramos acuerdos regulatorios con el gobierno y ahorita le doy algunas cifras de lo que estamos recogiendo entonces va a ser rápidamente en 2007 creamos el programa que también está en la industria química del manejo de los envases de plaguicidas agrícolas luego en el 2010 creamos el programa de fármacos usados y vencidos que hace usted con un frasco con unas sustancias que no deben llegar al agua entonces hay que recogerlas luego creamos plaguicidas domésticos esas que usan para matar los ancudos luego creamos el programa de baterías de plomo ácido en el año 2012 creamos los programas todos con normas acordadas con el gobierno algunas normas las propusimos del estado privado el de llantas de carro luego el de pilas usadas lámparas usadas lámparas de mercurio computadores en 2017 ampliamos el programa de llantas a el tema de las llantas de moto y a la llanta fuera de carretera en 2018 creamos el primer programa en países de vía de desarrollo o en países emergentes como quieran llamar de envases y empaques siguiendo las líneas de la OCDE y ahorita en 2012 hace dos meses ampliamos todo el tema a toda la lista electrónicos 650 partidas o tipos de electrónicos pero yo hago unas cifras por ejemplo en baterías como ácido recono más del 90% de las baterías puestas en el mercado o sea es muy importante en estos programas que haya una relación entre lo que usted pone y la escala que recoge en el tema de llantas de carro llegamos ya al 60% de las llantas puestas del mercado en temas como computadores este año llegaremos al 50% de computadores e impresoras recogidas entonces esto plantea muchos retos retos como cómo hacer la gestión qué hace con los productos entonces también plantea grandes oportunidades realmente de inversión nosotros tenemos en Colombia un gran desarrollo en los últimos años de la infraestructura para procesar por ejemplo los computadores siempre siento que tenemos 3 o 4 empresas tenemos más de 50 dedicadas a desbastar los computadores aprovechar los circuitos exportamos materiales minas minerales que no hay minas en Colombia a partir de esto y ahorita tenemos retos como los plásticos que son difíciles de manejar el último programa que es muy grande es en base de empaques tenemos 310 empresas en general aquí hay 800 empresas en la asociación 1200 por fuera es un programa muy grande bajamos decenas de millones de dólares creo que hay en esto y pero más en base de empaques que es el último programa que creamos llevados años estamos en el 10% de papel, vidrio cartón, plástico y metal entonces estamos creciendo en eso es una oportunidad muy interesante quería traerles un poco de este esquema para no alargarme y voy a referirme solo a una parte de lo que trabajamos ustedes ven ahí cómo es el ciclo y dado el título del panel quiero mostrarles en el lado izquierdo arriba los productores son los obligados a hacer esto ¿por qué los productores? es un alineamiento de la OV de Naciones Unidas porque el productor es el único que puede determinar qué tipo de envase pone el productor es uno que puede determinar si hay varios plásticos juntos que después son casi imposibles de reciclar entonces por eso nosotros tenemos toda una línea grande de co-diseño cuando arrancamos como llegamos tarde nosotros además somos razonables de que llegamos tarde a esto consultamos unos cuatro trajimos programas europeos a Colombia y nos impresionó que la primera línea de trabajo era la innovación nosotros tenemos toda una gerencia en el programa de envases de empaques para trabajar en cómo mejorar los envases de empaques incluyendo cómo reducirlos el último tema este es un poco cómo Colombia genera gases de efecto invernadero yo creo que les puede pasar a ustedes algo parecido sé que es muy parecido ahora sí que pena que no se ve bien cómo es pero la mayoría de los gases de efecto invernadero en Colombia vienen de la agricultura y la deforestación y la ganadería es totalmente distinto al discurso que usted oye de la Unión Europea es energía claro nosotros aumentemos energía y residuos y procesos entonces el futuro o lo que estamos empezando a hacer en este momento es articular toda la estrategia digamos de economía circular de producción más limpia de coeficiencia con los propósitos de cambio climático buscando como somos sector empresarial oportunidad de negocios a partir de la reducción de los gases de efecto invernadero entonces temas como el aprovechamiento de residuos lo mostraba el señor de Pronaca creemos que nuestros países que son limpios en sus matrices energéticas podrían vender productos al mercado que reclama hoy bajos en carbono procesos productivos bajos en carbono cambiar las sustancias agotadoras de ozono podemos estar estamos trabajando en cadenas de valor circular también buscando ir hacia atrás para bajar la huella de carbono eficiencia energética tiene cantidad de temas costumbre sostenible un tema gigantesco movilidad sostenible otro tema inmenso de oportunidades y aprovechamiento técnico ya de emisiones fugitivas en petróleo y minería y obviamente al lado derecho un tema de sistema alimentario no sostenible entonces Camilo para resumir nosotros percibimos la economía circular la producción más limpia la ecoeficiencia como una oportunidad para tener nuevos consumos más prósperos generar empleo y generar nuevas oportunidades de negocios Carlos muchísimas gracias excelente presentación sobre todo esa articulación con el tema de campo climático y la oportunidad que tienen las empresas de agregar valor y generar ingresos adicionales digamos por la venta de servicios ambientales excelente le doy la palabra Gabriel subsecretario de agroindustria del ministerio de producción bueno muchísimas gracias buen día con todos y todas quisiera arrancar yo agradeciendo primero la invitación a nombre personal y también a nombre del ministro Julio José Prado para que el ministerio haya sido parte de esta iniciativa y que pueda estar hoy aquí compartiendo ideas en un espacio en el que nos pone a todos a hablar y a conversar sobre sostenibilidad sobre eficiencia sobre cómo podemos poner un granito de arena para ir cubriendo estas nuevas necesidades retos y desafíos que el mundo actual nos presenta hoy yo quiero hablarles un poco más en temas generales sobre la visión y sobre el rol que tiene el ministerio de producción comercio exterior inversiones y pesca referente a la producción sostenible y al fomento de la ecoeficiencia dentro del aparato del sector productivo por las atribuciones propias del ministerio nosotros trabajamos con sistemas complejos con redes amplias de actores que tienen diferentes intereses diferentes ambiciones diferentes recursos diferentes motivaciones y eso promueve o provoca que cada uno de ellos tome decisiones y aplique prácticas distintas prácticas que de una manera u otra afectan a los demás actores de la red y no necesariamente fueron tomadas pensando precisamente en esos impactos y el mundo hoy lo que nos presenta es un reto para que podamos ser más conscientes precisamente de que las decisiones de que las acciones que nosotros tomamos tienen efectos sobre alguien más y es ahí donde tenemos que empezar a repensar los modelos de producción sabiendo que la sostenibilidad se convierte en el eje fundamental para el desarrollo del ser humano y la guía más básica para el desarrollo de política pública y en este caso de la política productiva ¿cómo podemos llevar a sostener la producción para satisfacer las necesidades de la gente si no podemos ser eficientes en el uso de recursos por ejemplo si podemos generar más residuos de los que nuestro planeta puede aguantar como bien nos decía el moderador hay muchas voces ya que nos señalan que estamos utilizando más recursos de los que somos capaces de generar pero también hay otro problema nuestro planeta no tiene más espacio para colocar residuos ya no tenemos donde colocar nuestra basura y ahí es donde entra un nuevo concepto la economía circular ¿cómo pasamos de ese modelo de una economía lineal a una economía circular donde podemos generar valor a los residuos y que esto se convierta también en una garantía para que podamos tener un ambiente más sano y una sociedad más equitativa es responsabilidad de todos en este caso y siendo responsabilidad de todos lo que el ministerio promueve es que el diseño de la política pública no se haga exclusivamente desde el gobierno desde el sector público y por eso tenemos por ejemplo las iniciativas clúster hay 20 iniciativas que se han ido impulsando como parte del ministerio de producción y en cada una de ellas el eje de sostenibilidad siempre está en discusión y siempre es uno de los temas priorizados eso nos muestra que todos tenemos la misma necesidad y todos ya estamos hablando sobre el tema nos falta pasar a la acción ¿qué es lo que buscamos a través de las iniciativas clúster? que todos estos temas relevantes para la sociedad puedan ser puestos ya en la discusión y en la construcción de política pública y que parta también desde el mismo sector privado hay otros espacios porque la articulación no es solamente con el sector privado sino también sector público estamos construyendo y fortaleciendo el foro permanente de economía circular en el que va a haber una participación permanente de la sociedad civil y de la industria se ha constituido ya desde inicios o más bien dicho desde finales del año pasado un comité interinstitucional de bioeconomía sostenible en el que participan los ministerios del ambiente el ministerio de producción ministerio de agricultura la sociedad civil la academia la misma cámara es parte del comité y que es lo que precisamente buscamos es poder ir desarrollando todos estos mecanismos que nos permitan ir recorriendo el camino que Carlos ya nos mencionó en tal año desde el mismo sector privado se propuso tal cosa más adelante se propuso otra y más adelante se propuso otra y el gobierno va generando el entorno va generando el apoyo y el soporte para que eso realmente se pueda cumplir y ese es el rol que como ministerio y esa es la visión que hoy queremos darle al diseño de política pública y el diseño de la política productiva y comercial como les digo hay varios ejes que se están trabajando el tema de la coeficiencia es parte de la de la ley de economía circular incluso el reglamento está próximo ya a emitirse pero lo importante es que podamos ir generando estos espacios de diálogo de discusión para que la política no salga de arriba hacia abajo sino salga de abajo hacia arriba y que las buenas experiencias que hemos visto ya en varios países de la región o fuera de la región puedan ser un ejemplo y nos hagan que la curva de aprendizaje sea más corta también con esto dicho es en realidad un gusto para mí el poder estar aquí ir compartiendo ideas más adelante profundizaremos en ciertas iniciativas que se están desarrollando y principalmente muy entusiasmado de aprender también mucho de los colegas panelistas que con su gran experiencia estoy seguro que van a enriquecer el diálogo el día de hoy Muchísimas gracias señor presidente secretario sin duda está demostrado que el desarrollo de las políticas como bien menciona de abajo hacia arriba son las políticas digamos más efectivas las políticas que realmente se traducen en hechos yo creo que en la siguiente ronda te invitaría de pronto que nos contaras un poco más sobre el tema del foro de economía circular y en cuanto por su interés en algunas iniciativas que mencionas o de los ejes gracias ahora le doy el espacio a Juan Pablo Sotomayor presidente general de INPEC adelante muchas gracias Camilo buenos días con todos el día de hoy ¿me pasa la presentación? el día de hoy vamos a conversar sobre la impermeabilización un aporte a las ciudades y construcciones sostenibles en primer lugar quisiera un poquito plantear cuál es la problemática que vivimos a nivel mundial se resume básicamente en dos factores la sobrepoblación y el calentamiento global estos dos factores son los que han causado las mayores crisis tanto sociales ambientales y económicas de los últimos años tengamos claro que no tenemos los recursos suficientes para sostener el crecimiento poblacional hoy más de la mitad la población mundial vive en las grandes ciudades y la población actual del planeta está cerca de los 8 mil millones de personas las estimaciones para el año 2050 de que esa población llega a 10 mil millones de personas y eso quiere decir más o menos que 7 de cada 10 personas van a vivir en estas grandes ciudades según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente edificios y construcciones suman casi el 40% de las emisiones de CO2 de la atmósfera y solamente en el año 2019 9.95 gigatoneladas de CO2 fueron emitidas a la atmósfera por edificios y construcciones estos datos que les acabo de presentar realmente nos llaman la atención y nos llaman a actuar es el momento en el que todos pongamos realmente nuestros esfuerzos para hacer un cambio en este sentido como INTEQ hemos desarrollado nuestro propósito corporativo y nuestro concepto es cuidar nuestra casa en primer lugar cuidar la casa del alma que es nuestro cuerpo cuidar la casa del hogar que son las construcciones y cuidar la casa de todos que es del planeta las ciudades también están cambiando y en INTEQ estamos completamente alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU concretamente con la ODS número 11 que habla sobre ciudades y comunidades sostenibles y es en este punto donde que la impermeabilización y el aislamiento térmico de las edificaciones cobran gran relevancia ya que una edificación para que se transforme en sostenible tiene que tener un concepto de durabilidad o de perdurar en el tiempo y lo que hace la impermeabilización y el aislamiento es justamente darle esa durabilidad en el tiempo a las edificaciones por otro lado se pueden hablar ya de conceptos de eficiencia energética de que cuando una edificación está completamente protegida de las inclemencias del clima se pueden llegar a ahorrar hasta un 30% de su consumo eléctrico para climatizar este bien es por esta razón que en INTEQ tenemos un lema que dice si el clima te desafía INTEQ te protege y vamos dando pasos firmes hacia un futuro más sostenible somos una empresa con más de 40 años en el sector de la manufactura de productos asfálticos para la construcción y la vialidad tenemos la planta de modificación de asfalto más moderna y tecnificada de la costa pacífico de Latinoamérica al día de hoy empleamos a más de 100 personas directamente y más de 500 personas indirectamente desde hace más de 20 años exportamos nuestros productos a las principales plazas de Latinoamérica y desde el año 2022 empezamos a exportar a los Estados Unidos hemos desarrollado el Centro de Investigación de Materiales INTEQ un laboratorio de alta tecnología no solamente para el control de calidad de nuestros productos y desarrollo de nuestros productos sino para colaborar con otras industrias en el desarrollo de productos en la colaboración con universidades también en programas académicos privados parte de la sostenibilidad de nuestra empresa radica en la calidad y nosotros como INTEQ Echoba del Ecuador fuimos una de las primeras empresas en el Ecuador en certificar con la ISO 9001 la cual todavía la seguimos manteniendo hasta el día de hoy y creemos que este principio de tener los procesos normados y bien estructurados es un principio de sostenibilidad de negocios adicionalmente nuestros productos también cumplen con normativas nacionales como es la normativa INEN y también tenemos productos con normativas internacionales como es la UL Certified y Miami-Dade County nuestros avances hacen una producción más limpia como les acabo de mencionar nuestra principal materia prima es del asfalto y hay que entender que el asfalto es el residuo de la refinación del petróleo entonces nosotros desde INTEQ lo que hacemos es tomar un residuo para incorporarlo nuevamente en nuestro proceso productivo agregarle mucho valor y transformarle en un material que cumple certificaciones y normativas internacionales para la construcción entonces en ese sentido estamos realmente entrando mucho en el reciclaje de economía circular en nuestro negocio hemos desarrollado también lo que son emulsiones y asfaltos viales muy amigables con el medio ambiente tal vez si es que haya algún ingeniero civil aquí en el medio sabrá que los asfaltos para las vías normalmente utilizan solventes solventes químicos concretamente diésel para poder ser aplicados nosotros hemos desarrollado productos en base a agua entonces en este sentido cuando son instalados o aplicados los productos en su proceso de evaporación o de absorción a la tierra no estamos enviando ningún solvente sino que es agua que no ocasiona mayores problemas bueno volviendo un poco a la anterior desde así ya algunos años atrás somos los proveedores principales del asfalto vial para parques nacionales concretamente la Reserva Nacional Galápagos es una de las principales zonas donde que mayores kilómetros tenemos instalado un asfalto ecológico con mucho orgullo podemos decir que año a año nuestra empresa también va incorporando más género a nuestra organización y más tolerancia también a nuestra organización y creemos que ese también es un pilar fundamental de la sostenibilidad de nuestro negocio el año pasado justamente fuimos certificados como un great place to work y también nos hace muy felices y orgullosos de poder mostrar esta certificación un proyecto también de ecoeficiencia y de eficiencia energética que lo hemos desarrollado y empezó a funcionar hace apenas unas pocas semanas fue justamente la implantación de una planta fotovoltaica en toda nuestra cubierta en la planta industrial es una cubierta de cerca de cuatro mil metros cuadrados la cual tiene cerca de mil paneles solares en la que estamos generando cerca de seiscientos kilovatios en su hora pico son setecientos mil kilovatios año lo que vamos a generar y esto nos da un consumo de un noventa y dos por ciento de toda la energía eléctrica que consumimos y nos va a ayudar también a reducir en un trescientos treinta toneladas aproximadamente de CO2 queremos promover también hacia el mercado lo que son las cubiertas ecológicas hablamos de intermeabilización pero además la cubierta también puede generar eficiencia energética puede generar absorción de CO2 y puede generar también la recuperación de las aguas lluvias en este sentido el llamado que les hacemos a todos es que se unan a nuestro propósito y que todos cuidemos nuestra casa muchas gracias muchas gracias Juan Pablo importantísimo digamos la actuación de y ya señalabas tú en las primeras láminas el foco en la ciudad en América Latina más o menos el ochenta por ciento de la población que está en las ciudades cuando ustedes recorren digamos todo el fondeo verde que a nivel internacional y muchos programas que se desarrollan están allí están en la ciudad hoy en día del desarrollo de ciudades sostenibles de ciudades digamos con bajos niveles de emisiones de CO2 ciudades resilientes o sea que la apuesta está en dirección a lo que se necesita bien ahora le doy el paso a Lorena Luna jefe de medio ambiente y sostenibilidad de Tesalio gracias hola como están todos muy buenos días me es súper grato estar aquí y poder compartir con todos ustedes cómo van los brochazos estos son brochazos de acciones que viene dando Tesalio CBC como una empresa comprometida quisiera haber preparado una serie de indicadores y maravillas pero yo quise venir desde lo básico desde hablar de cómo podemos aplicar producción más limpia en nuestras instalaciones de producción porque la producción más limpia es una herramienta preventiva de gestión ambiental que tiene mucho tiempo atrás y que es de las más sencillas de aplicar y que a veces por esperar una aprobación de un CAPEX o de más proyectos nos podemos quedar paralizados este es un ejemplo de cómo podemos ir aplicando pequeños modelos de ahorro sea de agua cartón y materiales que les quiero mostrar pero desde una gestión preventiva como les decía es súper 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 antiguo el uso de mecanismos de producción más limpia como una herramienta de gestión y les traigo tres casos que hemos aplicado para agua cartón y diseño de empaque en nuestras plantas que tenemos cinco plantas en Ecuador estamos en Machachi Guayaquil Machala Cuenca Milagro en algunas de nuestras plantas aplicamos lo que sería la recuperación de agua la recuperación de agua de procesos de renseado recuperación de agua asumatizada ustedes saben que para tratamiento de agua y producción de material evidentemente hay un rechazo de ósmosis que no siempre es aprovechado entonces nosotros invertimos y aplicamos tecnología que nos permite hoy por hoy centralizar un volumen importante de agua se habla de cerca de 19.000 metros cúbicos en lo que va del 2022 que nos ha generado esta iniciativa de agua pequeñas inversiones y lo más bonito de esto es que estos proyectos salen de nuestros colaboradores es la iniciativa de decir ¿saben qué? acá podemos ahorrar mover cambiar el siguiente ejemplo es muchísimo más más fácil de presentarlo que es en líneas de producción los colaboradores decían hey aquí tenemos unas cajas unas cajas donde ya sacamos la materia prima y podemos reutilizarlas para el paletizado nosotros cuando producimos empacamos las botellas las unidades de producción y se usan capas de cartón como layers lo que optamos en unas plantas en unas líneas de producción específica la segla y tejlon fue usar esos cartones que ya venían y que caso contrario hubieran sido enviados o revendidos como sus productos cosas muy básicas muy sencillas además también nos cuestionamos la cantidad de cartón que se estaba usando y sus dimensiones a veces nos mantenemos en el día a día y no podemos apreciar estas oportunidades de optimización pasamos de capas de cartón de 1 por 1,20 a capas de 1 por 90 nada casi que poco poco casi nada visible pero esto supone un ahorro de toneladas de cartón en esos espacios entonces si se fijan yo vengo a contarles ejemplos bastante sencillos de cómo estas acciones se han podido ir implementando en el caso del ahorro de plástico algo que ha venido ocurriendo con el mercado y la tendencia del consumidor es a tener mayor consumo de presentaciones individuales entonces ¿qué pasa? nuestro volumen de producción comparado con año anterior creció cerca de un 28% que no es poco porque tenemos yo creo que es post-covid ya nadie en sus reuniones sirve de una botella grande y reparte se tienen las presentaciones individuales entonces parte de eso a nosotros nos supone un incremento de producción pero ¿qué pasó? con acciones como aligeramiento de tapas y aligeramiento del gramaje de nuestras botellas un ejemplo específico botellas de 3.30 ml que tenían gramajes de cerca de 17 gramos hoy migraron a 15 en presentaciones más grandes otro ejemplo de 43 migrar a 41 tenemos un consumo menor de alrededor de un 12% versus un año anterior en caso de resinas plásticas nuevamente es esta constante búsqueda de oportunidades para reducir nuestra presión sobre el consumo de material entonces ya como para para ir pasando al INPE y concretando cuáles fueron los resultados de nuestras acciones claro tendremos cerca de 19.000 metros cúbicos de agua solo por el ejemplo de los tanques que le comenté que es lo que una familia promedio en Quito usaría cerca de 915 familias de Quito usarían en un año nosotros lo hemos ahorrado en lo que va de 20 22 con esa acción pequeña y con el tema del cartón son me quedo chiquita con los otros números 4.5 toneladas de CO2 equivalente que se ahorraron ojo estas son aplicaciones específicas en determinadas líneas de producción o proyectos pequeños y en paralelo otra forma de medirlo siempre son los retornos económicos que tienen estos proyectos y el número es nada más y nada menos que 135 mil dólares al año lo que es lo que suponen estas pequeñas acciones tomados son solo 3 modelos pequeños o mi otra forma de verlo que pueden ser 13 millones 420 centavos ¿por qué lo conté en centavos? porque para la economía de la industria y el hogar cada centavo cuenta para nuestro ecosistema y casa común también cada acción cuenta entonces yo lo veo en millones eso es lo que quería compartirles y los dejo con una foto de nuestra planta machachi muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad es que un ejemplo como esto será lo pongo así en esos términos impensable hace 10 o 15 años porque una de las principales barreras eran los costos oye es que moverme de manera limpia moverme de manera coeficiente me va a incrementar los costos voy a perder participación de mercado etcétera pero este es un lindo ejemplo donde dicen que realmente paga ser coeficiente paga tener producción limpia y eso tiene digamos esas dos dimensiones al interior de la empresa pues sencillamente hay mucha más competitividad y sobre todo también digamos el impacto ambiental se reduce sustancialmente gracias Lorena muy amable bueno con nosotros aquí a mi derecha me acompaña Heda Naranjo que es la gerente de sustentabilidad Tetra Pak creo que aquí absolutamente nadie puede decir yo nunca he consumido un producto consumido en Tetra Pak adelante Heda listo bueno muchas gracias por la invitación estoy muy contenta de compartir con ustedes ahora y la idea es contarles la experiencia un poco les voy a dar un contexto de cómo funciona Tetra Pak en el mundo y lo que hemos aplicado aquí en Ecuador bueno para los que no conocen la empresa nosotros somos una empresa sueca que está presente en 160 países del mundo seguimos siendo líderes en proveer soluciones de envasado y de procesamiento de alimentos entonces básicamente eso es lo que a lo que Tetra Pak se dedica por favor podríamos pasar el slide no bueno a nivel general Tetra Pak trabaja en todo el ciclo de vida del envase cuando hablamos de todo el ciclo de vida del envase nosotros hablamos desde la materia prima desde la concepción del diseño del envase y en toda digamos el ciclo este que les estoy comentando Tetra Pak tiene soluciones que impactan menos al ambiente que son mucho más amigables en todo sentido por ejemplo los bosques de donde previene la materia prima que como ustedes saben es el 75% de los envases viene de bosques que son tratados de una manera responsable y que son certificados es decir tenemos la certificación FSC luego nuestras plantas de producción del material de envase que no tenemos en todo el mundo por temas de eficiencia están en ciertos países del mundo por ejemplo los envases que recibimos nosotros en Ecuador vienen de Brasil de la planta de Brasil ya vienen listos para envasar en estas plantas nosotros enfocamos tenemos los procedimientos de mejora continua y por ejemplo todos los residuos que generan estas plantas de producción de envases son reciclados siempre estamos mejorando todo lo que son los consumos energéticos los consumos de agua en el transporte gracias al ecodiseño que tiene el envase es muy es muy eficiente ya que por ejemplo ustedes cuando transportan algún producto líquido digamos en un envase de Tetra Pak están transportando 95% de producto y únicamente un 5% de material de envase entonces esto hace que existan muchos ahorros dentro de la cadena de distribución y todo otra de las cosas en las que nos enfocamos es en dar apoyo a nuestros clientes como hacemos esto siempre estamos pendientes de hacerles conocer todo lo que Tetra Pak puede ofrecer para mejorar todo lo que es la productividad todo lo que es mejorar el impacto ambiental que puedan dejar entonces trabajamos en la mano con nuestros clientes otra de las responsabilidades que tenemos es qué pasa con los envases luego de haber sido consumidos o sea que ese es el tema que nos tiene aquí es cómo cerramos el círculo cómo generamos una verdadera economía circular entonces a nosotros como Ecuador nos aplica más el hecho de que qué está pasando con los envases consumidos eso es lo que yo quería comentarles más el día de hoy bueno nosotros tenemos una estrategia clara una ruta marcada clara de cómo trabajamos en todos los países no únicamente en Ecuador pero la idea principal es trabajar buscar recicladores buscar industrias que quieran reciclar los envases de Tetra Pak hacemos inversiones en Ecuador hemos hecho unas inversiones en aproximadamente nueve años de un millón de dólares para buscar soluciones y que se aproveche esta materia prima que se genera luego de haber utilizado el envase otra de las cosas que nosotros hacemos es trabajar muy de la mano con los recicladores de base trabajamos con todo lo que es asociaciones de municipios asociaciones que hacen todo lo que es la recolección del material de envase entonces lo que hacemos es dar capacitaciones estamos también trabajando de la mano por ejemplo ahora una de las principales alianzas que tenemos es con la RENAREC que es una de las más grandes del país que cuenta con aproximadamente 55 asociaciones y las personas que son como 1500 familias que se dedican a esto del reciclaje otra de las cosas que tenemos que trabajar y es muy indispensable es en concientizar al consumidor es decir contarle al consumidor involucrarle al consumidor en todas estas acciones es decir bueno hay que ser consciente como comentaban anteriormente nuestros compañeros aquí decían esto es una responsabilidad de todos es decir todos tenemos que estar conscientes del impacto y todo lo que se está generando en el ambiente ahora por lo tanto es responsabilidad de todos nosotros actualmente en Ecuador ya tenemos seis plantas que procesan el material de envase estas plantas durante diez años se ha logrado desarrollar estas plantas iniciamos con una planta pequeña que es en casa que está al sur de Quito ellos aprovechan todo lo que es el cartón luego tenemos ecoaplastic que utiliza el polialuminio es decir bueno les voy a contar un poquito cómo se reciclan los envases reciclar un envase de petrapaque es facilísimo si ustedes le meten en un tanque con acumulación veinte minutos y se separan las plantas entonces por un lado se obtiene todo lo que es la fibra y por otro lado el polialuminio que se convierte en dos materias primas muy aprovechables para cualquier otra industria entonces ecoaplastic utiliza todo lo que es el digamos este polialuminio el 25% hace techos hace casas hace pisos hace una serie de cosas que ustedes posiblemente ya las han visto en el mercado luego tenemos otra alianza con SurPapel este es un grupo que está que tiene también una papelera grande en Guayaquil que se llama Procarsa ellos también ellos desarrollaron una solución para que con todo el scrap que ellos producen o sea todos los residuos de haber hecho su proceso para recuperar el cartón se mezcla con el 50% de envases de trabajo completos post-consumo y se genera una madera plástica entonces esa es otra de las soluciones cartopel una de las más grandes papeleras del país también aprovecha para cartones que otra vez vuelven a ingresar por ejemplo varios de nuestros clientes compran el mismo cartón es decir ahí se demuestra una vez más la economía circular de los envases tenemos una nueva alianza con MOLPAC MOLPAC es una multinacional que también se encuentra en algunos países de Latinoamérica y con eso se está fabricando las cajas del puerto o sea las cajas aprovechan todo lo que es y algo interesante es que ellos valoran tanto el material que la fibra que se obtiene del reciclaje que cada vez dentro de su formulación están vendiendo más envases de Tetra Pak porque eso les da una mejor resistencia a estas cartas tenemos Absorbelza que ellos básicamente producen lo que es de limpión y asumir no sé si lo han visto en el mercado y por último tenemos Bunky no sé si es que alguno de ustedes lo vio nosotros hicimos un lanzamiento de las suelas de los zapatos que incorporan o que contienen envases de Tetra Pak reciclados un 15% de la suela es que beneficios tiene esto primero que bueno es estamos buscando esos consumidores conscientes que quieran cada vez más consumir productos que sean responsables con el ambiente entonces esta es una nueva alianza es el primer desarrollo de Tetra Pak en el mundo por eso estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho en Ecuador realmente y entonces por eso es que era importante comentarles a ustedes estas acciones que estamos haciendo perdón otra vez se regresó a ver bueno aquí un poco lo que les comentaba también trabajamos de la mano con los municipios básicamente para impulsar todo cualquier acción que a nosotros que se abra una puerta digamos para poder alguna acción para recuperar más envases nosotros siempre estamos ahí ayudando aportando interviniendo dándoles soporte entendemos que la municipalidad posiblemente no cuenta con muchos recursos pero nosotros parte de la estrategia de Tetra Pak es dar apoyo para que esto se logren los países entonces por ejemplo en este caso hemos dado fundas hemos dado capacitaciones hemos dado una serie de cosas para que se logren recuperar más envases hacemos campañas en escuelas Tetra Pak otro de lo que provee Tetra Pak es el desayuno escolar ya somos más de 60 países en el mundo nosotros entregamos lo que es alimentación escolar para las escuelas entonces es importantísimo sembrar esta conciencia de reciclaje en los niños entonces hemos hecho campañas para poder recuperar estos envases y actualmente si se están recuperando es complicado de las acciones más difíciles que hemos hecho pero que se logra y cada día se logra más esta es bueno esta es una tecnología la tecnología que les comentaba de su papel es decir esta tecnología cuál es la idea de la empresa es luego proveer vivienda popular que salga a un costo mucho más económico entonces esta solución es una excelente o sea el material está muy bien valorado y continuamos con este proceso en el país estamos orgullosos de pertenecer al proyecto Gira que este aparte de ser un incentivo para los consumidores y una solución para donde poder llevarlos todos los materiales es un apoyo para que el consumidor cada vez se dé más cuenta de la importancia del reciclaje entonces ya estamos tres años trabajando en conjunto por ellos estas son algunas de las aplicaciones para que ustedes pueden ver que se hacen con los envases de tetrapac reciclados realmente a diferencia de lo que muchas personas piensan los materiales que se obtienen son de excelente calidad compiten con cualquier otro material como ustedes pueden ver aquí realmente son cosas que se han desarrollado otra cosa que solo se ha desarrollado en Ecuador es la fibra de poli aluminio esta fibra de poli aluminio inclusive la BBC vino hizo un documental porque fue una solución increíble que está aparte no solo es el reciclaje en sí del aprovechamiento de la materia prima sino lo que implica también atrás es decir todas las fuentes de trabajo que se generan todos los adelantos que puedan haber por ejemplo nosotros tenemos el artesano que está haciendo todo eso que ustedes ven antes este tipo de muebles solo venían importados que era el rantán en cambio ahora se está haciendo aquí en el Ecuador entonces realmente es un orgullo que se pueda lograr este tipo de materiales aquí en el país bueno otra cosa es que estamos orgullosos aquí en Ecuador es que nosotros somos el tercer país que más recicla envases de tetrapak en América estamos reciclando el 25% de todo lo que de todo el consumo de envases de cartón en el país y la idea es continuar creciendo o sea la idea y el compromiso que tenemos con el tetrapak es continuar que cada día se recicle un envase más y que no vayan a parar al reglino sanitario entonces eso es lo que yo les quería contar y les agradezco realmente por la invitación excelente muchas gracias ustedes no se imaginan lo que significa diseñar un empaque que conserve las cualidades organolépticas del producto desde que sale de la planta industrial hasta que llega al consumidor es un esfuerzo de investigación enorme uno dice yo me tomo un yogur me tomo un vaso de leche y listo no o sea no solo hasta que llegue sino también que cuando se almacena en la nevera conserve todavía las demás condiciones ese doble esfuerzo de preservar el producto y además volverlo sostenible realmente tiene mucho mérito es la necesidad bien ok a nosotros también nos toca ser ecoeficientes con el tiempo la metodología digamos del panel tenía dos rondas de preguntas yo voy a ser una sola o sea que amigos panelistas los invito a que la aprovechen porque me parece muy importante que el público pueda participar pienso que es mucho de la esencia del Sostenible Challenge que realmente podamos tener preguntas del público presente del público virtual a quienes los invitamos que desde ya las invito a formular bien tenía una pregunta para el ministerio ya voy a pues a seguir en el mismo orden pero a que Carlos a Lorena a Heda y a Juan Pablo les pregunto en esta digamos trayectoria que es moverse en el tema de la coeficiencia de la economía circular de la producción más limpia cuáles han sido digamos las principales barreras y retos que han tenido entonces esa es la pregunta para digamos todos cuatro para Gabriel como le he mencionado antes no sé si podrías mencionar alguna de las iniciativas un poco sobre el foro de economía circular sobre los ejes temáticos entonces si quieres arrancas tú como ministerio y luego le damos la palabra a Carlos en ese sentido gracias claro Camilo con gusto a ver en la lógica que habíamos hablado antes el ministerio de producción por sus características propias por sus atribuciones competencias tiene un enfoque mucho hacia la parte económica hacia la parte productiva y tal vez el rol más importante en este punto es cómo logramos llevar a una convergencia dos conceptos que tradicionalmente pueden haberse visto como antagónicos la productividad y la sostenibilidad y el caso de Tesalia ya nos mostraba que la sostenibilidad no es antagónico para nada es un camino para ser más productivos para ser más competitivos y en esta línea y hace algunos años el ministerio de producción no no años hace algún tiempo el ministerio de producción ha venido impulsando lo que llamamos acuerdos de producción más limpio que son básicamente compromisos voluntarios de las empresas para participar con el ministerio un compromiso evidentemente con la institución pero también con ellos mismos para participar en procesos sistemáticos estructurados de evaluación de sus procesos productivos de una identificación de brechas de una priorización y ejecución de estas oportunidades de mejor hasta el momento se ha trabajado con dos sectores industriales el de alimentos y la industria de madera 11 empresas en el primer caso 4 empresas en el segundo en total estas 15 empresas yéndonos a la parte económica netamente han tenido ahorros de más o menos 2 millones de dólares al año esto de donde de una reducción en el consumo de energía eléctrica de combustibles fósiles agua y algunas materias primas e insumos como lo han hecho como Tesalía nos dijo con modificaciones con incluso cambios tecnológicos con capacitación del personal con rediseño de los productos rediseño de los procesos es decir con acciones que están netamente a la interna de la empresa o sea están bajo su control pero esto bueno llevándole un tema de números pero esto además de generar un beneficio para la empresa también tiene un beneficio para la sociedad estos ahorros han sido también el equivalente a 60 mil toneladas métricas de CO2 equivalente que no se han emitido a la atmósfera o lo que significaría 20 mil vehículos fuera de circulación por un año entonces esto claramente nos muestra que la sostenibilidad que la ecoeficiencia es un camino para ser más productivos y para generar beneficios a la sociedad en su conjunto ahora ¿cómo pasamos de estas actividades que tienen un alto impacto pero bajo alcance por el final he trabajado con 15 empresas ¿cómo hacemos para que eso pase a tener impacto pero un alto alcance? y ahí es donde entra el rol de la política pública y es donde empezamos a trabajar en este momento o sea decimos ¿qué es lo que queremos hacer? bueno ya tenemos hace un año la ley de economía circular que tiene varios ejes en el artículo 3 nos establece los principios dentro de eso está la producción más limpia y la eficiencia energética como uno de los principios del ecodiseño la reducción de residuos el aprovechamiento y valorización de residuos son también parte de los principios de la ley y el objetivo es empezar a marcar la cancha pero una vez que marcamos la cancha debemos empezar a trabajar estrategias y ahí es donde lo que yo hablaba hace un momento tenemos que hacerlo de manera participativa y colaborativa el estado no puede decirle a la industria esto tienes que hacer tiene que ser la industria la que pueda ir definiendo de acuerdo al entorno que el país le presenta puede ir definiendo sus propias actividades porque como hemos visto los beneficios si bien son para la sociedad también son para la empresa entonces es un tema fundamental que hay que tener en cuenta el estado los diferentes ministerios empiezan a empujar a impulsar este tipo de iniciativas pequeñas pero para mostrar un punto para demostrar una hipótesis la sostenibilidad y la productividad van de la mano si está demostrado que es así entonces hay que trabajar en terminar de marcar la cancha en ir definiendo cuáles son cuál es el camino que como país queremos transitar sabemos hacia dónde se mueve el mundo hay voces claras la Unión Europea ya ha emitido el Pacto Verde Europeo Estados Unidos incluso China ya han hecho manifestaciones expresas de ir hacia un tema de una economía neutral carbono neutro entonces no es que nosotros estamos fuera nosotros nos afecta como consumidores y nos afecta como proveedores y ando nuevamente a un punto productivo económico en las competencias del Ministerio de Producción bueno en este camino yo no quisiera dejar de lado también el rol de la cooperación internacional y como el Ministerio ha tratado de juntar muchas iniciativas para poder impulsar esto por ejemplo lo que mencionaba del foro permanente de economía circular nació en la construcción del libro blanco y la estrategia de economía circular que fue el segundo paso partimos de primero la firma de un pacto nacional por economía circular el siguiente paso fue la creación del libro blanco y la estrategia el siguiente paso fue la emisión de la ley vamos por el reglamento y así se van desarrollando ciertos instrumentos que nos digan hacia donde nos movemos en la construcción del libro blanco y la estrategia la cooperación alemana GIZ fue fundamental ahora el fondo italo ecuatoriano está financiando precisamente el fortalecimiento del foro permanente de economía circular empezado en Quito arrancó como un proceso un poco más de discusión y de formación que la sociedad en general empiece a entender lo que es economía circular que se empiece a hablar sobre el tema y lo siguiente es ya empezar a discutir políticas sobre eso y además estamos tratando de descentralizar la iniciativa ha iniciado en Quito pero con el mismo proyecto financiado por el fondo italo ecuatoriano se está trabajando ya en seis provincias en estas seis provincias se está trabajando con los gobiernos autónomos para que se empiece también a desarrollar normativa local que favorezca la economía circular y por otro lado esta lógica de los acuerdos de producción más limpia trabajarlo con empresas de menor escala se ha iniciado el proceso con 60 MIPIMES en estas seis provincias entonces como digo son esfuerzos que el Estado va haciendo para ir demostrando que la sostenibilidad que la ecoeficiencia es un buen camino hacia la productividad hacia la competitividad hay bueno varios otros esfuerzos que se están haciendo como decía está la cooperación alemana la Unión Europea está apoyando ahora en el desarrollo de una plataforma comercial una especie de marketplace para poder hacer un tema de comercialización de biomasa porque el residuo de uno puede ser la materia prima de otro pero normalmente no sabemos dónde está entonces estamos tratando de consolidar esa oferta de biomasa para poder ponerla en valor y que se convierta también en una opción económica para el país bueno como les digo hay varias iniciativas el Estado trata de empujarlas aprovechar todos los recursos que tiene a la mano pero lo importante es ir generando estos espacios para tener un mayor involucramiento con el sector privado con la sociedad civil con la academia hace un momento les mencioné el tema del comité de bioeconomía sostenible ahí participa ya la academia hay un representante la academia que es un miembro permanente la CIP es un miembro permanente están representantes de sociedad civil los tres ministerios aparte se suscribió un acuerdo interministerial en el que también agregamos al ministerio de trabajo y a la CENESIT para poder fomentar por un lado empleo verde y por otro lado investigación e innovación en temas de sostenibilidad y economía entonces estamos tratando de mover los espacios desde el ámbito de política pública para que el sector productivo tenga las condiciones para empezar a trabajar ya de manera espontánea gracias subsecretario y felicitaciones eso demuestra porque son el tercer país en América Latina que está reciclando de verdad que felicitaciones bueno Camilo tenemos muchísimas dificultades para tocar tres brevemente sí que del pasado del presente y del futuro una muy compleja es que logremos alinear los proyectos de sustabilidad con los proyectos del negocio y el reflejo más claro es que muchos de los temas de sustabilidad se manejan a nivel de un grupo ambiental de un grupo de sustabilidad de un grupo pero no llega a permear la estrategia del negocio entonces eso limita me parece muy interesante las presentaciones de acá el amigo de él como es el gerente no siempre pasa es una gran limitación el segundo tema es también recurrente muchos de los problemas que se mueven en Colombia son los mercados para los productos digamos que queremos que dejen de ser residuos pero el mercado no tiene suficiente desarrollo hay problemas de escala hay problemas de tecnología hay problemas de competencia hay muchas complejidades para que realmente usted diga la economía circular a escala puede funcionar de esta manera y un tercero que nos ha quedado a todos es la competencia leal que tenemos de cantidades de jugadores que no lo hacen inclusive empresas formales que no se vinculan a lo que toca hacer pero también un grupo grandísimo de informales que decepcionan a muchos competidores que lo quieran hacer bien porque en todo caso esto va a hacer gracias Carlos sin duda sin duda o sea nuestras economías las tasas no solo de desempleo sino las tasas digamos de economía informal son altísimas o sea que el reto es todavía mayor para los empresarios que quieren hacer las cosas bien yo aquí voy a hacer un pequeño cambio con la avenida de Juan Pablo genera a la equidad de género entonces vamos a dar la palabra a Lorena y luego adelante perfecto yo me quedé dándole vuelta al desafío y hay algo súper 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 grande con el que lidiamos muchas empresas de consumo masivo que es la retornabilidad del mercado yo siento que ese es uno de los principales y más grandes desafíos que tenemos en miras hacia el futuro y hoy cual estamos enfrentando un poco es incursionar en procesos de retornabilidad y nos vamos a y nos hemos metido a ese mundo y sabemos que tiene muchísima oportunidad desde nuestra desde las marcas que nosotros elaboramos voy a hacer una pauta comercial que sale está con Pepsi tiene el agua que sale y nosotras estamos ya hemos hecho inversiones para poder incursionar en presentación vidrio o sea traer más vidrio de aquel material nuevamente suena y en economía circular pasa mucho que resulta ser la respuesta más básica o más sencilla volver al vidrio eso es una parte y por otro lado hemos desarrollado una innovación con RECO y cual es el desafío la educación al consumidor nosotros tenemos un producto que hoy es la misma botella PET que uno puede comprar en la tienda y la devuelve después y esto genera pues un beneficio económico al momento de la recompra por ejemplo eso hoy ya tiene no más de un año pero falta todavía esa difusión y es ese chip del consumidor el que para nosotros hoy representa un desafío sumado a la recuperación de material de mercado gracias sin duda el tema de la educación del consumidor es clave y sobre todo invitar al consumidor a que tome decisiones inteligentes lo que se ve hoy en día y es muy importante digamos muy esperanzador es que ya el consumidor no se conforma solo con la calidad de productos sino que está mirando detrás oiga este producto realmente se tiene unas condiciones de empleo dignas realmente es un producto que es amigable con el medio ambiente es un producto eficiente etc entonces cada día digamos de alguna manera los consumidores tienen elecciones y el reto por supuesto es que digamos ese tipo de elecciones se hagan en las grandes masas y digamos a unas condiciones económicas atractivas muy bien gracias Edna cuéntanos un poco de experiencias y bueno a pesar de como comentaba nuestro amigo del ministerio de producción ya existe una ley de economía circular y que ya está en un proceso de reglamentación yo pienso que deberíamos ir un poco un paso más allá entonces cuál es este paso más allá involucrar al consumidor involucrar a las municipalidades es decir debería existir ya en el país una ley de recolección diferenciada y de separación en la fuente porque es cierto es una responsabilidad de todos todos estamos en la obligación de poner un grano de arena porque hay gente que no o sea como no tienes la obligación el consumidor entonces no se para pone todo en un mismo en un mismo tacho digamos entonces ahí es mucho más difícil aprovechar este residuo que realmente no es una basura sino es una materia prima entonces yo creo que eso sería el mayor reto que yo quisiera que exista allá en el país esta solución o que se piense en eso muchas gracias sin duda ahí el reto Juan Pablo bueno en nuestro caso principalmente creo que como lo mencionó Carlos justamente esas barreras están un poco en la cultura de negocios que se ha ido construyendo y un poco en los tabús que se van creando entre los proyectos sostenibles o ambientales versus los proyectos rentables entonces yo creo que es importante que entendamos que la sostenibilidad tiene un concepto básico que es que sea económicamente rentable socialmente amigable y ambientalmente responsable entonces por lo general nuestras culturas empresariales están muy alineadas a la rentabilidad y a los números y a veces el incorporar proyectos sociales y ambientales todavía resultan difíciles de venderse y ahí es cuando justamente necesitamos mucho yo creo que el apoyo del gobierno de las entidades públicas para poder justamente hacerlas más fáciles de vender dentro de la empresa y que sean más fáciles de aplicar también hacia adelante muchísimas gracias gracias Juan Pablo tenemos digamos un número de preguntas interesantes pues por temas de tiempo vamos a acotarlas yo le doy la palabra ahora a nuestra presentadora para que por lo menos nos escoja dos preguntas las que hay hecho perfecto Camilo muchísimas gracias sí justamente llegaron dos preguntas a través de la transmisión virtual que tenemos y la primera pregunta es para Carlos Herrera de Andy y dice la gestión que tiene como cámara incluir a las dos mil empresas de proyectos sostenibles tienen relación también con el gobierno o es solo gestión independiente del sector privado tiene una articulación con el gobierno y uno de los problemas que nos planteamos gracias por la pregunta es la escala de la de las soluciones obviamente tenemos proyectos pequeños entonces lo que hicimos fue un acuerdo por decirlo entre comillas pero el gobierno reguló las diez corrientes llegamos a un consenso por decirlo el gobierno no le gustaría esta palabra de consenso de las normas pero un acuerdo sobre la gradualidad las metas son elevadas y con base en esto ya pudimos montar programas obligatorios hoy en día tenemos un reto grande de bajar las municipalidades para hacer programas regionales pero trabajamos con el tiempo con el gobierno en desarrollos permanentes para hacer mucho más transparente la recolección y también estamos explorando algunas opciones de líneas de incentivos en temas que promuevan mejores prácticas perfecto muchísimas gracias Carlos y tenemos una última pregunta que llegó justamente a través de la transmisión virtual que tenemos y esta es para Juan Pablo Sotomayor el laboratorio de desarrollo de tecnología propia lo tienen en Ecuador o en el extranjero y qué tiempo les tomó desarrollar la solución basada en agua gracias por la pregunta el laboratorio lo tenemos en el Ecuador realmente toda nuestra producción y todo el centro de investigación está aquí en Ecuador en el sector del IGA aquí en la provincia de Pichinche en Pito y el desarrollo de las denunciones asfálticas del base a agua esto nosotros empezamos a hacerlo desde el año 1993 de hecho fuimos los pioneros en el Ecuador en utilizar este tipo de tecnología esto ya se lo venía utilizando en otros países más avanzados desde hace años atrás pero en el Ecuador arrancamos nosotros desde el año 93 hoy por hoy ya hay varias empresas de realidad que han incorporado estos procesos pero en el Ecuador como tal se la viene utilizando desde el año 93 y nosotros lo que sí podemos decir que hasta la fecha de hoy o sea que han pasado casi 30 años seguimos desarrollando tecnologías que no solamente van ligadas al uso del agua sino a darle mayor vulnerabilidad también a ese asfalto para las industrias y habilidades perfecto muchísimas gracias Juan Pablo bueno paso nada más para el cierre a cargo de camino yo creo que nos da tiempo de una pregunta del público ¿verdad que? me gustaría mucho por favor un par de preguntas un micrófono un tráfono por favor gracias y le damos espacio solamente para dos preguntas dirigidas breves por favor para darle espacio a la siguiente sesión gracias ok buenos días con todos bueno celebro mucho el espacio que está que está realizado estos días porque hace falta más espacios como estos para discutir y intercambiar ideas sobre lo que se trata de sostenibilidad en el país y bueno a propósito de las de quienes son los responsables de quienes tenemos que involucrarnos justamente en el tema de emisiones se dice que CEPAL dice que América Latina contribuyen no más del 4% de emisiones o la de el 8% bueno sabemos que los principales emisores de CO2 justamente China Estados Unidos Europa y bueno a propósito del que menciona el pacto europeo vemos con bueno personalmente con mucha tristeza con mucha preocupación como Europa está retrocediendo en materia de transición energética vemos que está volviendo nuevamente al carbón aplastando vidas de la nuclear bueno en fin eso es otro tema el punto quería mencionar esta semana el secretario Antonio Guterres mencionó su preocupación o su llamada atención a las organizaciones de las empresas que estaban haciendo greenwashing entonces yo quería poner esta discusión en el panel y se puede discutir así brevemente cómo identificar justamente estas acciones qué es greenwashing cómo combatirlo desde las industrias y cómo irlo justamente pues apaleando que realmente sea una responsabilidad genuina y no algo coyuntural sino más bien de algo mucho más transversal esa es la cuestión muchas gracias ok gracias el greenwashing digamos desafortunadamente es una práctica que en el mundo del cambio climático pues aún está vigente ha disminuido desde digamos el protocolo de Kioto en el 97 digamos empezó a haber ese tipo de prácticas y es una práctica donde todos pierden me acuerdo que tenía un amigo es como coger el mugre y barrerlo debajo del tapete eso día mañana levanta el tapete y ahí está el mugre todos los estándares externos internacionales y sobre todo la comunidad ha hecho cada vez más presencia y se ha educado de una manera más crítica para que las empresas realmente cuando digan que compensan emisiones si lo hagan ustedes han visto que el tema digamos de volverse carbono neutro como se denomina cada día es una tendencia mayor en el sector industrial concretamente pues tuve el honor de ser funcionario de la CAF el Banco de Desarrollo de América Latina compensó alrededor de 10 mil toneladas durante toda su trayectoria desde el 1970 con un proyecto de altísimo estándar de sostenibilidad en Perú y esto lo comento porque realmente recibimos múltiples ofertas para compensar y realmente todas de primera línea y claro de un tema reputacional de por medio de tal manera que estuvimos muy cuidados con la escogencia y eso digamos es lo que está haciendo la banca lo que está haciendo el sector financiero lo que están haciendo las empresas cuidar mucho su imagen detrás digamos de tomar una decisión de la compensación de una huella de carbón gracias por la pregunta no sé si alguien quiere añadir algo breve bueno si hay alguna otra pregunta y si no bueno una y con esa cerramos por favor buenos días muchas gracias una pregunta rápida y también la respuesta de de dos personas me llamó la atención la iniciativa esta de que se cree o que se impulse una ley de recolección diferenciada que decía era de tetrapacto y ante esa propuesta que responde el representante del ministerio gracias a las de Gabriel o Beda como quieran bueno este bueno el tema de competencias para la emisión de leyes es de legislativo eso es lo primero pero lo segundo es que nosotros estamos alineados con cualquier iniciativa que vaya hacia favorecer el entorno de la población en general yo no soy experto en el tema de recolección esto es un tema de competencia de los de los gobiernos autónomos pero creo que cualquier proceso de construcción de una ley tiene que ser lo más participativo posible para que todos los actores puedan estar involucrados y para que una ley en realidad sea efectiva para que no podamos o no establezcamos un estándar que no sea cumplible por un lado o un estándar que no sea útil por otro lado entonces yo creo que como ministerio totalmente abiertos a cualquier iniciativa en este sentido y para mí lo más relevante es que el proceso de construcción no puede ser una iniciativa de un sector en particular digamos tiene que ser un tema muy participativo tiene que ser un diálogo de la sociedad y tiene que llevarnos a tener un documento una ley una norma que sea útil y aplicable para todos bueno gracias Gabriel yo quería un aplauso para ustedes y para los que están en el streaming que nos han acompañado durante esta hora la verdad ha sido para nosotros un honor y un aplauso especial a estos distinguidos panelistas que nos han acompañado el día y felicitaciones también por sus actuaciones y bueno de nuevo pues gracias y los invito a la siguiente sesión muchísimas gracias Camilo y por supuesto agradecimiento especial a Carlos a Gabriel a Juan Paula a Lorena a Eda y a Camilo que ha llevado de manera impecable este panel este panel fue justamente innovación y producción más limpia una apuesta por la ecoeficiencia en Latinoamérica muchísimas gracias y continuamos con la siguiente ponencia a continuación realizaremos nuestra primera conexión virtual en este momento invitamos a Thierry Sanders director fundador de Acción Circular con su ponencia el desafío de la recolección de residuos le recordamos que esta ponencia será en inglés y que tenemos a su disposición los equipos de traducción simultánea en caso de que lo requieran la carrera de Thierry se enfoca en el uso de finanzas y tecnología tecnología móvil y tecnología financiera justamente para ayudar a las empresas y al sector informal en los países en desarrollo el director y fundador de Circular Action BB una empresa hermana de la brasileña de Río organización peorera y créditos plásticos y recolección de residuos con recicladores de esta manera damos una cordial bienvenida de manera virtual a Thierry hola buenos días hola hola yo se escuchar me escuchan sí gracias pero quiero decir yo quería decir que en los años ochentas yo vivía en Ecuador y mi hermano y mi hermana nacieron en Ecuador también entonces yo amo ese país me encanta escalar el pichincha me encanta ir a nadar en el río Napo y ir y visitar Atacames quisiera estar allá con todos ustedes sin embargo si quisiera revisar si mi presentación si la alguien me puede indicar si pueden ver la presentación aló aló sí sí perdón disculpen bueno no sí está muy bien bien muchas gracias bien entonces ya que no estoy en Quito tengo suerte de que mi colega María Sol está con ustedes está en la primera fila verdad María se puede poner de pie gracias María es una persona genial por favor no dejen contactarla después más tarde en el día entonces yo quisiera abrir pues quisiera más bien pedirles que utilicen la imaginación un poco traten de imaginar que todas las personas en el mundo que son 8 mil millones de personas digamos que están todas juntas yo ya hice el cálculo con ustedes si es que todos nos paramos uno al lado del otro con abuelas con niños adultos todos todos cabrían en la provincia de Pichincha pero claro la provincia de Pichincha tendría que ser plana porque es sumamente montañosa ahora el peso de toda la gente en el mundo es de 400 millones de toneladas este peso es exactamente el mismo que la cantidad de plástico que producimos cada año listo o sea no solo este año sino también el siguiente y el año que le sigue y así sucesivamente y seguirá creciendo según las las proyecciones 64% de esas 400 millones de toneladas de plástico de alguna forma llegan a nuestro ecosistema pero también en tierra entonces no son totalmente utilizados hasta el momento nos hacemos arreglado para recolectar casi 59% de este plástico se incineran o llegan a depósitos o algo pero solo 14% se está reciclando ahora el verdadero reto el verdadero desafío que tenemos es el son pues son los desperdicios que no se recolectan se queman se botan en ríos en montañas se pierden en bosques y en océanos ahora hasta este momento yo solamente he mencionado el plástico sin embargo el plástico solamente representa el 12% de todos los residuos o los desperdicios generados en las municipalidades todos los desperdicios es 5 veces mayor del volumen de plástico que generamos o sea este es un reto gigantesco y uno de nuestros conferencistas antes ya nos habló de la recolección de biomasa si esto es biomasa son productos orgánicos que pueden convertirse o pueden pasar por compostaje de manera que no existe una situación única para que se pueda hacer la recolección de la recolección para que los desperdicios no se propilizaron no se impulsaron mejor para diseñar no solamente los objetos sino los productos para que puedan ser reciclados con mayor facilidad y para ser organizados también con mayor facilidad tenemos también que reportar o sea recolección y pues la en nuestra opinión esta acción circular en día que pues una de las acciones más importantes que podemos tomar el día a día es mejorar la recolección porque a lo largo de los próximos 20 años la cantidad total de desperdicios que se producen se espera que vaya a duplicarse pero la cantidad de desperdicios que no se colecta probablemente va a crecer hasta 3 veces su valor actual entonces hay que encontrar una solución para este problema de la recolección ¿qué solución tenemos? pues en nuestra opinión la responsabilidad extendida del producto es quizás la solución con mayor probabilidad de éxito para aplicar la legislación de todos los países para mejorar la recolección eso sería una responsabilidad extendida del producto o EPR para para facilitarlos la vida estas regulaciones estas leyes ya fueron implementadas en Europa en los años 90 en Europa en India en 2016 y cada vez más y más países los están implementando en Chile y en Colombia ya se han hecho grandes avances en esta dirección y ha demostrado que la recolección y el reciclaje de hecho puede mejorar sustancialmente ahora en Europa somos capaces de recolectar y reciclar más del 80% de este valor lo mismo en India en el sudeste asiático también hay varios países que están implementando estas estrategias entre esas las Filipinas las Filipinas Malasia Vietnam entonces ¿cómo es que esta responsabilidad extendida del productor funciona? pues antes que todo antes que nada eso empieza por medio del empaque también los dueños de la marca y las compañías que están produciendo todos estos residuos que los que está rodeando nuestros productos estos eventualmente serán los responsables por esta recolección y tendrá que cubrirlos el costo de esa recolección de manera que en todos los países que yo he mencionado anteriormente las compañías están generando están formando asociaciones o alianzas que se llaman las PROs o organizaciones de reempaquetamiento y muy a menudo se da una de estas industrias que comienza con estas PROs los países si van a contribuir con el presupuesto de las PROs con el empaquetamiento de la organización de estos residuos y de los paquetes que se compiten residuos para controlar la cantidad de paquetes que se producen entonces las compañías que están aquí a la izquierda hacia arriba y hacia la izquierda la Coca-Cola Pepsi Nestle Unilever estos son los mayores productores de residuos en todo el mundo y la Coca-Cola es la número uno con tres millones de toneladas al año ahora la forma en la que funciona esta responsabilidad extendida es que el gobierno presenta y propone esta ley y generalmente pasan uno a tres años hasta que las compañías de hecho puedan adoptar su práctica de recolección y para mejorar sus prácticas y después pues hay un año en el que se logran los objetivos principales entonces por ejemplo aquí tenemos 20% en el primer año 20% tiene que ser regalitada en el primer año y tiene que haber evidencia de eso por medio de documentos auditados estas auditorías si es que de hecho muestran que ese número es menor al 20% entonces el gobierno puede emitir multas o penalidades por las cantidades faltantes ahora las cantidades faltantes entonces tienen penalidades que entran de nuevo a los fondos para recolectar esto y eso será manejado ya sea por compañías municipales de manejo de desechos o por una PRO ahora cada año esta meta sube y sube hasta que llegue al 100% ahora uno puede pensar que hey bueno esta es una medida en costos terrible para las compañías pero ese no es el caso eso es porque las compañías básicamente van a presentar ese pues van a integrar ese costo dentro de sus productos y pues habrá un pequeño aumento de precio y es tan pequeño aumento del precio que básicamente no se nota eso quiere decir que el costo se puede cubrir con facilidad ahora ya hemos dado algunos precios sindicativos quizás unas 200 o 300 dólares por tonelada de toneladas por esa sería la penalidad por no lograrlas pero esa es una forma de mostrar que el productor no puede solucionar el problema de recolección solo hay un grupo de actores involucrados municipalidades el gobierno de las compañías productoras que en definitiva tienen que colaborar juntos para encontrar esta solución y cumplir con esta EPR y hasta ahora ha sido la legislación más exitosa en todo el mundo con el objeto de mejorar la recolección de desperdicios yo sugiero que se sugiera en el gobierno porque ya se está de hecho implementando en algunos países de Sudamérica entonces ¿cuál es la forma más efectiva más eficiente de hacer esta recolección? pues uno podría escoger un abordaje más o menos corporativo dependiendo de cómo lo quieran hacer uno puede ser los camiones de recolección sin embargo hay expertos allá afuera y hay recolectores que ya llevan haciendo esto décadas enteras y ellos saben exactamente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona ahora lo bueno de los camiones es que por supuesto se pueden recolectar volúmenes muy grandes en un solo viaje pero el problema es que apenas entra esa basura y se comprime deja de ser útil porque se contamina se daña la estructura se altera y es sumamente difícil de recolectar entonces tiene que ya sea en un incinerador originante o en un depósito en nuestra opinión los recolectores de desechos a veces las personas más pobres del país las que de hecho son los mejores profesionales en la recolección de desechos 60% de todos los reciclados del día de hoy son recolectados por recolectores uno pensaría que serían compañías como Veolia o como Suez pero no son recolectores individuales hay más o menos 11 a 20 millones de recolectores en todo el mundo eso es más o menos uno de cada 300 personas y generalmente recolectan cuatro kilos al día que es igual a una tonelada al mes su ingreso por este trabajo es alrededor de la mitad de un sueldo mínimo ahora nosotros de hecho colaboramos con los recolectores de desechos y nuestra meta es mejorar aumentar la cantidad de desechos recolectados pero al mismo tiempo también aumentar los ingresos de los recolectores que ganan quizás la mitad o 60% de un sueldo mínimo para lograr esto hacemos pagos directos por cada kilo que recolecten y para hacer esto hemos desarrollado una aplicación que se llama Collect ahora el abordaje que yo voy a describirles es algo que nosotros ya hemos hecho en Vietnam con Tetra Pak estamos recolectando 3000 toneladas de cartones de Tetra Pak con recolectores y en Brasil con una organización llamada la Alianza del Plástico y el Desecho donde hemos recolectado más o menos 2000 toneladas mensuales de plásticos y también con una compañía una empresa social italiana para los desperdicios en el mar entonces aquí nuestros recolectores son pescadores casi siempre ellos recolectan desperdicios que encuentran en el mar y pues ganan dinero por eso y de hecho les está dando el día de hoy un ingreso mayor que la pesca en sí muchos de estos pescadores han dejado de pescar y ahora se han convertido en recolectores a tiempo completo porque sus ingresos aumentan y suben más a través de este mecanismo ¿cómo funciona esto entonces? pues un recolector pues nuestro programa podría enfocarse en cartones de Tetra Pak o en o en datos de aluminio o en cartón de manera que nosotros colaboramos con los con los comparadores y con los conectamos con los recolectores y les decimos pueden ganar un un ingreso adicional recolectando Tetra Pak de manera que pues a medida que salen a recolectar buscarán por Tetra Pak y cuando traen al centro de colección pues ahí van a recibir no solamente el pago por el por los cartones sino también un incentivo a través de nuestra aplicación de manera que el recolector de desechos tendrá ya sea un teléfono inteligente donde tienen la aplicación funcionando y donde ellos reciben puntos por cada kilogramo de cartones que hayan recolectado ahora muchos recolectores no tienen teléfonos inteligentes la mayoría no tienen cuenta bancaria entonces la forma en la que hemos solucionado este problema es que los compradores siempre tengan la aplicación listas de manera que cuando el recolector siempre llegue al recolector con la aplicación es posible tomar una foto de ellos con reconocimiento facial en combinación con el nombre del recolector se crea una cuenta y en esa cuenta se depositan los puntos ahora cualquier cualquier recolector que quiera sacar su dinero tendrá que entrar en la aplicación de alguien más que puede ser la del comprador puede ser que tengan su teléfono en casa con frecuencia los recolectores de los los hijos de los recolectores en cambio si tienen el teléfono y pueden ahí ahí sí pueden entrar con la combinación de su rostro y su y su clave y ahí pueden transferir esos puntos a un cajero dentro de nuestra red es decir alguien que sea de confianza en nuestra aplicación y pues habrá uno por cada cinco kilómetros en donde hacemos sus operaciones de manera que pueden transferir esos puntos al cajero y el cajero les da el dinero en efectivo este sistema de la aplicación no funciona solamente entre colectores recolectores y compradores sino que también contribuimos con los colaboramos con los agregadores estos quienes son estos son comparadores muy grandes que tienen máquinas de de filtración y demás y también cooperamos con los recicladores los recicladores también compran estos materiales utilizando a los este sistema de recolección a través de los recolectores eso quiere decir que de hecho podemos seguir el flujo de estos materiales por toda la cadena de producción nuestro abordaje es bastante simple nosotros creemos que nuestros recolectores deberían recibir una buena paga por cada kilo que recolectan pero esta es la forma en la que pero ellos también de esta forma nosotros también podemos obtener dinero por ese peso entonces lo que hacemos es firmar un acuerdo con ellos con una compañía de bienes de consumidor como las que ya mencionado después comenzamos a trabajar y ellos nos dicen cuántas toneladas necesitan recolectar este año y negociamos el precio por ejemplo 200 dólares por tonelada y ellos también especificarán el material y los recicladores o más bien a qué recicladores debemos llevar esos materiales ahí empezamos a organizar la recolección pagamos los bonos a los recolectores como les decía y después una vez cada seis meses o cada año hacemos una auditoría independiente y hacemos eso con compañías como SGS o TLD y finalmente cuando ya tenemos el reporte de la auditoría demostrando y evidenciando lo que hemos recolectado enviamos ese informe con nuestra factura a nuestro cliente y dado que tenemos muchos recolectores en nuestra red si es que el cliente no no paga tiempo pues les enviamos los recolectores al cliente nunca hemos tenido que hacerlo pero es siempre ser una opción ahora este es un nuevo abordaje porque usualmente estos proyectos de recolección se pegan al menos en parte o completamente por adelantado es una forma de crédito de plástico y es muy parecido a una tarjeta de teléfono prepago uno paga después de hacer las llamadas con nuestro sistema es más bien post pago de manera que tenemos que demostrar que ya hemos recolectado todo ese peso que se hace a nuestro con nuestros costos con nuestros fondos y luego le cobramos el momento que entregamos entonces finalmente comenzamos mostrándoles o explicando más bien qué tan grande es el problema de los desechos y el problema del plástico de manera que tenemos que subir la escala de recolección eso quiere decir que necesitamos mejor legislación para hacer eso y la EPA es lo mejor que hemos visto en términos de impacto sobre la recolección y tenemos que empezar a interactuar y a a compañías para hacerle frente a este reto y más importantemente tenemos que ayudar a los pobres que hacen la mayoría de esta recolección para nosotros dicho eso muchas gracias que estén muy bien bien con esta ponencia hacemos un pequeño receso para el coffee y nada más recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de twitter arroba latam guión bajo challenge en linkedin y facebook sostenible challenge latam y en instagram arroba latam guión bajo challenge con el hashtag sostenible challenge latam así que en este momento hacemos un pequeño receso y nos vemos nuevamente aquí en 10 minutos muchas gracias y así que nos vemos en el siguiente en youtube Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Camilo. Gracias. 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 Vamos a ir de una digitalización de consumo a una digitalización de producción y eso va a generar ayudarlos a ser más eficientes de punto de vista energético va a ayudarlos a disminuir su huella de carbono le va a generar valor en productividad y va a ser un círculo virtuoso por eso que yo creo que tenemos que ver todo este tema de la digitalización y la transición verde con una visión 360 y por último que creo que es un aspecto fundamental. Tenemos que generar para que haya digitalización el paso previo es que haya conectividad entonces hay dos factores adicionales que debemos trabajar uno los estados deben generar políticas públicas que promuevan una conectividad inclusiva para esas personas que no tienen conectividad que están en zonas rurales o en zonas donde hay vulnerabilidad eso es un gran desafío y tenemos que afrontarlos en toda Latinoamérica con una visión integral por último dotar de habilidades digitales a la población no basta con que tengamos conectividad si la gente no sabe cómo usar la tecnología y si efectivamente no se insertan para apropiarse de esa tecnología entonces creo que nosotros a través de la fundación telefónica generamos un valor adicional que va más allá de nuestra conectividad y es que contamos con programas de educación digital para personas para niños y profesores de escuelas y tenemos hemos invertido más de 61 millones de dólares en este tipo de proyectos y también tenemos una plataforma que se llama conecta empleo que es para dotar de habilidades digitales a vendedores y a personas naturales para mejorar sus condiciones de empleabilidad e insertarlos en este mundo digital finalmente como telefónica no me gustaría mucho hablar de qué hacemos pero tenemos una estrategia bastante poderosa si se quiere en materia de sostenibilidad lideramos con el ejemplo y algo muy importante es que tenemos productos y servicios digitales específicos para empresas pymes que efectivamente los ayuda a reducir su huella de carbono a generar eficiencia energética y generar valor tanto en productividad como en sostenibilidad y quería hablarles y quería hablarles de un caso de éxito porque creo que es bastante inspiracional y se trata de smart agro que se basa en una solución digital mediante el uso de sensores en el campo recolección de data uso de big data e inteligencia artificial ayudamos a los agricultores a tener un riego tecnificado y eso significa que puedan medir el agua que puedan usar la información que se genera con estas soluciones digitales para tomar decisiones en materia de riego aumentar su producción y esto no solo beneficia al emprendimiento o a los agricultores que fueron 38 organizaciones de agricultores en Colombia en un municipio de Colombia dedicados a la producción de papas certificadas sino que se genera valor para toda la comunidad rural entonces yo creo que el tema de la digitalización es un tema integral permea todos los sectores productivos ahí pueden ver cómo funciona la solución evidentemente para unos agricultores de escasos recursos donde efectivamente no tienen las capacidades digitales la formación el mentoring y poder contar con este tipo de soluciones agrega valor y esto está es la dable a todos los sectores económicos a la salud al turismo ciudades inteligentes y yo creo que ayudando a las pymes gana la sociedad gana los estados y ganamos todos y yo creo que el mayor desafío de empresas grandes o empresas que ya tenemos avanzado un poco más en materia de sostenibilidad es dar nuestro ganito de arena para que estas pymes y estos emprendimientos puedan tener soluciones sostenibles negocios sostenibles y generar valor en este sector empresarial que es sumamente importante entonces y respondiendo a tu comentario creo que el mayor desafío para lograr este sueño es atacar la brecha digital contar con políticas públicas que no sean recaudatorias que promuevan el despliegue de infraestructura y evitar tener cargas regulatorias altas en los países que no promuevan el despliegue porque sin despliegue no hay conectividad muchísimas gracias aquí Carolina y qué bien que has diferenciado el tema de digitalización de conectividad realmente creo que en nuestra vida diaria ya por ejemplo hoy en día y eso quienes están viendo el streaming pues no han tenido que desplazarse y están disfrutando de la misma calidad del nuevo valor agregado que está dando el sustanible challenge quienes están aquí también digamos tienen la posibilidad de interactuar directamente y parte digamos de lo que es bien claro es que la conectividad y la digitalización nos ha permitido también digamos tener trabajos de manera mixta o sea hoy en día muchas empresas como está bien conocido manejan esquemas donde hay la presencialidad de la virtualidad sin mayor afectación incluso me atrevería a decir que con mayor productividad y el otro tema que se vio evidente en muchos países de la región es la ausencia es la ausencia de la conectividad y de la digitalización en el sector educación Colombia perdimos fácilmente dos tres años de digamos de todo el desarrollo educativo de nuestros niños porque a la hora digamos de enfrentarse a tener que hacer una tarea ni siquiera el celular podrían estudiar computadora etcétera y esto se volvió una oportunidad y los gobiernos en general hemos visto que en la región que se ha volcado para que la educación digamos tenga la posibilidad también de estar conectada y pueda dar mucho más muchas gracias ahora quisiera dar mucho más gracias ahora quisiera dar mucho más gracias por la presentación y muchas gracias por invitarnos a hacer parte de este evento y poder compartir nuestra estrategia de sostenibilidad ahí lo tienen en pantalla nuestra estrategia se llama o le hemos denominado un destino necesario y ahí lo que les voy a compartir o contar es que nuestra estrategia que lanzamos en mayo de 2021 está basado en tres pilares cambio climático economía circular y valor compartido en cambio climático no hay duda que somos una industria intensiva en el uso de combustibles de eso no hay duda sin embargo en los últimos diez años hemos trabajado en reducir en nuestras operaciones el uso del mismo sin embargo esto no es suficiente y el desafío que nos hemos puesto es que al 2050 seamos carbono neutro esto es un desafío a largo plazo y evidentemente y ahí está la palabra desafío no es fácil tampoco y por eso en los próximos años estamos trabajando en tres rutas tres caminos bien importantes el primero de ellos es renovación tecnológica tenemos en los próximos años que renovar o cambiar nuestra flota nuestros aviones necesitamos aviones que sean menos intensivo en el uso de combustibles también es importante además de la renovación de flota que podamos iniciar el uso del SAF que no es nada menos que el biocombustible sustainable aviation fuel esto en todos los países de la región es un mercado es una industria incipiente evidentemente ahí nosotros estamos trabajando junto con el ministerio de turismo y a través de ellos hacia el ministerio de energía el que se desarrolla en el ecuador también una industria productora de biocombustibles y si esto no siendo suficiente tenemos que ir por el lado de la compensación evidentemente y nada menos que compensando en proyectos efectos icónicos y relevantes en la región que nos va a permitir esto porque tenemos también un objetivo a mediano plazo no nos queremos quedar con ese compromiso al dos mil cincuenta sino creemos que al dos mil treinta tenemos que tener un compromiso y un resultado tangible de lo que queremos hacer a nivel de cambio climático entonces tenemos dos objetivos para el dos mil treinta el primero de ellos tomamos como año base el dos mil diecinueve y nos comprometimos comprometimos públicamente a reducir nuestra huella al cincuenta por ciento de todas las emisiones generadas en los mercados domésticos que no es nada menos que los vuelos nacionales que tenemos en los cinco países donde operamos ecuador perú chile colombia y brasil entonces tenemos que lograr con estas palancas o con estas iniciativas que te he contado al menos el cincuenta por ciento de la reducción entonces es un objetivo bien retador y el segundo de ellos es que al menos el cinco por ciento del combustible que usemos tiene que ser SAF biocombustible no es menor por eso es que tenemos que trabajar de la mano con el sector público y también con el sector privado para que esta industria se desarrolle o sea que por el lado de cambio climático esos son nuestros objetivos por el lado de economía circular también son muy desafiantes los compromisos que nos hemos puesto el primero de ellos entonces al dos mil veintitrés que es en menos de un año tenemos que lograr ser cero plásticos de un solo uso y ahí les voy a dar un dato nosotros tenemos usamos dieciocho mil toneladas de plástico en el servicio que les brindamos a bordo y hoy estamos haciendo una renovación completa de todos los materiales que usamos a bordo ya sean vasos platos, cucharas, azafates, etcétera, etcétera ese cambio que estamos haciendo de materiales reusables, reutilizables o de materiales más amigables con la naturaleza como son el bambú que ahí vamos a ir al uso de cubiertos de bambú como son también el tema de papeles craft va a ser que reduzcamos al menos con esta primera iniciativa el 75% de los plásticos que estamos usando vamos a reducir 12 mil toneladas eso que nos va a permitir ya después vienen evidentemente mucho más iniciativas llegar a ser como les digo cero plásticos de un solo uso en un año y ahí bien importante como cuando uno se pone una meta e inicia el que los equipos y todo el compromiso de la organización se vuelque a encontrar maneras bien creativas y no necesariamente costosas de alcanzar estos resultados y el 2027 si nuestro objetivo es ser cero residuos a vertedero ese es nuestro segundo compromiso en el eje de economía circular y el tercer punto es el valor compartido ahí nosotros lo que hacemos es poner a disposición de la sociedad y a través de diversas causas de salud catástrofes y también de temas ambientales nuestra infraestructura que no es nada menos que el transporte gratuito de carga y pasajeros y ahí este año desde diciembre del año pasado pusimos y empezamos a trabajar de manera colaborativa con otras empresas sobre todo para la protección del hábitat natural de Galápagos ahí tenemos dos iniciativas bien importantes la primera de ellas con el aeropuerto ecológico de Galápagos firmamos una alianza donde nos comprometimos a retirar los plásticos que se generan y que hay en la isla de Baltra el programa se llama Baltra libre de plásticos esta es la primera ellos se encargan de la recolección y además del procesamiento de todas estas botellas que se dejan a la hora de hacer turismo y que dejan los visitantes a las islas y nosotros nos encargamos del retiro sin costo por supuesto hacia el continente y el segundo acuerdo que firmamos en diciembre del año pasado fue con un cliente que es Silvers y una empresa de cruceros y lo que hacemos es luego de que el turista haya finalizado su visita y haya terminado sus días en crucero en las islas Galápagos nosotros hacemos el retiro también de todos esos residuos que se generan con la visita que son tetrapak, vidrio, cartones, papeles, etc. y ahí dejo una reflexión el trabajo colaborativo yo creo que el esfuerzo es tan grande que tenemos que colaborar y comprometernos entre las empresas privadas o con las empresas privadas y también el trabajo colaborativo con el gobierno Mónica, excelente de verdad que nos complace muchísimo que una aerolínea de la talla de la TAM digamos, tan comprometida más allá de lo que inicialmente podría como usuario pensar que hace la TAM y quiero destacar porque he tenido conversaciones con otras aerolíneas y realmente se destaca porque los márgenes que se manejan en el sector son muy pequeños increíble uno como usuario dice, hombre, los tiquetes pero no se imaginan y digamos el costo del combustible que es el principal digamos, elemento eso significa que realmente un esfuerzo tienes todavía más valor porque están digamos en el margen realmente me complace muchísimo y hablando de colaborativos pues nos acompaña Gabriela Landazuri que trabaja gerente de salud seguridad y mi ambiente en el aeropuerto de Quito que por cierto está muy lindo de verdad que yo hace años no venía a Quito me dio mucho gusto las vías el mismo aeropuerto se siente uno muy complacido y bien recibido gracias muchas gracias muchas gracias Camilo por la presentación y gracias a la CITU igual por la invitación estoy muy complacida de estar aquí y bueno nosotros les trajimos el caso nuestro como aeropuerto muchas personas conocen y los que no conocen pues nosotros somos un aeropuerto carbono neutro para que entiendan un poquito cuál es el tema en qué en qué programa nosotros o cómo estamos acreditados nosotros estamos acreditados por el programa ACA Airport Carbon Accreditation que está administrado por el Consejo de Aeropuertos Internacional este programa fue creado más o menos en el 2014 en Europa y en el 2009 perdón y a través de los años obviamente para que llegue todo esto hasta nosotros pues pasaron los años y llegó el 2014 hacia Latinoamérica y pues fue ahí cuando nosotros empezamos a hacer a creer en nuestras capacidades y a lo que podíamos hacer los administradores de este programa está la Organización de Aviación Civil Internacional como parte de las Naciones Unidas es parte de los administradores de este programa está el Consejo Internacional de Aeropuertos de Europa quienes son los que administran este programa y involucran a todas las regiones del mundo para que estén y manejen este mismo programa y pues finalmente está la empresa WSP que es quien acredita a los aeropuertos quien revisa todas las acciones que podemos cumplir para finalmente acreditar o no a un aeropuerto como neutral este programa acá se compone de varios niveles de acreditación son cuatro niveles en total bueno ahí ven un poquito más ampliado pero les voy a hablar como cinco el primer nivel es el mapeo el primer nivel es el que nosotros contabilizamos cuántas emisiones tenemos y cuántas emisiones creamos y una vez que tenemos el mapeo podemos seguir al siguiente nivel el siguiente nivel ya es la reducción en donde nosotros tenemos que buscar proyectos o buscar en donde podemos reducir las emisiones que hemos tenido ya mapeadas finalmente después de esto ya podemos seguir a una optimización y qué significa optimización hacer la participación de los todos los involucrados los proveedores los operadores comerciales que trabajan en el aeropuerto porque no solamente es la administración sino todos quienes trabajan en el aeropuerto que deben sentirse comprometidos a esto y luego de esto nosotros recién pudimos obtener la neutralidad se fijan ahí nosotros ya somos un aeropuerto neutral luego de haber tenido este involucramiento los operadores comerciales y luego de haber compensado las emisiones residuales que obviamente no se pueden dejar de emitir y luego ya están dos niveles nuevos que están en el en el trayecto que se llaman transición y transformación estos niveles ya son creados por Asia Europa justamente teniendo en cuenta el 2030 que está a la vuelta de la esquina y el 2050 para poder llegar a ser cero netos entonces ese es el camino y el desafío que nosotros como aeropuerto tenemos y pues que para allá vamos pero sin antes les voy a contar un poco cómo esto resume los niveles de emisiones de alcance 1 y alcance 2 que tuvimos desde el 2015 cuando nosotros mapeamos y es nuestro año base es decir las emisiones del 2014 completo en donde teníamos alrededor de 5500 toneladas de carbono emitidas luego de esto a partir de los años con todo lo que les conté atravesando los niveles pues hemos llegado ya al 2021 a reducir el 62% de las emisiones emitidas a la atmósfera entonces aquí resumen un poquito a través de los años obviamente el 2020 está en un color diferente ¿por qué? todos sabemos cómo la pandemia nos afectó a los aeropuertos no fue una industria menos afectada los vuelos dejaron de venir los pasajeros dejaron de venir a los países entonces el 2020 fue un año el que realmente no se lo toma en cuenta dentro del conteo y del mapeo de las emisiones ¿no? este programa nuestro también emitió así un boletín en el que anulaba las emisiones justamente del 2020 por este caso ¿no? entonces como todos saben nosotros somos pioneros en la región en el 2019 nos convertimos en el primer aeropuerto internacional a nivel de Latinoamérica en ser carbono neutral pero esto no se queda aquí ¿no? no se queda aquí porque si no no hubiéramos tenido tanto reto para llegar allá pues no pudiéramos ser neutrales ¿y cuáles fueron los principales retos? involucrar justamente a los operadores comerciales a las aerolíneas a que junto a nosotros caminen en el mismo sentido aplicando el tema de luchar contra el cambio climático y poder tener esta medición de la huella de carbono los invitamos a participar para que ellos también creen programas de reducción de su propia huella de su propia emision ¿no? los otros retos que tuvimos ya propiamente nosotros como Keyport generar nuevos procesos para poder monitorear y reducir los consumos de energía sobre todo ¿no? el consumo de energía que es uno de nuestros mayores componentes de las emisiones y los combustibles y bueno obviamente seguir reduciendo porque si no seguimos reduciendo la neutralidad no sirve de nada porque nosotros como les digo para llegar a una neutralidad tenemos que compensar las emisiones residuales ¿y por qué compensarlas? porque son cosas como no podemos dejar de usar la energía eléctrica por ejemplo ¿cómo vamos a tener un aeropuerto muy bonito iluminado si no tenemos este consumo ¿no? entonces en el 2018 cuando nosotros hicimos nuestra primera compensación la hicimos en un proyecto totalmente certificado en los bosques de Brasil este fue el Manoa Project y esa fue nuestra primera compensación ¿por qué compensamos fuera del país? porque como todos y muchos saben la constitución del país no nos permite que es lo que dice que no se puede transar con el medio ambiente ¿no es cierto? entonces por ende nosotros tenemos que acudir a compensar en proyectos internacionales y certificados en el 2019 de la misma manera hicimos una compensación de 4.300 bonos en otro proyecto en Brasil y finalmente uno que logramos hace un poquito muy poquito tiempo es compensar nuestra huella ya del 2021 en un proyecto esta vez en África ¿no? hemos comprado igualmente 3.400 bonos estos proyectos al ser certificados que nos garantizan a nosotros que nuestra inversión va a estar ahí y que se va a reinvertir justamente en la conservación y no solo en la conservación del ambiente como pueden ver ahí también en las comunidades en el apoyo a las comunidades en la educación y demás pero todas estas acciones que nosotros ahorita les estoy contando centradas en el cambio climático no solamente son netas de cambio climático son transversales y trabajan en 5 ADS adicionales 6 perdón que son componentes de nosotros la educación educación ambiental el valor compartido con las comunidades y la empresa los alianzas para objetivos el agua limpia y saneamiento y para ello les he traído un poquito los ejemplos que nosotros hacemos y no a la a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo esto no sería posible sin obviamente el apoyo que nosotros tenemos por parte de nuestros accionistas, nuestros accionistas internacionales apoyan mucho esta gestión, están comprometidos en el tema del cambio climático y no lo lograríamos sin este apoyo. Y nosotros pues no se queda ahí, nosotros queremos llegar más allá, no queremos quedarnos con el tema de la neutralidad, para nosotros el reto continúa. Y Keyport actualmente está trabajando para convertirse en el primer aeropuerto para alcanzar el nivel 5 de transformación. Este nivel que significa es justamente incentivar a las empresas que se encuentran en el aeropuerto a que ellos también generen iniciativas en el cambio climático para la reducción de su propia huella, amplificando este impacto de Keyport como mentores. Nosotros ya tuvimos este primer compromiso, Mónica ya lo nombró hace rato, cómo ellos están actando y pues tenemos otros operadores comerciales adicionales, les traje un ejemplo. Tenemos al hotel Wynham que queda en el mismo aeropuerto, ellos se convirtieron en el primer hotel carbono neutral en el Ecuador. Y tengo un ejemplo más, ustedes deben conocer las operaciones en tierra que son muy necesarias para que un aeropuerto opere. Eso, por ejemplo, EMSA, la empresa ha traído su primer cargo, el loader eléctrico ya acá al aeropuerto. Entonces, eso para nosotros es un gran ejemplo, es un gran nivel de compromiso para lograr y seguir en este camino. Muchas gracias. Excelente, Gabriela, de verdad que felicitaciones, nos complace mucho como hay un tema colaborativo y uno ve, digamos, como todas las cadenas de valor realmente están alineadas y comprometidas con el tema. No nos queda, aquí aparece un aviso de que el tiempo terminó, pero quisiera cinco minuticos más porque vale la pena con esta calidad de panelistas. Pues a mí me gustaría que cada uno desde su sector, desde lo que hacen, nos contara un poco cuál es la visión de lo que viene. Es que el 2030 es un año de corte. Está claro que al 2030 le estamos apostando a atender unos ODS, ojalá cumplidos, digo yo. Entonces, desde esa perspectiva diría, qué desafíos vienen a ese año y digamos, cuáles son las principales acción, digamos, que se espera desarrollen el sector o la empresa con ese horizonte. Entonces, vamos a variar un poquito por ahora con la ley de Luis. Vamos a hacer otra vez, le vamos a dar la palabra a Mónica, perdón, a Carolina Duvín, Carolina Duvín, sí, para pasar a mí. Sí, bueno, yo creo que, gracias. Yo creo que nosotros debemos mirar la data que tenemos y ver cuál futuro elegimos. Según el BID, el cambio climático puede hacer a 2030 que tres millones de personas caigan en pobreza extrema. Descarbonizar la economía puede generar 15 millones de empleos. Las soluciones digitales y la digitalización puede ayudar a disminuir las emisiones de carbono entre un 15 y un 35 por ciento al 2030 a nivel global. La pregunta es, ¿qué debemos promover? Y yo creo que la respuesta es obvia. Debemos promover una conectividad inclusiva y no solo una conectividad que implique usar, mandar mensajes, sino una conectividad de la producción, como dije antes, formar a la población, abordar las grandes desigualdades que tenemos en zonas vulnerables y rurales. Y nosotros como Telefónica estamos comprometidos con ello. De hecho, hemos invertido más de 2.600 millones de dólares desde que estamos en Ecuador y estamos comprometidos con la sostenibilidad. Tenemos metas concretas para reducir nuestra huella de carbono. Estaban en la presentación, pero nuestro compromiso es con el Ecuador, con una conectividad inclusiva y con la educación digital y las capacidades digitales que se requieren para que todos puedan aprovechar esta conectividad y que nadie se quede atrás. Muchas gracias, Carolina. ¿Verdad? Mónica, respetamos. Yo quisiera agregar a la reflexión que nos hace Carolina. Creo que los desafíos y la problemática es clarísima y está en los ODS. Ahora, ¿cómo tomamos esos desafíos como empresa privada? Y yo creo que ahí viene el tema de la reflexión, reflexión profunda. ¿Qué es lo que podemos hacer desde nuestras industrias, desde nuestras empresas, para que haya un cambio relevante y lo veamos al 2030, tangible? Y ahí les cuento un poco la estrategia de sostenibilidad que relanzamos en mayo del 2021 fue el resultado de una reflexión profunda que hicimos como línea aérea, como la TAM. Pasábamos por una crisis terrible, como ya mencionaron previamente, la peor crisis de la industria aeronáutica desde que existe la industria aeronáutica. Estaban los aviones parados, cero ingresos, crisis financiera y económica gravísima. Y en ese momento reflexionamos, pero además dialogamos con nuestros stakeholders. Les preguntamos, ¿qué esperan de nosotros? ¿Cómo esperan que salgamos de esta crisis? Y en esa reflexión y en ese diálogo fue que definimos los pilares de nuestra estrategia y el cambio climático, por supuesto, como un eje fundamental por ser parte inherente de la problemática de nuestra industria. Entonces, yo los invito a la reflexión, al diálogo y, como dije anteriormente, a la colaboración, porque el esfuerzo es enorme y tiene que ir, tenemos que ir de la mano como empresa privada entre nosotros y con el gobierno para que estas iniciativas no solamente sean one time, sino que sean duraderas en el tiempo, sostenibles. Si no, nos quedamos con la acción concreta y no con una estrategia sostenible en el tiempo que perdure y que tenga además impacto. Así que esa es la reflexión que yo quiero dejar. Muchas gracias, Mónica. Gabriela, y cerramos con Luis. Cortito. Yo creo que las empresas, es el momento que las empresas generen este compromiso. Nosotros somos quienes tenemos que llevar adelante esta pequeña, esta más bien grande transición hacia el cambio, perdón, hacia la sostenibilidad y en esta lucha contra el cambio climático. Nosotros tenemos que llevar la bandera de este cambio, de esta lucha para que nuestras operaciones sean menos contaminantes. Y siempre pensando en que estos menos gastos en todos los temas de generación de energía y de uso de energía, perdón, nos van a ayudar a nosotros justamente a crear y tener menos emisiones a la atmósfera. Tengamos en cuenta siempre que el 2030 ya está a la vuelta de la esquina, que ya hay estudios que dicen que hay un país, una isla en el Pacífico que va a desaparecer justamente por los elevados niveles del mar. Por el cambio climático. Entonces, pensemos en eso. Las industrias podemos hacerlo invirtiendo, sí, pero van a ver que eso a la larga se va a haber dado cuenta y se va a ver los resultados en esta lucha. Muchísimas gracias, Gabriela. Así es, sin duda. Para cerrar, pues una vez más, agradecer a todos los aquí presentes. De verdad que montones de gracias. Gracias, esperamos que haya sido de utilidad. A quienes nos acompañan en el streaming también. Pues de verdad que gracias por la atención. Esperamos haber agregado valor a mis distinguidos panelistas. Un aplauso muy especial y muchísimas gracias. Perdón. Gravísimo omisión. Discúlpame. Luis, te voy a dejar el cierre total. O sea que va a haber un doble aplauso, Luis. Dale, adelante. Ahora sí, tampoco. Ya se acabó. Ahora sí. No, no, no. Rápido, rápido. Porque nos volvió, nos volvió a salir. Su tiempo terminó. Hay tres cosas. A ver, en términos de tecnología, la aplicación, el convencimiento, el consumidor, industria, comercio, en general, país, gobierno, creo que estamos alineados. Pero qué podemos hacer nosotros ya es entrar a la formación técnica de todos. Tanto en el caso nuestro, que somos un gremio de industrias, hemos entrado a formar a cientos de colaboradores de la industria en estos temas. Administradores energéticos, que son tan importantes en toda industria, en todo comercio. Eso es lo primero, formación técnica. Y lo segundo, la parte de reconocimiento. Dar reconocimiento al que avanza. Nosotros tenemos premios Palma de Oro a las industrias que tienes, premios, lo llevamos por los últimos 10 años, que generan políticas reales de economía circular. Y también damos premios anuales a los periodistas que cubren estos cambios en la industria. Y lo tercero, esa parte de reconocimiento es importante para que sea valorizado por toda la sociedad. Y lo tercero es que tenemos que tener una participación directa en la política pública para poder que sea congruente con la parte comercial, en nuestro caso la parte industrial, que sea sostenible y que sea duradera. Eso es, cierro con esto, pero me parece que son los tres puntos que todos nosotros tenemos que dirigirnos para hacer esto un éxito, y proteger nuestra casa común. Gracias. Excelente, Luis. Excelente, Luis. Gracias una vez más. Y gracias por ayudarme a mantener el equilibrio de género. Bueno, ahora vendrá la presentadora que nos anunciará el siguiente paso. Bueno, ok. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, de esta manera damos un agradecimiento muy especial a este panel. Los despedimos. Ha sido un gusto contar con Luis, con Carolina, con Mónica, con Gabriel, y por supuesto, de la mano y de la moderación de Camilo Rojas. Con el panel que fue Negocios de Innovación Sostenible Creando Valor en las Empresas Latinoamericanas. Así que nos despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Nada más les pido unos 30 segundos hasta que desarmemos un poco el escenario que tenemos acá porque vamos a continuar con la siguiente ponencia. Mientras tanto, les doy los antecedentes. En este momento, damos una cordial bienvenida a Martín Vázcones, subjefe de sostenibilidad de Corporación Favorita, con su ponencia Mejorar la calidad de vida con una visión de sostenibilidad. Martín es parte de Corporación Favorita desde hace cuatro años. Actualmente es subjefe de sostenibilidad, cargo que le ha permitido desarrollar y ejecutar estrategias para garantizar las prácticas comerciales para que las empresas sean económicas, ambiental y socialmente sostenibles. De esta manera, damos una cordial bienvenida a Martín. Nos recibimos con un aplauso, por favor. Buenos días. Muchas gracias. Buenas tardes, pues. Muchas gracias. Bienvenidos a esta charlita. Charlita, en realidad, queremos hablar un poco de la estrategia de Corporación Favorita y Sostenibilidad. Un anécdota antes de empezar. Yo, hoy día en la mañana, hace tres años, no me pongo terno, ni camisa formal, ni pantalón formal. Entonces, mi guagua de dos años me ve y me dice, ¿por qué estás vestido así? O sea, ¿a dónde vas? Le digo, es que hoy día me va a dar clases, una clase, porque está en la guardería, como en tu guardería. Y me dice, ¡ah, qué chévere! Hazles cantar, me dice. Entonces, les dije que sí, pero no, no les voy a hacer cantar. Tengo que, tuve que decirle que sí. Pero, bueno, más que nada, de nuevo, muchas gracias por el tiempo y quisiéramos un poco mostrarles qué es lo que hacemos como Corporación Favorita por el Ecuador y por el mundo. Que nuestra misión es mejorar la calidad de vida. Eso es lo que nosotros buscamos todo el tiempo y en todas nuestras acciones del centro y el enfoque es mejorar la calidad de vida de todos con quienes nos relacionamos. Entonces, esta historia data desde hace 70 años. Es decir, desde su fundación en 1952, Corporación Favorita viene comprometida en mejorar la calidad de vida de todos. Tal es así que empieza con un emprendimiento pequeño de una familia, ¿no es cierto?, de papás, hijos, 11 hijos, en una pequeña bodega en el centro. y a raíz de ese pequeño emprendimiento en una bodega del centro hemos logrado, ya vamos a ver dónde estamos ubicados y los negocios que se han logrado, pero en estos 70 años de historia no solo ha mejorado la calidad de vida de la familia fundadora, sino que de todos los que trabajamos en Corporación Favorita, porque uno de los requerimientos básicos de la empresa cuando uno empieza a trabajar es que seamos felices, es decir, ¿qué es lo que esperamos de ti? Que seas feliz. Esa es una de las primeras cosas que te dicen en la bienvenida y con ese mismo ambiente es que uno trabaja para servir, es la actitud de servicio con la que nosotros tenemos. Entonces, nosotros esta visión de sostenibilidad logramos adecuarla cuando nos enteramos de la existencia de los ODS en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas con miras hacia el año 2030. Pero no es que recién cuando salieron los ODS comenzamos a trabajar, sino que nos identificamos, sentimos que entrábamos ahí en estas mismas acciones. Y bueno, un poco después de esos 70 años de historia hemos logrado tener estos formatos, son formatos de comercio, áreas industriales, área inmobiliaria, tenemos entros comerciales, tenemos los supermercados que muchos conocen, aquí cerquita tenemos el Supermax que antes se llamaba Supermax y aeropuerto, por el Supermax y Bicentenario, nuestros formatos de aquí, tiendas de muebles, tiendas departamentales, y hemos crecido en el Ecuador y también nos hemos expandido en el mundo, y ahora tenemos, como ustedes ven, marquitas casi que en todo el país, y tenemos presencia también en otros países de la región, con una presencia mucho más fuerte en Panamá desde el año 2018, que compramos una cadena de supermercados que se llama Grupo Rey, con también una cadena de farmacias y otra que es una tienda de conveniencia que se llama Formato SAS. Pero como ustedes ven, estamos en todas partes y estas problemáticas, o mejor dicho, esto nos permite abrir los ojos a nuevas problemáticas y a buscar nuevas soluciones dependiendo de los lugares en los cuales estén nuestras operaciones. Nuestro primer relacionamiento es con nuestros accionistas, con nuestros vecinos, que no solo son nuestros clientes, obviamente con nuestros jefes, dos clientes, y en esto nos movemos y por esto respiramos, el cliente es nuestra razón de vida. Nosotros somos 21,000 colaboradores, 10,800 somos de corporación favorita, más aquellos que son de filiales, que son 6,000, y más 5,000 colaboradores que trabajan en los otros países en los que estamos presentes. Algo que es muy bonito es que tenemos 13,000 proveedores, de los cuales 2,400 son de corporación favorita, y de esos 2,400 una gran mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas y artesanos que nosotros fomentamos a través del emprendimiento familiar y a través de la alianza para el emprendimiento y la innovación que ayudamos en su momento a que se cree. Como les decía, nosotros nos debemos también a nuestros accionistas, que somos 18,500 accionistas, de los cuales 3,000 son colaboradores actuales de la empresa y 1,000 son colaboradores jubilados. Entonces, tenemos una suma de 4,000 colaboradores o ex colaboradores accionistas de la empresa. Y esto es buenísimo porque nos motiva también a trabajar mejor, que la empresa sea más rentable y que la empresa sea mejor, porque nos identificamos no solo con el lugar que trabajamos, sino que somos dueños de las acciones de favorita y queremos que obviamente mejore y que crezca y que tenga un impacto positivo con el ambiente, la sociedad y con la comunidad. Y esta es nuestra declaratoria de sostenibilidad. Buscamos mejorar la calidad de vida de todos con quienes nos relacionamos por medio del equilibrio económico, social y ambiental de nuestras actividades productivas y comercial. Y esto es sumamente importante porque no podemos perder de vista en ningún momento que la empresa es un negocio. Pero este negocio tiene que tener un impacto no solo económico, es decir, no podemos pensar que el ganar dinero es lo que nos va a dar esta sostenibilidad en el tiempo. Porque si la sociedad que nos rodea no crece, no prospera, el negocio no prospera. Si la sociedad del alrededor no genera también ingresos, no genera también posibilidades de crecimiento, las empresas están destinadas a morir. Y si las empresas y las sociedades no se dedican a cuidar el ambiente, dónde vamos a trabajar. Entonces, por esto es nuestro triple enfoque constantemente y cada cosa que nos hacemos nos preguntamos exactamente cómo vamos a impactar a la gente, cómo vamos a impactar a nuestros vecinos. Es algo que nos planteamos todo el tiempo. Cuando hacemos un local los primeros afectados son las personas que viven al lado. Entonces, nos interesa mucho socializar los proyectos con ellos. Nos interesa mucho invitarles a que se enamoren de que tengan la corporación favorita al lado. Nos interesa muchísimo que se sientan a gusto. Si hay alguna cosa que no les gusta, tenemos que trabajar para mejorarlo. Y si les contáramos todas las historias que tenemos al respecto, no nos avanzaría el tiempo solo en contar estas historias de nuestras vecindades y lo que hemos tenido que hacer para que estén cómodos. y además este compromiso social va desde el inicio de la cadena de valor. Nosotros nos enfocamos tanto en el proveedor pequeño y queremos que crezca, ¿no es cierto? Y nos enfocamos también qué pasa después con el producto y nos enfocamos también en esa vida después del producto cuando es consumido. Y este es nuestro manifiesto, es nuestro credo, por así decir, que tiene 12 puntos, pero quiero resaltar nada más cuatro. El primero, buscamos mejorar la calidad de vida de todos con quienes nos relacionamos. ¿Qué quiere decir esto? A través de nuestros productos, servicios, empleo, desarrollo, y empleo, desarrollo de oportunidades de negocio, contribuimos a la sociedad y creamos valor compartido. Esta actitud de servicio es lo que nos mueve constantemente a que todos ganen. Siempre buscamos relaciones ganar-ganar, básicamente. Creemos en nuestra gente, en su bienestar, felicidad y desarrollo. Somos un buen lugar para trabajar, inclusivo, lleno de retos con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Aquí hay una bonita historia, digamos, del tema porque, como ustedes saben, Corporación Favorita tiene una cadena logística importante, ¿no es cierto? Entonces, esta cadena logística importante requiere el movimiento de bultos grandes, de palet, de cierta maquinaria, ¿no es cierto? Que muchas veces se pensaba o se destinaba para que lo utilicen solamente los hombres. Las mujeres no podían trabajar en nuestras bodegas o en algunos de los locales porque tenían que mover mercadería y eso obviamente se dificultaba. Dijimos, a ver, si no lo pueden hacer las mujeres, algo también estamos haciendo mal porque significaría que también le estamos haciendo algún tipo de daño físico a los hombres, ¿no es cierto? Entonces, se hizo una cuadrilla de mujeres que fue por cada uno de los puestos de la empresa para sacar ideas y mejoras de cada operativa que hacíamos, ¿para qué? Para que se puedan contratar mujeres en todas las posiciones de la empresa. Y esto obviamente sacó otras cosas, ¿no? O sea, que los hombres estaban cargando bultos demasiado pesados y por eso tenían problemas de espalda, que había muchos riesgos en que se lastimaran los dedos de los pies con los paletjacks, saltaron demasiadas cosas que le estábamos haciendo mal, le estábamos haciendo mal, pero pensando en la integración de mujeres y en la equidad nos dimos cuenta que estábamos haciendo daño también a todos. Y bueno, ahora es lindísimo ver cuando ustedes se van a un local, aún aquí, sobre todo, cómo se ven hombres y mujeres bajando la mercadería de los furgones con los paletjacks, entonces ves que uno bombea las cosas, grandes, chiquitos, blancos, altos, bajos, todos, están sacando la mercadería y es un trabajo en equipo completo, ¿no? O sea, no hay nadie que no pueda hacer una función y eso es lo que nosotros queremos, que todos podamos hacer todas las funciones. Le apostamos a la sostenibilidad y los negocios responsables. Buscamos el equilibrio económico, social y ambiental, la armonía de todas nuestras actividades productivas y comerciales. Nos involucramos en proyectos e iniciativas de apoyo a la educación y la equidad, la protección al ambiental, la nutrición y el emprendimiento. Estos son nuestros ejes de acción. Es decir, nosotros, todas nuestras acciones sociales las enfocamos en cinco cosas. En la nutrición, que ahora nos hemos enfocado mucho más en la nutrición crónica infantil, porque nosotros sabemos que los primeros mil días de vida de una persona son en el momento que más se desarrolla el cerebro. Entonces, para que el bebito pueda después entrar a una etapa de escolaridad adecuada, pueda formarse, pueda estudiar y pueda aprender, tiene que desarrollarse bien desde chiquitito. Y lo que no se desarrolla en esos primeros mil días de vida, contados desde la concepción, hasta los dos años, ya no se puede remediar, o remediarlo es muy difícil. Entonces, de esto nos abrimos los ojos hace poco. Esta revelación tuvimos hace poco, al inicio de la pandemia, un poquito antes de que empiece la pandemia. Entonces, ahora nos enfocamos muchísimo en desnutrición crónica infantil, en el trabajo con madres gestantes y con madres de niños menores de dos años. Y, como decía, a mí esto me pega mucho más duro porque yo tengo dos guaguas y mis guaguas tienen uno dos años y el otro tiene un año. Entonces, uno ya pasó el umbral de los mil días y otro todavía está, estamos ahí en la lucha. Entonces, bueno, empezamos con la nutrición. Luego, nos enfocamos en la educación. Entonces, que los niños tengan cerebros bien desarrollados, que esa tierra, por así decir, sea fértil. Entonces, que vayan a un colegio, lo cierto que funcione, a un colegio que les pueda educar, que puedan aprender, que tengan las herramientas necesarias para aprender y luego que salgan del colegio y puedan trabajar, que si quieren emprender, que lo puedan hacer, que ese es otro de nuestros ejes de acción, el emprendimiento. Entonces, un niño formado que tiene la capacidad intelectual de recibir información, bien educado, puede emprender en un negocio que muy seguramente va a ser próspero. Y esto con un enfoque también de equidad, ¿no? O sea, nos enfocamos que hay este acceso para todos, ¿no? Sin ningún tipo de distinción. E inclusive, nosotros premiamos a nuestros proveedores y tenemos el premio al mejor emprendimiento en el mejor proveedor del año y al mejor emprendimiento liderado por mujeres. Y, bueno, tenemos el emprendimiento, tenemos el ambiente que es donde nos movemos, ¿no es cierto? Todos estos negocios se mueven en el ambiente que es donde al final de cuentas tenemos que vivir todos. Y por eso nos hemos enfocado siempre en estos cinco ejes que es un poco el ciclo de vida de la persona, ¿no? O sea, y esto permite que sea replicable en el tiempo. Y por último, miramos el futuro con optimismo y compromiso. Somos corresponsables de construir un mejor lugar para las futuras generaciones con proveedores, clientes, accionistas y colaboradores. Nos sumamos a los objetivos nacionales y globales para alcanzar. Sería excesivamente deprimente hacer todo lo que hacemos sobre todo en nuestros ejes de acción de valor compartido si no miraríamos con optimismo el futuro. Sería deprimente, es decir, si vemos las estadísticas de educación infantil no nos daría ganas de trabajar. Pero vemos con optimismo este futuro. Estamos seguros que el Ecuador va a mejorar y hacemos todo lo posible para que pueda pasar, para que pueda pasar constantemente y desde nuestros colaboradores. Tenemos todo un área de bienestar del colaborador y esa área de bienestar no solo se enfoca en que estén bien en su lugar de trabajo, sino en su casa. Entonces, nos han dado charlas de nutrición, nos han dado charlas de deporte, de salud mental. Se nos pone acceso a psicólogos si queremos decir. La empresa piensa constantemente que si las personas estamos bien, todo va a estar bien. Y bueno, nuestro camino por la sostenibilidad. Ya lo hemos dicho, mejoramos la calidad de vida y donde lo hacemos en toda nuestra operación. En toda nuestra operación. Trabajamos desde el inicio de la cadena hasta el final. De la cuna a la tumba de los productos o de la cuna a la cuna de los productos porque ya vamos a ver que también tenemos el reciclaje como algo muy importante, con la operación de gira que pueden ver en el stand de afuera, que la idea es dar una nueva vida a todos los productos. Y esto lo hacemos en nuestros locales, lo hacemos en nuestro centro de distribución, lo hacemos en todas partes. ¿Cómo lo hacemos? Con un manejo adecuado de recursos y gestión adecuada de los residuos. Y nuestro compromiso con el futuro es trabajar por la sostenibilidad del Ecuador. Entonces, un poco lo que les comentaba de nuestros proveedores, ¿qué hacemos en nuestra relación? Tenemos, estos son un poco, estoy hablando de la corporación favorita, no de las filiales ni de las empresas internacionales, sino ya directamente del core business, propiamente dicho. Entonces, tenemos, el 13% de nuestros proveedores son grandes empresas, el 13.9% son medianas, micro el 27%, pequeñas 24%, y los importados representan más o menos del 20% de proveedores. Pero si ustedes se fijan, más del 50% de nuestros proveedores son entre micro, pequeñas y medianas de empresas. Y eso significa que es un gran número, porque las micro empresas son poquitos, ¿no es cierto? Y normalmente tienen un producto. Entonces, tenemos muchos proveedores, muchísimos proveedores que nos venden un productito, dos productitos, pero muchos van creciendo para proveernos de muchas más cosas. Hay un ejemplo muy bonito que es el de Copacific, que son los jugos de hoy, que nos empezaron haciendo nada más la marca propia de los jugos, y ahora son una empresa gigantesca, no es cierto, que no solo hace jugos, sino que tiene también las bebidas veganas, y que también ha logrado hacer una inversión en Panamá a través de la AI como un emprendedor de jugos en Panamá, que lo logramos hacer una vinculación con la AI Ecuador, AI Panamá, Corporación Favorita Ecuador, y Grupo Rey, que es Corporación Favorita en Panamá. Entonces, digamos, este es uno de los ejemplos, pero tratamos de que esto suceda con todos los proveedores que tienen ganas y que tienen productos innovadores. también en esta relación con los proveedores, buscamos proveedores constantemente, tenemos ferias de emprendimiento constantemente en diferentes zonas del país, trabajamos con la AI, con la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación para que constantemente se busquen nuevos proveedores de productos y servicios. Visitamos a los proveedores, ahora en un segundito les voy a mostrar un nuevo programa, que visitamos proveedores del área agrícola para reducir la cantidad de intermediarios que tenemos en la cadena de valor, porque creo que a todos nos abrió los ojos del paro de 2019 y ahora el último, que los productores agrícolas no ganan necesariamente lo suficiente, porque hay muchos peláneos en el intermedio que van cortando cada vez un poquito de margen, un poquito de margen y hacen que el agricultor gane mucho menos o que incluso a veces está perdida. Entonces, lo que hemos hecho es, tenemos cuadrillas de agrónomos que van a visitar ciertas zonas del país y a los proveedores y a los agricultores específicamente en su lugar de trabajo. Entonces, sabemos quiénes son los productores específicamente y nos encargamos de comprarles a ellos directamente y para eso estamos habilitando centros de acopio, porque a veces es muy caro que para un agricultor chiquito en Loja nos venga a dejar un producto en el centro de distribución aquí en San Golquí. Entonces, estamos haciendo centros de acopio en muchas regiones del país para facilitar toda esa distribución. Entonces, esto ha sido una apertura de ojos muy, muy grande. Todavía tenemos, o sea, estamos trabajando ya con más del 50%, 60% casi de los proveedores nuestros de todo lo que es frutas y verduras son productores directos y eso es muy, muy fuerte. Queremos que sea cada vez más. Hay otros proveedores que todavía nos dan un poco de valor agregado, entonces, es diferente, pero nos enfocamos que esa gente del campo logre progresar. y les damos apoyo, les damos capacitaciones, les damos charlas de cómo manejar el negocio, de cómo producir mejor, de qué es lo que necesitamos, cuánto necesitamos, un poco para que puedan planificarse, puedan asociarse y les aseguramos también de una u otra forma que les vamos a pagar a tiempo, que eso también es importantísimo porque lo que pasaba con muchos intermediarios es que se les cobraban al supermercado y se demoraban el doble o el triple para pagar al productor, entonces, obviamente, cómo surges si es que no tienes el flujo. Entonces, nos encargamos de pagarles a tiempo, que sepan cuánto van a recibir con una factura, con todo serio. Y esta es justamente esta campaña que vamos a lanzar muy próximamente que se llama Productores de Valor que tenemos unas historias lindas, les vamos a compartir un video en un segundo, de estos productores del campo, tenemos, obviamente, empresas que sean un poco más especializadas, que tienen sus embrillos, que también ya le agregan valor al producto, que ya le dan algo más, o sea, hacen masas, hacen un preparado para cocinarlo o nada más son los productores a granel de, por ejemplo, zanahorias o cebollas. Tenemos un proyecto muy lindo con el ordeño, justamente, de cebolla blanca, que es fantástico, que son mujeres, que son las que cosechan la cebolla, ellas mismas la empacan, la marca Supermax, y ustedes van a Supermax y ven la cebolla del campo, la cebolla blanca del campo, es empacada por mujeres, que la pesan, que ellas la cosechan, la pesan, la empacan y nos entregan. Entonces, les voy a pasar un videíto, no sé si, ahí está. Cada mañana, nuestros agricultores directos, productores del oriente y pequeños emprendedores, tienen el valor de levantarse para crear con esfuerzo y determinación productos de calidad que comparten con el mundo. Cada día en Supermax ponemos al alcance de todos estos productos de nuestros pequeños pero grandes proveedores, dando valor a su trabajo y ganas de crecer. Cada vez que nuestros clientes ponen en sus manos estos productos, dan valor a todo lo que hay detrás. Valientes ecuatorianos que buscan nuevas oportunidades de desarrollo para sus familias y para el país. Ellos tienen el valor de producir. Juntos, les damos el valor para crecer. Ellos son nuestros productores de valor. Conoce sus historias en www.productoresdevalorsupermaxi.com Supermaxi, el placer de comprar. Esto es básicamente un abrebocas de lo que estamos lanzando el día de hoy. O sea, esta campaña se está lanzando hoy, pilotajes, entonces están teniendo una primicia. ¿Qué más? Tenemos otro compromiso ya no solo con la parte social sino con el ambiente y esto está con miras a que nos logremos certificar carbono neutro en los próximos años. Ojalá, nuestra intención era calificarnos carbono neutro este año. Hemos tenido un tema de la medición y temas de compensación. Como ustedes sabrán, me imagino que la capacidad de compensar aquí en el Ecuador con medidas de compensatoria ecuatorianas todavía no hay. Entonces, no podemos compensar o las empresas no pueden compensar sus emisiones de carbono aquí en Ecuador. Entonces, no tiene sentido compensar con un bosque en Brasil. Si vamos a compensar algo, aunque sea, que se compense aquí en Ecuador. Y para esto, ¿qué es lo más hemos hecho? En nuestros locales nuevos, bueno, aprovechamos muchísimo la luz solar. Tenemos paneles de luz solar en nuestros locales, los hemos certificado LEED. Tenemos nueve locales certificados LEED, que significa que son ecoeficientes. Y, perdón, nueve supermercados construidos bajo estándares, cinco certificados. Disculpen. Y queremos que en el 2026 llegara a 50. Además, ¿qué más hacemos? Queremos reducir nuestro consumo de agua en todas nuestras operaciones. Y una de las cosas creo que más impactantes es el reciclaje. O sea, nuestro compromiso es manejar nuestros recursos de manera adecuada. Y no solo estamos en el tema del reciclaje, pero plantas de tratamiento de aguas, aprovechamiento de aguas de lluvia, reemplazo de refrigerantes. Esto era fuertísimo. Nuestra huella de carbono era muy, muy fuerte por el uso de refrigerantes. Y ahora todos los hemos cambiado a un sistema híbrido de agua glicolada. Entonces esto nos ha bajado miles de toneladas literalmente de CO2 que metimos al año. Y tenemos un sistema de optimización de rutas de transporte. Entonces nuestra filosofía es que un furgón nunca vaya vacío. Es decir, si sale un furgón de centro de distribución que salga lo más lleno posible y que regrese lo más lleno posible para que no tengamos viajes ociosos. Entonces esto significa algunas cosas. Traer el material de reciclaje por un lado o traer productos de proveedores que nos han pedido ese servicio o traer todos otros insumos relacionados a nuestra operación de supermercado. También nuestra energía, la mayoría de la energía que utilizamos es energía limpia a través de la inversión en hidroeléctricas, en empresas hidroeléctricas que están ubicadas en el oriente. Y aquí está el tema de gira que ustedes conocen perfectamente porque lo han visto afuera en el stand y me imagino que también lo habrán visto en nuestros locales no porque quisiera que sean nuestros clientes pero un poco sí. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos hoy por hoy? El 100% de plástico flexible que sale de nuestra operación lo estamos reciclando. Es decir, todo ese plástico el stretch film que se llama que utilizamos en la operación el 100% lo reciclamos. Eso es muchísimo impacto. Y el 63% de los retiros que genera el supermercado los estamos también ya reciclando en la planta de gira. Y nuestra intención es que el 100% de los productos que nosotros vendemos vuelvan para que puedan ser reciclados. Para eso necesitamos no solo el compromiso de la empresa sino todo el trabajo con la comunidad. Necesitamos el compromiso constante de la gente que nos lo haga para que nos entregue esos residuos y los podamos aprovechar. Las cifras de gira los residuos reciclados de cartón en el 2021 son 11.700 kilos de plástico 1.350.000 saquillos 55.000 kilos javas 109.000 kilos chaparra 182.000 baterías 36.000 o sea como ven hay un montón de residuos que generamos que eso creo que es otra cosa que tenemos que pensar que generamos no son muchos residuos que generamos y que también debemos buscar reducir pero los estamos buscando reaprovechar. no me detengo y les trato con esto termino nuestro compromiso con el futuro es un videito también no sé si me ayudan eso ya a ver no sé si me ayudan y vamos a incorporar si me favorita buscamos mejorar la calidad de vida de todos con quienes nos relacionamos bajo nuestra filosofía de valor compartido hemos generado por tu lado de estar y progreso mediante el apoyo a iniciativas de impacto en nutrición equidad educación emprendimiento ambiente y respuesta a emergencias estamos comprometidos con el país y su desarrollo con una visión de un mejor futuro para esta y las nuevas generaciones por eso hoy fortalecemos este vínculo virtuoso con la sociedad hoy compartimos este legado que nos mueve y nos inspira hoy miramos al futuro con más optimismo y compromiso que nunca hoy presentamos fundación favorita de corporación favorita y esta es nuestra nuestra última creación de noviembre de 2021 que es la fundación favorita que se va a encargar de todo este relacionamiento con la comunidad y nos va a permitir no solo aportar sino tener trazabilidad lo que queremos es que los recursos se utilicen de manera adecuada y lleguen a las personas que realmente lo necesitan entonces la fundación tiene un rol importantísimo que es exigir un poco o sea no solo aportar sino exigir para que se cumplan las metas que cada una de las organizaciones de la sociedad civil con las que trabajamos cumplan lo que nos ofrece porque si no estamos desperdiciando recursos que podríamos utilizar con otras fundaciones o con otras organizaciones que realmente los necesitan entonces esta creación de la fundación en noviembre de 2021 nos permite canalizar el 100% de esa operación y hemos comprometido constantemente recursos anuales para que este impacto sea cada vez mayor por ahora solamente se nutre de los aportes de corporación favorita y sus filiales pero eventualmente queremos abrir un poco esa posibilidad de recibir recursos para generar un impacto mucho más fuerte y con eso muchas gracias por su tiempo no sé si quisieran hacer alguna pregunta queda completamente abierto el espacio muchas gracias muchísimas gracias Martín por tu clara ponencia mejora la vida con una visión de sostenibilidad y bien nada más comentarles que esta última ponencia que tenemos antes del almuerzo va a ser en inglés es virtual así que quienes deseen el equipo de traducción simultánea está a su disposición damos de esta manera la bienvenida a Somya Krishna Murphy directora de alianzas estratégicas y finanzas sostenibles fundación panamericana para el desarrollo con su presentación financiamiento mixto capital catalizador para aumentar el impacto social y medioambiental dirige las operaciones del área de alianzas estratégicas y finanzas sostenibles desde la fundación panamericana para el desarrollo desde Washington DC ha estado vinculada con el desarrollo estratégico de marca de diversos negocios ha apoyado facilitando inversiones para el desarrollo y ha trabajado en la implementación del programa del Caribe especialmente en Haití así que de esta manera le damos una cordial bienvenida a Somya gracias muy buenas tardes con todos disculpen por mi español tan limitado pero pues me ha tocado hablar en inglés ojalá pudiera estar allá con ustedes quisiera hablar por parte de la fundación de ADF perdón un momento espero me puedan ver en pantalla y en la presentación ¿alguien me confirma por favor si pueden ver la pantalla? y te escuchamos muy bien listo bueno hoy vamos a hablar un poco sobre la sobre el financiamiento mixto y cómo esto nos puede ayudar a lograr algunos de los objetivos que nos hemos puesto hasta el momento han escuchado sobre economía sostenible economía circular aprovechamiento de recursos del agua y pues lo ideal es cómo ver cómo podemos integrar esto y hacer una parte de estas discusiones para empezar solo quisiera poner algunas palabras aquí en pantalla estas palabras son sumamente importantes en el contexto de de la financiación mixta y estas son palabras que serán muy importantes en finanzas otras en desarrollo pero en conjunto son muy importantes para el financiamiento mixto ahora de todas las palabras que uno ve en pantalla a todo lo que puedan escuchar en esta presentación quiero que por favor se enfoquen en la gente porque para la fundación ese es el objetivo principal de nuestras acciones algunas palabras que son críticas para nosotros y un poco más a ver a ver hablemos entonces presentemos la por ustedes algunos de ustedes conocen esta fundación muy bien porque tenemos una presencia muy fuerte en el ecuador y también algunas otras partes de la región creo que hay muchos representantes el día de hoy pero la fundación para americana de desarrollo ha estado trabajando en latinoamérica y en el caribe ya por seis años y desde el principio por 60 años y desde el principio ha sido muy importante tener acciones conjuntas con el sector privado porque es eso lo hacemos por una serie de razones primero creemos que los sectores que los socios en el sector privado tienen mucho que ofrecernos por favor nos permiten obtener nuevas fuentes de financiamiento disculpen puedo seguir bueno como decía nos permite capturar nuevas fuentes de ingresos para la comunidad permiten también mayor sostenibilidad social y mental y nos permiten también alcanzar más comunidades de lo que podríamos hacer de otro modo y pues ahora vemos interacciones con el sector privado en todas partes la primera es la filantropía ahora muchas corporaciones quieren ser ciudadanos perfectos y pues invierten las comunidades en las que trabajan la siguiente es la innovación los socios en el sector privado a menudo están desarrollando nuevos productos que nosotros podemos incluir en el trabajo y también tienen experiencia expertos técnicos que nos ayudan a realizar nuestras actividades nosotros trabajamos en situaciones más vulnerables del Caribe y de Latinoamérica y el sector privado tiene varios servicios y productos que son críticos para este segmento y finalmente aunque no por eso menos importantes es el capital privado que nos puede dar las bases para nuestras acciones entonces con todo eso dicho que hemos dicho sobre el sector privado y sus interacciones quiero empezar a hablar de que es la financiación mixta como bien sabes como bien saben y hasta que están en esta conferencia y porque muchos de nuestros oradores ya han cubierto este tema el día de hoy tenemos desafíos increíblemente complejos algunos están aquí mencionados en pantalla y en 2018 estimamos que necesitamos 90 billones de dólares para tener una verdadera probabilidad de resolver estos problemas eso fue en 2018 se imaginarán que ahora después de la pandemia este número solamente ha incrementado entonces en esencia una finanza mixta no es un abordaje no es una oportunidad no es una metodología en realidad es un abordaje quien les permite a ustedes pensar en el capital privado y como puede optimizarse para lograr nuestros objetivos de desarrollo sustentable entonces ¿cuáles son los actores importantes en este abordaje? pues hay tres actores principales el primero pues es el inversionista y hay dos tipos de inversionistas si ya vamos a describirlos hay aquellos que hacen concesiones y hay aquellos que son instituciones también hay intermediarios estos se dedican ya sea a las finanzas o son expertos en el tema y como y más se imaginarán están en la mitad por y los se llaman intermediarios y la parte más importante es el proyecto deberían ser proyectos de desarrollo sostenibles y estamos buscando proyectos que tengan que tengan retornos ambientales sociales y financieros entonces hablemos un poco más sobre los dos actores entonces inversionistas porque se necesitan dos tipos de inversionistas los primeros son los que se dedican a las concesiones eso quiere decir que típicamente invierten una capital más pequeña pero son aquellos que toman los riesgos más importantes y a menudo esperan muy poco muy poca compensación de manera que es lo que nosotros decimos que son inversionistas catalíticos los otros son inversionistas institucionales ellos intervienen en la escala de los proyectos invierten altos puntos y permiten que los proyectos escalen con gran rapidez pero esperan un retorno de inversión entonces son inversionistas tradicionales y estos inversionistas están en un extremo y luego están los puntos que necesitan los recursos y lo que tenemos a la mitad son los intermediarios a menudo son la parte más importante de cualquier proyecto el primer tipo de intermediario son aquellos que funcionan en desarrollo tubular ellos identifican sectores y grupos de proyectos a menudo son expertos financieros y los grupos de proyectos a menudo son trabajan con sus necesidades capitales y con sus necesidades en infraestructura los otros intermediarios son aquellos que se dedican a la preparación de las inversiones y es ayudan los proyectos individuales a desarrollar planes claros y a ejecutarles qué quiere decir esto estamos hablando de arquitectos de ingenieros de expertos en agricultura tecnólogos y después qué es lo que hace un buen proyecto y pues para la fundación las personas son lo más importante de cualquier proyecto quién está en el centro de cualquier proyecto de cualquier idea qué es lo que le apasiona al emprendedor qué es lo que hace su equipo tal vez tienen un compromiso para impactos con impactos medibles de pronto hay entradas de capital claras y de retorno entonces para nuestra fundación siempre buscamos proyectos que tengan tres ganancias importantes las dimensiones social ambiental y financiera la convergencia es una excelente fuente si uno quiere evaluar algunas de las formas en las que se estructuran estos proyectos la forma fácil de pensar en ello es que se está financiando el capital por medio de capital privado y se puede estar cuando sea necesario para lograr sus objetivos entonces quiero mencionarles algunos ejemplos que ha hecho PADF el primero es en IT se llama el IT Blue Ocean entonces el problema que tratamos de resolver aquí es que IT tiene un reto muy importante con el manejo de plástico y IT utiliza muchísimo plástico muchos productos embotellados porque no tiene agua limpia y pues hay muchos productos plásticos que terminan bloqueando las 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 y así hay un daño ambiental importante la PADF ha estado trabajando con la compañía Aisha Alnexa que ha coordinado un equipo nacional de recolección con un énfasis especial en los plásticos en el mar de hecho creo que voy a apagar mi cámara un momento solo por la conexión de internet entonces para esto veamos cómo se organiza esto vamos a los actores más importantes tenemos a Hewlett Packard la fundación Hewlett Packard vino y nos dio el capital catalítico el laboratorio IDB nos dio aportes con el capital escalable PADF hizo el intermediario y Hexa hizo el proyecto con una inversión de 3 millones de dólares Hexa instaló una línea de lavado para limpiar el plástico reclutado y también establecieron una forma de fabricación PADF está trabajando conjuntamente con Hexa para ayudar a las comunidades de la costa a desarrollar una economía azul y desarrollar planes parecidos y también están ayudando a Hexa a implementar una cadena de producción nacional que sea atrasable los impactos que hemos visto en este proyecto son es que esperamos tener 5 mil trabajos nuevos por lo menos 75 kilómetros de costa haitiana protegida del plástico 5 comunidades de la costa con planes de economía azul y estos planes ayudan a sus comunidades porque pertenecen a ellos y por lo menos 30 jóvenes han sido capacitados para hacer la vigilancia de estos proyectos esto es un momento importante porque ninguno de estos actores en la izquierda había podido lograr esto solos fue muy importante tener una capital mixto para poder implementar el siguiente ejemplo que queremos ver aquí es está en el Caribe Oriental y perdón tengo problemas de conexión mil disculpas con ustedes perdón por eso pero como decimos el problema que estamos tratando de resolver es que cada año hay hay inundaciones por los huracanes y que los negocios también lo tienen que cerrar por eso muchos de ellos quiebran por eso entonces queremos aprovechar la financiación mixta para ayudar a las pequeñas empresas de hecho invertir en resiliencia y de hecho convertir a muchas de estas empresas en identidades de recuperación los actores principales aquí son USAID que es la fuente de capital catalítico el grupo de consultores PM y colaboradores y collaborate up PADF y y total impact capital será el que provee el capital escalable entonces con este mecanismo de financiación mixta esperamos que podamos sacar más de 20 empresas pequeñas medianas que recibirán apoyo para lograr que sus negocios sean resilientes podrán tener acceso a capital asequible en forma de préstamo y tendrán una red de socios que resulta esto y él es de apoyo en su región los que pueden comprar avancemos algunas de esas métricas más importantes están ahí expresadas yo voy a resaltar que todos los que se movilizan con el capital del USA se considera como un actor crítico de estos proyectos entonces VADF es un intermediario ya está realizando estos proyectos y estas son algunas lecciones que hemos aprendido en caso de que sea útil para otros que piensen utilizar este método lo más importante es el tiempo uno necesita mucho tiempo para identificar los proyectos correctos los socios correctos pero ese tiempo se reduce a medida que uno tiene financiación mixta es muy importante que los socios tengan intereses comunes o alineados como se imaginarán cuando uno está atrayendo inversionistas tradicionales uno no puede tener que alguien solamente busque solamente logros ambientales o solo sociales o solo financieros tiene que la gente tiene que estar de acuerdo sobre los resultados y de nuevo es sumamente importante poner a la gente primera cuando uno está en estos proyectos uno se queda por un largo de manera que hay que trabajar juntos hay que solucionar las cosas juntos y uno tiene que creer en la mejor persona que uno escoge para eso uno siempre estará buscando soluciones basadas en el mercado las personas tienen que ganar dinero para que funcione y yo creo que finalmente tenemos uy perdón tenemos que considerar el papel que juega el capital catalístico entonces hay que comprender que no se trata solamente de cualquier capital es necesario tener estrategias implementadas para que otras personas se unan y eso vuelve al tiempo y a la gente y algunas de las perspectivas que están por fuera de nuestra experiencia se aplica en otras partes del mundo por ejemplo en el áfrica subsahariana es el destino más común en las finanzas y yo quiero exhortar a todos los que trabajan en latinoamérica y el caribe en pensar cómo nosotros podríamos ser los financieros de este proyecto la mayoría de los donantes les interesa hacer agricultura finanzas o energía y los inversionistas los donantes que son básicamente los catalistas reconocen que tienen que tener estrategias muy potentes para lograr esto de manera que estos actores del sector privado pueden ser corporaciones pueden ser instituciones financieras así como empresas pequeñas y pequeñas ahora donde hay tantos actores que funcionan juntos es entendible que esto les parezca un reto porque no todo el mundo quiere hablar sobre cosas puede ser nocivo para muchos negocios entonces tenemos que ser transparentes y tenemos que ser equilibrados ahora el ecosistema que se forma el entorno financiero y los intermediarios también es algo que apenas se está desarrollando eso quiere decir que tenemos que hacer que esto funcione que progrese y todo esto es muy importante con la idea que dijimos al principio los actores privados son una parte enorme de nuestro trabajo y tenemos muchísimos socios privados en la región y a medida que buscamos más proyectos y logramos estrategias contra el cambio climático y para desarrollar economía circular y eso también incluye inversión en educación en agricultura y pues nos hemos enterado de muchas prácticas y queremos unirnos con más socios privados para desarrollar estos retos entonces de nuevo les exhorto para que contacten a mis colegas que están allá con ustedes lamento mucho que no pude estar presente allá pero muchas gracias por su tiempo y les deseo un excelente día buenas tardes a todos mi nombre es Macarena Jauregui trabajo para la Fundación Panamericana para el Desarrollo y lamentamos un poco que haya habido este desfaz de internet pero si es que tienen dudas sobre Blended Finance y cómo podemos cooperar para progresar y hacer que el país se mueva en cuanto a financiamiento pueden contactarnos nosotros vamos 60 años trabajando justamente en esta temática y nos gustaría mucho poder conectar con el sector privado creemos que son un aliado estratégico para el progreso eso es todo gracias muchísimas gracias gracias Macarena por la explicación bueno en este momento hemos terminado con la primera fase de ponencias de la mañana así que vamos a tener un espacio de 20 minutos para el almuerzo y nuevamente nos vemos aquí buen provecho muchas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la segunda parte de las ponencias de esta segunda jornada. Por favor, a todas las personas que aún se encuentran en el área de los stands, les invitamos a pasar al área del Congreso. Muchísimas gracias. Regresamos al Sustainable Challenge Latam con el fin de seguir uniéndonos a este reto para trazar objetivos para un futuro mucho más sostenible. Por eso, en este momento damos una cordial bienvenida de manera virtual a Daniel Galván Pérez, coordinador regional del Centro Regional de Colaboración para América Latina, con su ponencia, Contexto y perspectiva de los mercados de carbono para el financiamiento de proyectos en el marco del Acuerdo de París. Así que de esta manera le damos una cordial bienvenida. Es un gusto, Daniel. Muchas gracias. Me confirman que me pueden escuchar, por favor. Te escuchamos bien. Te escuchamos y te vemos. Sí, bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradecer a los organizadores de Sustainable Challenge Latam por esta invitación para participar en esta edición 2022. Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo del Centro Regional de Colaboración para América Latina de ONU Cambio Climático, que está basado en Panamá. Lamento no estar en persona. Actualmente estoy en Alemania. Como mencionaron, mi presentación abarca sobre el contexto y perspectiva de los mercados de carbono para el financiamiento de proyectos bajo el marco del Acuerdo de París. Entonces, quisiera comenzar haciendo una introducción muy rápido de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, porque es parte del contexto de cómo los países de Latinoamérica y otras regiones se comenzaron a involucrar en lo que son los mecanismos de mercado de carbono. Bueno, bueno, esta convención es una de las tres convenciones de Río que fueron adoptadas en 1992 y bueno, esta convención fue ratificada en 1994. Tiene su sede en Alemania, en Bonn, y como ustedes saben, cada año organiza estas conferencias de las partes de cambio climático, donde sus 195 países miembros, un país sede, se reúnen para negociar y establecer los lineamientos de la agenda climática a nivel global. Este año la COPES en Egipto es la COP27. Es comentar, son eventos donde se producen una cantidad grande de textos de negociación, delegados de todos los países están presentes y bueno, uno de los hitos más importantes de la convención es el protocolo de Kioto, lo que yo estoy seguro que muchos de los que están presentes, tanto virtualmente como en persona, lo han escuchado, el protocolo de Kioto entró en vigor en el 2005, cuando exactamente en febrero, cuando se alcanzó la cantidad de países que tenían que ratificarlo y tenía como objetivo limitar la, más bien tenía como objetivo la reducción de gases de efecto invernadero de una serie de países desarrollados. Tuvo su primer periodo entre el 2008 y 2012 y un segundo periodo entre el 2013 y 2020. Acaba de terminar hace un par de años. Muy importante comentar que el protocolo de Kioto estableció lo que son las bases de muchos conceptos de los que hablamos el día de hoy cuando hablamos de mercado de carbono y proyectos de mitigación. Entre ellos, los más importantes, identificar cuáles son los gases de efecto invernadero y sus fuentes. Y importante para la región fue dentro de los mecanismos del protocolo, lo que es el mecanismo de desarrollo limpio, que fue donde nuestros países se involucraron de mayor forma. El mecanismo de desarrollo limpio, bueno, fue una serie de proyectos que todavía están, digamos, operando y reduciendo emisiones que a nivel global se han registrado más de 7800 proyectos, han participado más de 111 países y, bueno, los países han tenido que establecer, ¿no?, marcos regulatorios, infraestructuras, para poder operar esos proyectos, para poder operar esos proyectos, más de 172 países han establecido lo que se llaman las autoridades nacionales designadas y, bueno, dentro de todo este paquete de los proyectos, bueno, pues ha habido, por ejemplo, entidades, ¿no?, que han sido acreditadas para hacer todo el sistema de validar, verificar proyectos. Algunos de los beneficios que tuvo el mecanismo de desarrollo limpio y que todavía tiene, bueno, pudo movilizar más de 300 billones de dólares en proyectos de reducción de emisiones que iban desde energía renovable hasta proyectos en agricultura y, al mismo tiempo, ha contribuido con más de 200 millones al fondo de adaptación. Ustedes saben que la adaptación es un tema de mucha importancia para nuestra región. Un poco para dar estadísticas, bueno, las reducciones que ha conseguido el MDL a nivel mundial son equivalentes, por ejemplo, a sembrar más de 152 millones de árboles, ha logrado también integrar dentro de los proyectos de mitigación el involucramiento de lo que son las comunidades locales, el sector privado, que ha sido clave en el desarrollo de estos proyectos. Y, por ejemplo, otra estadística acá es que los proyectos de energía que se han registrado equivalen a una capacidad instalada de más de 100,000 gigawatts, que esto sería, por ejemplo, una cantidad suficiente de energía como para proveer a Ecuador, Marruecos, Myanmar, Perú, en conjunto con energía. En el caso de Latinoamérica, igual, muy rápido comentar que los países que hicieron, digamos, como mayor provecho de este mecanismo fue Brasil y México, pero casi todos los proyectos pudieron registrar e implementar proyectos. Entonces, como lo comentaba anteriormente, la mayoría de estos proyectos fueron proyectos de energía, algunos proyectos de plantas hidroeléctricas, pero también de energía renovable. Entonces, comentar que como el 95% de estos proyectos los desarrolló el sector privado. Entonces, ahí se entiende mucho la importancia del involucramiento del sector privado para lograr las metas de mitigación. Eso fue el protocolo de Kioto, ¿no? Tuvimos un periodo de negociaciones antes de llegar a lo que fue el Acuerdo de París. Entonces, los países empezaron a desarrollar diferentes niveles de precio al carbono. Acá este mapa es una estadística del Banco Mundial que genera sobre los países que están trabajando en sistemas de comercio de emisiones, en impuesto al carbono o instrumentos híbridos donde ambos son considerados. Entonces, quizá el ejemplo más significativo en la región en temas de comercio de emisiones es el de México. Yo entiendo que un poco más adelante los colegas de México van a dar un poco más de detalles sobre esto, pero todas estas acciones se dieron, digamos, entre el protocolo de Kioto y la opción del Acuerdo de París. Entonces, también algo que tenemos en la región son estos programas voluntarios de carbono neutralidad, que algunos de ellos tienen como objetivo en el futuro convertirse en mercados nacionales de emisiones, pero empiezan con un sistema voluntario en el cual ha sido bastante aceptado, digamos, tanto por el sector público como el sector privado, porque al ser voluntario participan y empiezan a conocer sobre los beneficios, no de implementar estrategias de reducción, proyectos de eficiencia energética, por ejemplo, de recuperación de energía, de calor, y eso ayuda a que la implementación de sistemas de comercio de emisiones sea un poco más fácil. En la región, bueno, hay países como Costa Rica, Perú, Chile, Panamá, que tienen estos programas de carbono neutralidad, y nosotros, bueno, desde el centro regional y desde la convención, apoyamos ahí una alianza de programas de gestión en colaboración con el Banco Mundial y con el PNUD y con, bueno, algunos países que financian este tipo de programas. Bueno, a partir del 2015 entramos a la era del Acuerdo de París, donde, a diferencia del protocolo de Kioto, en el Acuerdo de París todos los países participan y a través de sus contribuciones determinadas a nivel nacional establecen cuáles son sus compromisos, tanto en temas de mitigación como en temas de adaptación. El Acuerdo de París tiene un objetivo, como ustedes saben, muy específico, que es limitar el incremento de la temperatura a nivel global a no más de dos grados, idealmente 1.5, pero ahora, bueno, lo que se busca es que para el 2050 sea carbono neutral. Bajo el Acuerdo de París existe lo que es el artículo 6. El artículo 6 fue finalmente adoptado en la COP26 el año pasado y, bueno, es un elemento clave, era el elemento que faltaba para poder operacionalizar completamente el Acuerdo de París. Y digo que es clave porque es el único elemento dentro del Acuerdo de París que involucra a la participación del sector privado. Como lo dije anteriormente, en la era del protocolo de Kioto, en el mecanismo de desarrollo limpio, como el 95% de los proyectos se desarrolló por el sector privado. Entonces, por eso era tan importante que se llegara al acuerdo y se pudieran establecer este artículo. Este artículo tiene tres diferentes mecanismos, lo que es el artículo 6.2, que es un mecanismo bilateral. Antes, bueno, hablábamos de acuerdos entre países en desarrollo y países desarrollados. Ahora, seguramente vamos a ver esto, por ejemplo, entre países como México, Ecuador, Costa Rica, Panamá. Y, bueno, también está el artículo 6.4, que cuando uno mira hasta ahora el texto de negociación adoptado, es un mecanismo muy similar al mecanismo de desarrollo limpio que va a ser gobernado por la Convención y lo que busca también es facilitar el desarrollo de proyectos. Y, finalmente, el artículo 6.8, que este es un mecanismo de no mercado, actualmente existe un programa de trabajo, se está buscando cuáles serían estas, digamos, como actividades o proyectos que se podrían desarrollar bajo este mecanismo. Se ha hecho una petición a los países para que presenten insumos y puedan proponer qué actividades pueden trabajar sobre este mecanismo y, bueno, va, por ejemplo, en temas como lo que es la economía circular. Pero, bueno, veamos en la COP27 cuáles son los acuerdos que se logran con esto. Esta tabla habla muy rápido de la diferencia entre los diferentes mecanismos. La voy a dejar acá en la presentación que se va a compartir. Pero, básicamente, es lo que he comentado hasta ahora, ¿no?, que son tres mecanismos. 6.4, principalmente, que va a ser gobernado por la Convención. 6.2, con acuerdos bilaterales. Quizá el acuerdo más representativo hasta ahora es el que ha logrado Suiza con Perú, donde están buscando que se haga una serie de proyectos de reducciones de emisiones. Y con esto, bueno, se va a traer no solo transferencia tecnológica, financiamiento, pero también el apoyo para lo que es la infraestructura que se necesita para operar este mecanismo. En lo que es el tema de financiamiento, bueno, el financiamiento, ¿cómo va a apoyar los proyectos de reducciones de emisiones, los mecanismos de mercado? Esto va a depender mucho de los objetivos, el nivel de ambición que los países establezcan en sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Hay una nueva ronda de NDCs que se está presentando antes de la COP 27. Lo que están haciendo ahora los países, y también lo estamos apoyando desde las convenciones, están desarrollando las estrategias de largo plazo, ¿no?, las estrategias climáticas con objetivos al 2030, 2050. Dentro de estas estrategias, se están desarrollando las estrategias de financiamiento climático, donde el primer paso que están haciendo los países es hacer un análisis, ¿no?, de los flujos de capitales para saber si con las regulaciones, los marcos jurídicos actuales, se están cumpliendo con las metas que se establecieron. Y después de esto, bueno, identificar cómo los mercados de carbono pudieran participar, el sector privado, cómo puede involucrarse y, bueno, generar hojas de ruta, lo que son paquetes de proyectos para poder buscar el financiamiento que se necesita y cumplir con los objetivos. Importante mencionar, la semana pasada, los colegas de CEPAL y los champions de la COP 26 y COP 27 desarrollaron un taller de financiamiento climático en donde CEPAL presentó a diferentes entidades de financiamiento un paquete de proyectos de la región que buscan financiamiento. Algunos de estos obviamente tienen beneficios y co-beneficios ambientales donde se puede promover esto a través de los mercados de carbono por estos beneficios de reducción de emisiones. Finalmente, para ya terminar, invitarles a que sigan la COP 27. Hay temas muy importantes como el financiamiento climático, la adaptación, el involucramiento de los actores no estatales y, bueno, es una COP donde se va a discutir mucho sobre la ya implementación de los NS y del Acuerdo de París. Yo me detengo acá, agradezco nuevamente y, bueno, paso la palabra a mi colega Eduardo que va a continuar con la segunda presentación. Muchas gracias y quedo, como siempre, a la orden. Hola, buenas tardes a todos y, siguiendo a Dani, muchas gracias por la invitación a palestrar en este evento, en este taller. Mi nombre es Eduardo Cardoso, yo soy oficial técnico de Naciones Unidas, aquí también en Bonn, en Alemania. Yo trabajo en el equipo de desarrollo de metodologías para cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero para distintas tecnologías. Y hoy el tema de esta parte de la presentación es cuál es el impacto de las decisiones adoptadas en Glasgow sobre metodologías y sobre un concepto de actividades de programas. Bueno, empezando con algunos conceptos. Primer, lo que son proyectos de reducción de emisiones. Bueno, claro, son proyectos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, pero referentes a un escenario de línea de base. Por ejemplo, si tenemos una ciudad que utiliza autobuses a gasóleo para hacer el transporte de pasajeros o de viajeros, y durante los últimos tres años tuvo este perfil de emisiones por el consumo de gasóleo. A partir de 2023, la ciudad decide cambiar todos estos buses a gasóleos por gas natural. Obviamente que se va a ocurrir una reducción en las emisiones de CO2 porque el gas natural es más limpio, tiene un factor de emisión más bajo que el gasóleo. Pero, idealmente, si no hubiese este cambio de tipo de buses, las emisiones seguirían en un nivel más alto, como está demostrado aquí. Con la implementación del proyecto, entonces, se reducen las emisiones de CO2 por la implementación, por la distribución de estos autobuses a gas natural. Hay distintas maneras. Importante también, la reducción siempre va a ocurrir en referencia a un escenario de línea de base que es lo que habría ocurrido en la ausencia de la acción o del proyecto. Hay distintas maneras de identificar este escenario de línea de base. Se puede hacer una simulación por ordenador, por computador, por software. Se puede utilizar el histórico de la actividad. O se puede tomar como referencia un determinado año, el año justo anterior a la tomada de la decisión de implementación del proyecto. O, por ejemplo, utilizar una tecnología como línea de base. Bueno, para este caso, en ejemplo, tomamos como línea de base el año justo anterior a la distribución de los buses a gas natural. O sea, la cantidad de reducciones de emisiones se calcula como lo que fue emitido acá en rojo menos lo que fue emitido acá en BG menos lo que fue emitido acá en rojo. Un otro tema es tomar el histórico promedio de emisiones de 3, 4, 5, 10 años y acercarse que esta es la línea de base. En este caso, las reducciones de emisiones son referentes al promedio histórico de la actividad. En otro caso, si se utiliza simulación, utilizando como retroalimentación datos, por ejemplo, de crecimiento populacional o de cambios en la renta de la población o el nivel de motorización individual, el número de coches, el precio de coches o de motocicletas, etcétera, se pone en un software, en un sistema de simulación, y este te va a brindar cuál sería las emisiones por utilización de los buses a gasóleo y las emisiones por utilización de los buses a gas natural. Y el último es definir que una determinada tecnología sea la línea de base. En este caso, es una tecnología con un determinado límite de emisiones de CO2 por unidad de actividad del proyecto. Por ejemplo, se limita a 50 gramos de CO2 por kilómetro viajado de vehículo. Esta es la línea de base. Bueno, hay metodologías, distintas metodologías para calcular las reducciones de emisiones que contiene ecuaciones y contiene procesos y pasos para identificar el escenario de línea de base. Pero se agrupan, el contenido es básicamente determinar cuáles son las emisiones del escenario de proyecto que es basado en simplemente monitoreo, o sea, se monitorea la actividad del proyecto en el caso del proyecto de autobuses, la distancia viajada por los buses a gas natural y un factor de emisión de la actividad del proyecto, o sea, cuántos gramos de CO2 es emitido por kilómetro viajado por los autobuses. Y después es necesario también determinar las emisiones del escenario de línea de base. Y hay dos maneras distintas. Uno es fijarlas, las emisiones, por ejemplo, con el año de referencia, basado en el año de referencia, o emisiones de una determinada tecnología. Para este caso, por ejemplo, se limita que al año anterior a la distribución de los buses, la ciudad, el sistema de transporte por gasolio emitía mil toneladas de CO2. Y esta va a ser la línea de base. De una otra manera, son líneas de base variables, que son basadas en simulación por software o basados en datos de monitoreo, y este es muy importante, que es una línea de base contrafactual. Pero vamos a la simulación. Otra vez, basado en indicadores económicos, incrementos o cambios, o cambios en la población, se retroalimenta el software y el software te dice cuál sería la actividad del proyecto en la línea de base, en el caso de los autobuses, cuántos kilómetros los autobuses iban a viajar. Y se calcula las emisiones de la línea de base, en este caso, como la actividad o la distancia de los viajados por los autobuses, multiplicado por el factor de emisión de CO2 del gasóleo. La contrafactual, y este es muy importante, que fue muy aplicada bajo el mecanismo de desarrollo limpio, es decir, que tú tienes un nivel de actividad en el proyecto, que son los kilómetros viajados por los autobuses a gas natural, por ejemplo, y se multiplica esta actividad por el factor de emisión de CO2, no de gas natural, pero de gasóleo, que era la tecnología que existía antes de la distribución de los autobuses a gas natural. Y este producto, entonces, representa las emisiones de la línea de base. Bueno, todos estos temas, determinar la línea de base, determinar, identificar y determinar la línea de base, determinar el factor de emisión de la línea de base, o desarrollar el protocolo de monitoreo, son muy distintos de proyecto a proyecto. Pero, se puede agrupar estos temas bajo un sector o bajo una determinada tecnología. Determinar individualmente, demanda un trabajo de investigación y monitoreo que es muy costoso. La Junta Ejecutiva del MDL introdució en los años 2000, el concepto de programa de actividades, donde se agrupan distintos, diferentes proyectos, pero dentro del mismo sector o que utilizan la misma tecnología bajo un mismo marco. Este tipo de concepto disminuyó considerablemente los costos de desarrollo, los costos de monitoreo, los costos de investigación, los costos contra la Junta Ejecutiva de aprobación, de emisión, etcétera. Y fue muy importante para proyectos que involucraban tecnologías distribuidas, como cocinas limpias, o distribución de purificadores de agua, o de biodigestores rurales a nivel residencial. Solo unas rápidas figuras sobre los números de programas de actividades bajo el mecanismo de desarrollo limpio. Como presentó Daniel, hoy existen más de 300 programas registrados, y dentro de estos 300 hay más de 2.000 proyectos incluidos. La distribución geográfica es muy favorable, principalmente en África, y aquí digo que la distribución dentro de los distintos países de África también fue muy distinta. En América Latina se limitó a estos tipos de conceptos a Brasil, México, Honduras, Nicaragua, Chile, Colombia y Perú. Fueron muchos pocos países en América Latina. Sobre los tipos de programas, 73 envuelven la distribución de cocinas limpias. Y estos 73 programas ya distribuyeron más de 5 millones de unidades de cocinas limpias en África, Asia y Latinoamérica. Después hay números distintos para proyectos de energía renovable, que involucran las distintas tecnologías, para proyectos conectados a la red, o para proyectos conectados a sistemas aislados. Después, biodigestores para derechos animales, sea de haciendas o de granjas, o sea a nivel individual para una determinada residencia. Y la distribución de lámparas eficientes, que es el cambio de las lámparas incandescentes y CFL por LED. Bueno, ya llegando casi al final de la presentación, el impacto que tuvo el Acuerdo de París. Yo puedo resumir el Acuerdo de París en una palabra. Ambición. El texto dice que las partes, los países deben tener ambición cuando proponen sus contribuciones nacionales y cuando actualizan sus contribuciones actuales nacionales para los periodos siguientes. Es decir, hay que reducir cada vez más para lograr los retos de los goles de largo plazo, del Acuerdo de París y de temperatura, para limitar el incremento a 1.5 grados. El efecto de este principio de ambición en metodologías fue decidido el año pasado por la CMA3, que son líneas de base más ambiciosas. Si te recuerdo en la línea de base, el escenario de referencia. Si es importante que los países tengan ambición en el Acuerdo de París, es importante que a cada revisión o a cada año las líneas de base, que son las referencias para calcular reducciones de emisiones, también tengan ambición. Deben estar alineadas con las contribuciones nacionales y los objetivos a largo plazo y también asegurar la integridad ambiental de los proyectos. Aquí como un ejemplo, cuando yo hablé de una determinada tecnología bajo el MDL que era referencia para la línea de base. En el Acuerdo de París, la ambición es decir, utilizar una tecnología más eficiente, una tecnología más nueva y que tenga un horizonte de distribución impactante. También se puede, en adición a este tema de tecnología, se puede también distribuir más unidades de lo que dice la contribución nacional. Por ejemplo, en Turbo Cocinas se calcula la cantidad de reducción de emisiones y así se distribuye más cocinas limpias de lo que se estaba estimado en las contribuciones nacionales. Ya tenemos algunas actualizaciones sobre factores globales o regionales que fueron aprobados por la Junta Ejecutiva del MDL. Y este involucró un trabajo muy precioso y muy largo de revisión de bibliografía y de proyectos registrados y encuestas con proveedores de tecnologías. Y recién hemos, la Junta Ejecutiva, he actualizado algunos de estos factores para incluir más ambición y refletir lo que son las tecnologías actuales más viables. La eficiencia de distintas Turbo Cocinas de línea de base se incrementó en 5%. La cantidad de leña se disminuyó para generadores a gasóleo en sistemas aislados. Se disminuyó, es toda línea de base, se disminuyó el factor de emisión de CO2 para cada megawatt hora generado. Y también para lámpadas de queroseno se disminuyó considerablemente. O sea, son líneas de base más ambiciosas. Y aquí para terminar, yo quería brindarles el ejemplo de una línea de base estandarizada que fue desarrollada en la República de Corea para el sistema de edificaciones. El gobierno de Corea desarrolló un sistema de certificación de construcciones y edificaciones, donde brinda diferentes niveles a depender del rango de consumo por kilovatura por metro cuadrado por año. Las leyes coreanas dicen que los edificios nuevos deben estar a nivel 1 o 2 para obtener la autorización para construcción. Pero Corea desarrolló una línea de base muy más ambiciosa, donde se utilizan los niveles más altos de consumo de energía, de electricidad o de energía térmica para calcular las reducciones de emisiones. O sea, los proyectos solo van a tener reducciones de emisiones si se consumen menos de 60 kWh por metro cuadrado por año. Bueno, con esto yo termino la presentación. Muchas gracias otra vez por la invitación a explicar y a disposición para cualquier contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente ponencia. En esta tarde seguimos con los invitados internacionales de manera virtual y el turno es de Nelson Larrea, Ejecutivo Principal en Análisis y Evaluación Técnica del Sector Privado en el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, con su presentación, Iniciativa Latinoamericana y del Caribe del Mercado de Carbón. Así que de esta manera le damos una cordial bienvenida a Nelson Larrea. Por favor. No escuchamos, Nelson. Te vemos en pantalla, pero... Ahí. ¿Probamos? Si nos hablas, por favor, Nelson. Ok, creo que ahora sí. Muy bien, perfecto. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes y un saludo a quienes nos acompañan tanto en Quito como, por supuesto, también en las diferentes redes y la transmisión del evento. En este caso, a nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, para presentarles la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe del Mercado de Carbón. Aquí, por supuesto, ha sido muy pertinente que los colegas, digamos, con el liderazgo de Daniel Galván, han presentado ahora, hace un momento, este bloque que ya pone todo el marco del mercado de carbono, así que eso no lo vamos a mirar nosotros en, digamos, con detenimiento, sino que vamos a presentarles más bien de qué se trata esta iniciativa que estamos animando desde CAF. Antes de entrar en la iniciativa en sí, quería comentar, esto como un dato más, mucho más general, que creo aporta al evento, y que es este estimado de que las inversiones estimadas para el 2030 se estiman en 100 trillones de dólares, con lo cual, si nosotros vemos la distribución, prácticamente es casi mitad y mitad, tanto todo el esfuerzo público como el esfuerzo privado que se debe realizar. Entonces, si el que no se acompañan la facilitación pública con mecanismos de incentivos e inversión privada, pues de ninguna manera vamos a alcanzar las metas que están planteadas. Por lo tanto, creo que eventos como este que dan a conocer las experiencias y los mecanismos que hay para que los inversionistas, digamos, entren a esta economía verde, pues son espacios importantes. Como ya lo han mencionado los colegas, esta aprobación del artículo 6 hace, digamos, o ha generado cierta ebullición en el mercado. Ya 200 países y más de 1.500 grandes empresas también se han comprometido, más allá de que la parte normativa, digamos, les imponga o no, o sea, toda esta parte obligatoria, digamos, el sector privado reacciona y evidentemente encuentra que, pues, este es un mercado prometedor y un mercado con el que quieren, digamos, involucrarse, ¿no? Desde este punto, en los últimos años, ha habido un crecimiento desde el 200% del volumen de transacciones. Los precios también, por supuesto, se dispararon porque, pues, el mercado ha comenzado a funcionar como se esperaría y se estima que al 2050 alcanzaría unos 22 trillones de dólares, ¿no? Entonces, es un mercado que, evidentemente, ante esa perspectiva, suscita un gran interés y, pues, evidentemente, también hay rangos de precios y, por supuesto, esto es meramente estimativo, pero que también podrían escalar, pues, en, digamos, de forma importante, ¿no? Y ahí Latinoamérica y el Caribe, si bien aún concentran una parte y se quiere más o menos discreta, pensando que tenemos por lo menos el 40% en los bosques o más y el 40% en la biodiversidad, diríamos nosotros, pero entonces estamos llamados a jugar un rol mucho más importante, ¿no? Pero ya lo estamos jugando de alguna manera, algunos países han ido avanzando mucho más que otros, ¿no? Pero, por supuesto, por supuesto que América Latina y el Caribe pueden, digamos que, tomar un liderazgo, ¿no? Desde su propio, desde su propia naturaleza y su propio rol. Y eso es un poco lo que, lo que yo quería compartirles, independientemente de que probablemente esta no sea la última información, pero ya muestra una foto en la cual aparecemos como América Latina y el Caribe en la foto del mercado, ¿no? Por supuesto, en aquellos créditos, en aquellas operaciones que están vinculadas con soluciones basadas en la naturaleza, América Latina tiene un peso un poco mayor en ese market share, ¿no? Por razones, obviamente, correspondientes con esa característica. y destacan, pues, sectores en los cuales tenemos tanto potencial, ¿no? Como forestal, cidicultura, agricultura, climáticamente inteligente y, desde luego, la economía azul, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el Caribe, de todas maneras, ese es, van a jugar un rol importante o esa es una oportunidad de inscribirse en el mercado a partir de la captura desde los OCEA, ¿no? Pero, digamos, existe, si bien todo esto como una oportunidad, si se quiere, se requiere, lógicamente, como en todo mercado, como en toda cadena de valor, de ir madurando la infraestructura de servicios públicos y privados, ¿no? Tecnológicos, los desarrolladores de proyectos, el desarrollo de capacidades, de normativas, etcétera, que alienten y que faciliten, pues, una transparencia en el mercado que lo vaya, digamos, llevando adelante de forma ordenada, sobre todo en la América Latina y el Caribe. Para el sector privado, evidentemente, en muchos proyectos de inversión, esto viene apareciendo como una posibilidad de complementar los flujos, ¿no? De incrementar un flujo adicional a los proyectos en la medida que pudieran acreditar que algún componente del proyecto pueda, digamos, generar estos créditos pero en últimas, más allá de todas estas, digamos, de todos estos matices y de todos estos elementos de la oportunidad para América Latina y el Caribe es una oportunidad grande de generar empleos adicionales, combatir la pobreza, por supuesto, a través de la movilización de estas inversiones y el desarrollo, digamos, que podemos hacer tecnológico y para los negocios verdes, ¿no? Pero entonces, América Latina y el Caribe por supuesto tiene también algunas brechas, algunos elementos que tendremos que resolver, ¿no? Como sabemos, las soluciones basadas en la naturaleza pueden fácilmente verse alteradas, por ejemplo, un bosque, en lo cual los sistemas de control y monitoreo en nuestros países, de vigilancia en nuestros países no siempre son los más eficientes por temas de recursos, por temas de la enorme cantidad de áreas que tenemos, un bosque puede ser talado, se puede quemar, pueden suceder muchas cosas, ¿no? sobre todo en proyectos de gran escala, ¿no? Entonces, las soluciones tienen una característica de no permanencia, eso, eso digamos que, pues, es un tema que aporta al elemento de riesgo, pero por supuesto, digamos, estos temas de transparencia, de sistemas de control, de tecnología, seguramente nos podrán ayudar a ir como solventando ese tipo de cosas, Sobre todo para temas de vigilancia con control, pero por supuesto también para que aquel que ofrece que va a conservar un bosque, pues pueda con toda la transparencia luego demostrar que efectivamente lo está haciendo, ¿no? Adicionalmente hay una limitada masa crítica todavía de actores que están pues entrando, hay todavía una curva de aprendizaje si se quiere, entre los propios países hay diferentes niveles, ¿no? Hay países que como Colombia ya tienen un impuesto al carbono, entonces ha ido dinamizando su mercado, Panamá por supuesto también destaca y está haciendo acuerdos con el mercado de California y varios otros que ahora mencionaron también los colegas, ¿no? Pero otros están en una curva un poquito más todavía de entrada, hay todavía una falta si se quiere tener un lenguaje común, de una coordinación mínima para que América Latina y el Caribe no termine siendo canibalizado por los otros grandes bloques, sino que más bien se consolide como un jugador que puede tener una voz en el mercado y esto pues digamos queremos justamente a través de esta iniciativa facilitarlo, ¿no? Evidentemente también frente a los estándares que ustedes saben hay unos estándares que pertenecen a unas casas certificadoras grandes, globales, pues evidentemente a pesar de que ya hay iniciativas de certificación como Cercarbono en Colombia digamos que demuestra que también se pueden digamos cumpliendo con todos los parámetros tener iniciativas de certificación de la región pero básicamente más o menos son como que los mismos estándares y todavía tienen unos costos importantes, ¿no? que no siempre se ajustan del todo al contexto de Latinoamérica y a las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y adicionalmente las propias capacidades que tenemos todavía en algunos niveles sobre todo para la originación y desarrollo de los proyectos también puede mejorar, ¿no? También estamos todavía en ese espacio inicial si se quiere. Entonces, ¿por qué planteamos una iniciativa regional? Cuando suena nosotros al inicio hablábamos del mercado regional del carbono y eso sonaba como un edificio, como una especie de bolsa de valores donde íbamos a concentrar en un solo punto las cosas, ¿no? Y entonces evidentemente generaba mucho ruido. Más bien se trata de una iniciativa regional que busca facilitar la conversación entre sobre todo el sector privado y los bancos de desarrollo, ¿no? Porque evidentemente en el caso de CAF como otros bancos otras entidades de desarrollo también tenemos una, en nuestro caso una vicepresidencia que tiene también un trabajo muy potente con los ministerios de ambiente, con el sector soberano que tiene que cumplir con una serie de metas, trabajan lógicamente muy de la mano de los colegas de Naciones Unidas, pero en nuestro caso hemos querido atender digamos la parte que nos corresponde como vicepresidencia del sector privado desde el punto de vista de animar o digamos de generar un conocimiento que facilite las buenas prácticas del mercado. Viendo lo vertiginoso que va a ser con o sin nosotros, mal haríamos en dejar digamos sin ninguna especie de acompañamiento o de mecanismo de concertación, de coordinación de actores en América Latina y el Caribe y que un poco se nos pase el tren. Lo mejor que podemos hacer es un poco ir por delante de cara a esta ambición de tener un protagonismo para ver cómo este ecosistema entre comillas de América Latina y el Caribe garantiza que la calidad de los créditos de carbono, la integridad de los créditos de carbono de América Latina no pueda ser puesta en duda, sino que más bien los compradores globales tengan la garantía de que lo que se genere en América Latina y el Caribe cumple evidentemente pues con estos criterios que le dan una competitividad. Entonces estamos un poco en esa lógica que ahora les voy a mostrar quizás un poquito en más detalle. Tenemos una propuesta de valor que la vamos a compartir aquí a través de la presentación y básicamente es esto, lo que ya les comentaba, impulsar la competitividad de los créditos generados en nuestra región y que esto lógicamente tenga impactos en la cadena hacia atrás, sobre todo en el combate a la pobreza a través de un potencial que tenemos digamos y que es evidente en la región. Entonces a través de esta iniciativa básicamente estamos por un lado promoviendo este desarrollo del mercado regional que va en el sentido de facilitar la coordinación y el refuerzo también por supuesto de mercados nacionales que pudieran digamos al obtener mayor conocimiento aprendizaje de otros países acceso a buenas prácticas y otros productos que ya les voy a mostrar y que vamos a ir compartiendo a través de la iniciativa también refuerzan sus propias capacidades para operar en el mercado entonces hemos ido avanzando tenemos este diagnóstico en la presentación que envié para compartir todavía no estaba el link porque salió recién luego la voy a compartir actualizada para que también ustedes lo puedan acceder se avanzó un diagnóstico del mercado en seis países de la región en una primera fase luego iremos avanzando un poco más hemos designado puntos focales por parte de actores clave del ecosistema básicamente nosotros hemos nos hemos propuesto que los miembros digamos los miembros plenos de la iniciativa sean los bancos nacionales de desarrollo por este rol que tienen de promover sectores estratégicos para los países y de alentar por supuesto al resto del sector financiero y al sector privado generando pues productos que puedan alentar el mercado entonces tenemos por ejemplo en el caso Ecuador ACFN participando como punto focal y así en los diferentes países COFIDE por Perú que se está también participando en el evento y al IDE que congrega los bancos de desarrollo de la región es un socio estratégico de la iniciativa también pero también entidades especializadas y algún por ejemplo el ministerio de ambiente de Panamá también ha tenido interés de participar con un punto focal para pues lógicamente ir conociendo los avances ¿no? Hemos lanzado la iniciativa justamente en mayo y firmamos una declaración conjunta por ahí pueden ver por ejemplo a Daniel Galván de Naciones Unidas que nos pudo acompañar en aquella ocasión y bueno la mayoría de personas ahí o de firmantes son precisamente pues los los bancos de desarrollo ¿no? de la región entonces básicamente estamos en este en este proceso si se quiere plan de arranque y tenemos tres componentes ¿no? en la iniciativa que cuenta con algunos recursos de CAF en este en este momento de arranque para ir generando algunos productos para compartir y tenemos un componente de refuerzo de capacidades técnicas de los miembros entonces tenemos unos webinars ya les voy a compartir también el link de esto esos si son totalmente abiertos vamos a generar un programa de formación que lo vamos a validar primero con los bancos de desarrollo pero esperamos que no más de uno un año de aquí en adelante ya se pueda convertir en un MOOC que sea muy potente y que pueda estar abierto para todos ustedes tenemos un tema de generación de conocimiento por ejemplo tenemos en carpeta un mapeo de desarrolladores que pueda facilitar todo este conocimiento digamos de de con quién puedo de alguna forma hacer negocio si es que yo quiero involucrarme en esto vamos a realizar estudios de mercado como para digamos ir dando la información a los actores de América Latina para que puedan participar del mercado en las mejores condiciones y todo esto se va a compartir a través de una plataforma intercambio un observatorio donde ustedes podrán encontrar ojalá ya muy pronto toda esta información pero además información muy actualizada sobre digamos la dinámica del mercado y etcétera y esperamos tener estamos conformando poco a poco un comité científico técnico con entidades que vamos de reconocida trayectoria o que están pues digamos con los que vamos interactuando entonces ya casi finalmente tenemos aquí este ciclo de webinar que ya les mencionaba tuvimos uno hace muy poco el 8 de septiembre en ese link se puede acceder a la grabación todos van a quedar grabados así como las presentaciones que se realizaron el segundo viene este 29 de septiembre a las 14 y 30 horas de Quito y va a ir avanzando digamos secuencialmente en conocimiento el primero fue muy introductorio para entender desde cero qué es el mercado de carbono cuál es la normativa etcétera y el segundo ya va avanzando en la cadena de valor cuáles son los actores cómo es la dinámica de la cadena etcétera vamos a ir avanzando luego en temas de precios en temas de tecnología y transparencia y luego vamos a ir entrando entre este y el próximo año en lo sectorial en créditos basados en en humedales y en océanos después en agricultura digamos que vamos a ir avanzando si se quiere como para llevar de la mano a quienes tienen interés pues de lo más básico hasta hasta temas ya mucho más especializados y no quería dejar de compartirles también algunas notas más de de interés que digamos espero que también puedan ustedes visitar entonces por lo por lo pronto yo lo dejaría hasta ahí mostrando un poco cuál es nuestro nuestro equipo de trabajo al interno de de CAF y agradecer nuevamente la oportunidad a los organizadores y bien esa fue la presentación de Nelson Larrea con el tema iniciativa latinoamericana y del Caribe para el mercado de carbono en este momento damos una cordial bienvenida a David Gray gerente de sostenibilidad y comunicación organizacional de Banco Pichincha con su ponencia mecanismos financieros innovadores para los proyectos sostenibles en Ecuador David Gray cuenta con más de 20 años de experiencia en el manejo de programas de sostenibilidad con desarrollo de habilidades adicionales en temas de comunicación y asuntos públicos actualmente es el gerente de sostenibilidad y comunicación de Banco Pichincha bienvenido David muchas gracias Pauli por la introducción saludos a todos que están aquí esta tarde gracias por asistir nosotros como Banco Pichincha estamos muy contentos de haber apoyado la iniciativa del Sustainable Challenge este año 2022 y trabajar junto con la CIP en promover algo muy importante que es la agenda de desarrollo sostenible del mundo el mundo tiene una agenda de desarrollo sostenible que ha sido definida y puesta a consideración de todos los países por parte de Naciones Unidas y este tipo de iniciativas lo que hacen es ayudarnos a permear en la sociedad esta necesidad de comenzar a pensar y trabajar y producir de manera sostenible y pues como Banco Pichincha tenemos un rol al ser la institución financiera más grande del Ecuador y tenemos que ir desarrollando desde nuestro core desde nuestra industria comenzar también a liderar y a poner sobre la mesa la agenda de sostenibilidad en el país y en el sistema financiero y así es como que hoy les voy a presentar algunos temas no todos los no voy a profundizar en todos los temas de sostenibilidad del banco pero voy a hablar sobre algunos mecanismos financieros que la institución ha ido desarrollando a lo largo de varios años hasta llegar a este momento voy a comentarles un poco de la historia porque el tema de la sostenibilidad en cualquier organización no se lo hace de la noche a la mañana pero hay que empezar hay que comenzar a dar los pasos cada cual desde su industria y lo que yo voy a presentar les doy de alguna manera lo que voy a intentar hacer e inspirar para que desde sus instituciones puedan también comenzar a dar esos pasos para trabajar operar e inspirar a quienes están cerca de nosotros la temática de la sostenibilidad y pues quiero empezar con algo muy importante y es que las organizaciones cada vez han dejado de hablar de misión visión ¿no es cierto? seguramente ustedes ya han hecho los ejercicios en sus propias organizaciones y han comenzado a hablar de propósito ¿no es cierto? ¿para qué estoy aquí? y eso moviliza mucho Iván Cupichincha hizo el mismo ejercicio y definió un propósito muy potente hace algunos años ese propósito es inspirar y retribuir confianza es muy potente es muy ambicioso y también hay que trabajar mucho para alcanzarlo ¿retribuir confianza de quién? necesitamos que inspirar y retribuir la confianza de los clientes de quienes han confiado sus ahorros hacia nosotros los clientes que trabajan con nosotros los proveedores que trabajan con nosotros los colaboradores que nos han escogido para ofrecernos su tiempo y su fuerza laboral a la institución la sociedad que acogió a Banco Pichincha entonces la retribución de esa confianza no es tarea fácil y para eso nosotros hemos diseñado ¿no es cierto? como toda organización sus pilares de estrategia la estrategia de la organización para cumplir ese propósito y Banco Pichincha tiene cuatro pilares de estrategia una parte por supuesto del cliente otra parte es la eficiencia otro pilar es el factor humano los colaboradores pero un factor muy importante y pilar que fue incluido en el año 2018 a nivel de estrategia en el banco fue realizar una gestión inclusiva y sostenible y esto si puedo decir que es muy importante porque pasó a ser uno de los cuatro pilares estratégicos de la organización y eso marcó un antes y un después porque la organización si bien tenía muchas actividades e iniciativas en materia de sostenibilidad y de inclusión el momento que pasó a ser un pilar estratégico cambia la cosa porque ahora hay que tener indicadores al primer nivel en materia de inclusión y sostenibilidad hay que tener metas a las que se pone en toda la organización las vicepresidencias las gerencias porque todos tienen que aportar al pilar estratégico de la organización entonces esto marcó ya un antes y un después en el momento que vivió el momento en que ahora vive Banco Pichincha en materia de sostenibilidad e inclusión y para eso definimos un modelo de gestión sostenible para que sea más fácil incluso dentro de la organización entender cómo íbamos a vivir un pilar estratégico de gestión inclusiva y sostenible definimos tres corredores de trabajo uno de responsabilidad ambiental uno de finanzas sostenibles y uno de desarrollo social e inclusivo en esta tarde voy a enfocarme un poco más en las finanzas sostenibles y el desarrollo social e inclusivo que es la materia que me han pedido que les converse esta tarde y para ello justamente yo quiero hablar un poco de la historia de cómo Banco Pichincha fue desarrollando su agenda de finanzas sostenibles e inclusivas y como les decía hace un momento esto no es de la noche a la mañana las organizaciones no importa la industria empiezan dando sus pasos poco a poco un paso importante que nosotros vimos me voy a ir al 2013 lo tienen en la lámina fue comenzar a compararnos no solo contra la banca local para decir estoy haciendo bien o mal los temas de sostenibilidad frente a que yo puedo decir que estoy dando los pasos correctos para eso tuvimos que buscar un punto de referencia para saber qué tan bien o mal estábamos y ahí es cuando comenzamos a medir voluntariamente contra el Dow Jones Sostenibility Index este índice de sostenibilidad que utilizan las empresas que cotizan en Bolsa Nueva York en el índice de sostenibilidad nos permite compararnos contra la principal banca global que está cotizando en Bolsa entonces Banco Pichincha en materia de sostenibilidad e inclusión a más de ver por supuesto su realidad local nosotros estamos viendo quién cotiza ahí Santander BBVA Berkley Itaú este tipo de banca global gigante con prácticas mucho más maduras que la que ha vivido la sociedad ecuatoriana y por lo tanto nos da un punto de referencia y nos ha puesto ejemplos sobre la mesa para saber qué está haciendo la banca internacional en esta materia y así nosotros comenzar a poder extraer los temas que sentíamos eran importantes para Ecuador después de esto 2015 algo interesante que nació del Dow Jones Sustainability Index ellos decían y esto es parte casi como el corazón de las finanzas sostenibles de un banco un banco que hace un banco capta dinero y lo presta en materia de finanzas sostenibles lo que ellos nos dicen es tú tienes que medir el riesgo ambiental y social de las actividades que tú estás financiando porque tú eres corresponsable de lo que finanzas entonces ellos dicen y nos compartían estas buenas prácticas si es que tú prestas el dinero y solo ves el factor financiero que es lo que tradicionalmente se hacía tú dices ok yo voy a prestarle el dinero porque sé que me va a poder devolver el dinero no es cierto me va a poder pagar perfecto pero qué pasa que si esa actividad digamos que era tenía cualquier tipo de producción y todos sus desechos lo botaba al río que estaba al lado si yo le presto el dinero le estoy diciendo con que me pagues no me importa cómo produzcas ok ese no es el propósito de una banca responsable tienes que tienes que revisar las prácticas de las actividades que tú estás financiando ahora me voy a dejar de lado el medio ambiente qué tal que tienen todas sus licencias sus permisos van a poder pagar el crédito sus números financieros están bien pero resulta que a sus trabajadores no les tienen asfiliado al seguro social resulta que contratan menores de edad en su cadena productiva y entonces yo como banco si le presto le estoy diciendo no me importa qué estás haciendo con tus trabajadores no me importa cómo les estés tratando con tal que me pagues y entonces estas buenas prácticas de las finanzas sostenibles nos decían cumple tu rol pero tienes que volverte en ese agente multiplicador de buenas prácticas de banca sostenible pero que va permeando en las actividades que financia y entonces nosotros en el 2015 instalamos o implementamos el primer sistema de riesgos ambientales y sociales la medición del riesgo ambiental y social de las actividades que financiamos muy potente desde el 2015 lo estamos implementado tan potente que hace más o menos un mes y medio se volvió regulatorio en Ecuador ahora esto es norma en el país hace más o menos un mes y medio se volvió norma pero nosotros ya lo implementamos desde 2015 a buena hora estábamos listos para esa regulación otros temas que hemos hecho en el 2016 firmamos el protocolo de finanzas sostenibles aquí en el Ecuador fuimos parte de la mesa y en esa responsabilidad que sentimos de ser un banco líder en el país y que estamos implementando la agenda de sostenibilidad en el sistema financiero fue empujar a que junto con nuestros pares aquí definamos un protocolo para impulsar la agenda de finanzas sostenibles dentro del sistema financiero y creamos no solo el protocolo sino creamos el comité de finanzas sostenibles del Ecuador que opera desde el año 2016 y ahí hemos estado empujando temas de SARAS riesgos ambientales y sociales el tema de definición de productos de impacto ya sea ambiental o social y seguro ustedes habrán visto el resultado de esto con varias instituciones financieras de entregas Banco Pichincha que por ejemplo sacó sus productos verdes en el caso del banco los llamamos nuestros productos bio o sacaron productos de impacto social productos de impacto de género entonces todo esto ha sido impulsado por una agenda de un protocolo de finanzas sostenibles y de un comité de finanzas sostenibles que lo creamos en Ecuador 2017 Banco Pichincha comienza a trabajar intencionalmente tu agenda de género de trabajo por la mujer y entonces en el año 2017 fuimos la primera organización en firmar con Naciones Unidas ONU Mujeres los principios de empoderamiento de la mujer esto también fue importante porque esto al ser una firma pública y un compromiso público marcó el comienzo de toda la agenda de género del banco y de apoyo a la mujer que de hecho vamos a profundizar más tarde no solo en mi charla sino en el panel que sigue también que hicimos después 2019 ustedes habrán escuchado en el mundo los green bonds los bonos verdes muchos habrán escuchado de esto que son mecanismos de financiamiento que existen en el mercado para traer fondos y después colocarlos en temas verdes en temas de eficiencia en temas de buenas buenas prácticas en temas ambientales y fuimos la primera organización en el 2019 en emitir un green bond en el país 150 millones de dólares destinados a los productos verdes de nuestros clientes firmamos también en el 2019 algo muy importante la alianza con Rabobank Rabobank es el banco líder mundial en tema de agronegocios un banco holandés nosotros tenemos el interés de apoyar todos los agronegocios en el Ecuador y convertirnos en el banco del agro para ello necesitamos tener el expertise y el conocimiento y hemos firmado con Rabobank una alianza de largo aliento para transferencia de conocimiento para entender cómo apoyar al sector agrícola técnicamente desde la banca me voy a saltar al 2022 para que vean lo activos que hemos estado en esta materia y solo en este año hemos sacado algunos pero voy a mencionar tres programas muy interesantes uno así como sacamos el primer bono verde sacamos el primer bono de género hicimos una emisión de 100 millones de dólares para colocarlo en empresas lideradas por mujeres 100 millones de dólares y emitimos el primer bono de género que más hicimos en materia de educación hace una semana firmamos con la Universidad Católica del Ecuador un convenio para promover nuevas carreras en Ecuador de las nuevas tendencias digitales que le pasaba a Banco Pichincha está en un proceso de transformación digital salía al mercado laboral y no podía conseguir por ejemplo científicos de datos o temas de seguridad informática o había muy poco y en ese afán de la transformación digital comenzamos a contratar gente también de fuera de nuestras fronteras ¿qué dijimos? tenemos que acercarnos a la academia para que comiencen también a preparar esos profesionales que no solo la industria financiera muchas industrias van a requerir en esta nueva revolución ¿no es cierto? industrial informática que vive el mundo necesitamos profesionales que acompañen este cambio y entonces firmamos el desarrollo de nuevas carreras y estamos apoyando el desarrollo de nuevas carreras con la universidad católica para beneficio de la sociedad no es solo para el banco y firmamos con WWF los que vinieron ayer pudieron ver a WWF la organización del pandita firmamos una alianza de tres años para apoyar el financiamiento de temas productivos en el Ecuador y de temas de conservación y entonces ahora voy a profundizar un poco en los temas que les mencioné rápidamente en una línea de tiempo pero quiero mencionarles los impactos que trabajar en un agente intencional de finanzas sostenibles tiene en el Ecuador y tiene en las instituciones financieras yo les comenté del bono verde 2019 finales del 2019 lanzamos el primer bono verde del país hasta ahora el único 150 millones de dólares que fueron destinados a la colocación y a la disposición de nuestros clientes para buenas prácticas ambientales de sus negocios ¿hacia dónde fueron estos créditos? temas por ejemplo de movilidad sostenible el financiamiento de autos híbridos autos eléctricos autos de menor contaminación temas de vivienda temas de construcción sostenible temas productivos verdes con buenas prácticas esos 150 millones fueron a estos destinos y esto más allá de traer negocio y traer financiamiento esto termina con impactos voy a ponerles tres datos del impacto de colocación de un año de un año de Banco Pichincha que fue el año de colocación del bono verde 2019-2020 el impacto fue 271 mil metros de ahorro de agua metros públicos 13 millones de kilowatts de ahorro de energía 7 mil toneladas de carbono reducidos esto es el tipo de impacto que trabajar que trabajar en finanzas sostenibles y por qué es tan importante que el sector financiero apoya la transición hacia una economía más verde toda transición necesita recursos y para eso está el sector financiero tiene la responsabilidad de apoyar esta transición para generar este tipo de impactos cómo vamos en este año 2022 2020 fue el año que colocamos en pandemia el bono verde solo este año ya vamos en un semestre colocando 130 millones en productos verdes esperamos ya este año cerrar con no menos de 200 millones esto es un antes y un después nosotros antes de la emisión del bono verde 2019 veníamos colocando un ritmo de 30 millones al año en créditos verdes en dos años hemos llegado a cerca de 200 millones por un lado cumplimos nuestra responsabilidad pero por otro lado también sentimos ya el despertar cada vez más del sector productivo en también ellos velar por las buenas prácticas y llevar su organización hacia prácticas más eficientes habiendo hablado ahora de lo verde me voy a pasar al tema social que también les comenté en la línea de tiempo trabajamos el tema de género intencionalmente a raíz de la firma de los principios de empoderamiento de la mujer de Naciones Unidas ¿qué hicimos? marzo de 2022 este año firmamos la primera emisión en Ecuador de un bono de género por 100 millones de dólares este dinero va destinado completamente a negocios liderados por mujeres hemos creado el programa Ser Impulso Mujer ahí está un código QR pero ustedes lo pueden buscar programa Ser Impulso Mujer de Banco Pichincha en donde hemos buscado inspirar educar y conectar a las mujeres empresarias y emprendedoras del Ecuador brindando una oferta integral y acompañamiento en su crecimiento personal y profesional entonces trajimos esta emisión de un bono de género hemos creado un programa y de nuevo vamos llegando a los impactos ¿no es cierto? miren como ya los principales KPIs que vamos generando en micro y pequeña empresa para negocios liderados por mujeres 371 mil clientes mujeres activas solo en el primer semestre de 2022 1.500 millones en el primer semestre desembolsado en montos en montos desembolsados para créditos para mujeres empresarias y más de 4.000 mujeres han sido impactadas en la oferta de valor no financiero entonces miren como un trabajo intencional puede traer tantas oportunidades desde el sector financiero a una agenda de género mundial y nacional y me voy a pasar algo interesante también han visto los pichincha mi vecino las tienditas de barrio más del 60% de estos negocios de estas tiendas son lideradas por mujeres aquí también conecto con el programa que les mencioné de apoyo al tema de mujeres y hemos profundizado no solo el tema de género en el tema de pichincha mi vecino sino que quiero presentarles aquí algo muy interesante que venimos haciendo desde hace más o menos unos dos años con el compromiso firme de apoyar la inclusión financiera llegamos a zonas rurales lejanas y muchas veces menos favorecidas para estar más cerca de nuestros clientes impulsando el crecimiento económico de nuestro país gracias a mi vecino hemos podido activar nuestro servicio en lugares que carecen de conectividad celular esto gracias a la implementación de equipos de comunicación satelital muchas gracias seguro les ha pasado a ustedes que cuando vamos de viaje hay ciertas zonas en la vía en donde perdemos conexión ¿no es cierto? pero resulta que en esas zonas hay gente que vive uno entra y hay varias comunidades al no haber conexión lo que pasa es que ahí esas personas para hacer sus pagos y para hacer cualquier necesidad bancaria pagar sus servicios básicos tienen que tomar transporte y trasladarse a la población más cercana que cuente con un servicio financiero con un pichincha mi vecino con una cooperativa con otro banco bueno lo que hicimos creamos los programas de CNB satelital esto es más o menos llevar un plato de DirecTV a las zonas donde nadie está llegando ni siquiera hay señal celular y poner ahí un punto donde para que esa gente no tenga que trasladarse de manera lejana y costosa en su bolsillo y en su economía para hacer sus necesidades financieras ¿no es cierto? hemos llevado ya hoy por hoy tenemos 125 pichincha mi vecino satelitales dentro de nuestro universo de más de 8 mil corresponsales no bancarios esto es un ejemplo de una labor responsable de inclusión y de intentar llegar donde nadie estaba llegando para solventar servicios financieros el otro tema que en cambio les mencioné también fue el tema de banca agrícola nosotros firmamos el convenio con Rabobank para transferencia de conocimiento y por qué es tan importante apoyar al agro en el país somos un país agrícola aproximadamente el 10% del PIB del ecuador representa el sector agrícola y el 30% de la población económicamente activa directa e indirectamente está ligada a los agronegocios miren la importancia y el impacto que tiene apoyar el sector agrícola en el ecuador viendo esto nosotros nos hemos comprometido con el país y con el sector para apoyarlo y vamos a buscar duplicar la cartera que tenemos en este momento en el 2021 cerramos con 1.800 millones de dólares colocados en el sector agrícola al 2024 nos hemos puesto la meta de duplicar el financiamiento en el sector agrícola y llevarlo a unos 1.800 3.600 millones en cartera agrícola esa es la meta del 2024 para apoyar a un sector tan importante en el ecuador una historia real protagonizada por especies y paisajes únicos tú tienes el poder para que esta historia no se detenga Banco Pichincha y WWF se unen para proteger el lugar donde vivimos suscríbete a Planeta donando con tus tarjetas Banco Pichincha o con tus millas Pichincha maíz junto a WWF ayúdanos a conservar la naturaleza de la que dependemos sé el protagonista de esta historia suscríbete hoy el sector agrícola como les comenté nosotros tuvimos que entender cómo trabajarlo buscamos aliados no teníamos que conocer de todo nos aliamos con Rabobank para entender la administración de un sector agrícola desde la óptica financiera pero también hay tema de buenas prácticas en el sector agrícola y de nuevo teníamos que buscar aliados que conozcan de estos temas y buscando aliados encontramos a WWF una de las organizaciones más respetadas a nivel mundial en materia de desarrollo sostenible y conservación con ellos hemos firmado una alianza a tres años que esperamos sean muchos más para trabajar en tres ejes de acción uno justamente los temas productivos mercados responsables y medios de vida sostenibles en que agricultura sostenible pesca sostenible y ecoturismo los vamos a trabajar estos tres años con WWF con las organizaciones que ellos trabajan en apoyarlos para fomentar justamente este tipo de actividades el otro tema es el tema de conservación por supuesto y el de educación en sostenibilidad y que hemos hecho pues esta alianza no solo la vamos a apoyar y aportar como Banco Pichincha sino que esto lo hemos puesto también a disposición de los clientes del banco que se sientan parte de este proceso de apoyo al tema de sostenibilidad en el Ecuador de apoyo al tema de actividades responsables y sostenibles como la agricultura la pesca y el turismo además de los temas de conservación todos ustedes están invitados a ser parte de esta alianza le hemos llamado suscríbete al planeta pueden donar millas pueden donar desde un dólar mensual todo suma y nos suscribiremos recuerdo cuando hablamos con la gente de marketing decían todos nosotros pues ahora nos suscribimos a estas plataformas de música nos suscribimos a las plataformas de películas ¿no es cierto? de entretenimiento y resulta que la fuente de inspiración o de entretenimiento de todas estas series y todo lo que vemos es el mundo que tenemos entonces la gente de marketing nos decía tenemos que impulsar a que la gente se suscriba al planeta y que tal vez desde un dólar se comprometa a apoyar estos temas de conservación y de desarrollo sostenible en el país cierro con una frase no se puede pasar cada acción sostenible genera impacto positivo y el compromiso con la educación es el primer paso un fruto con el impulso correcto se convierte en un producto responsable incluso cada buena acción por pequeña que sea puede generar grandes cambios una banca inclusiva permite a las personas alcanzar sus metas y contribuye a un país de mujeres y hombres que se esfuerzan en conjunto para alcanzar la equidad cada buena acción genera un impacto y nos lleva a convertirnos en un banco sostenible trabajando con un claro propósito de promover el desarrollo de la sociedad y proteger el medio ambiente porque más que un compromiso tenemos una gran responsabilidad con la sociedad y el planeta Banco Pichincha en confianza nosotros nos sentimos como Banco Pichincha con el compromiso y con la responsabilidad de impulsar la agenda de sostenibilidad en el país quiero cerrar con esta frase no se puede pasar un solo día sin tener un impacto positivo en el mundo que nos rodea lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer esto aplica a la vida personal esto aplica a los negocios muchas gracias David por tu clarísima ponencia mecanismos financieros innovadores para los proyectos sostenibles en Ecuador y bien continuamos seguimos esta tarde conectar en empresas en empresas y gobiernos sobre la importancia y participación multisectorial para cumplir con las metas climáticas establecidas en diferentes niveles de esta manera le damos una cordial bienvenida bienvenido David muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación de verdad que es para mí un gusto muy grande estar aquí compartiendo un poco de lo que hacemos acá en México pero que también está sucediendo en América Latina actualmente nosotros estamos viendo un impulso muy grande a los proyectos de carbono que están inscritos o que están relacionados con los mercados de cumplimiento de carbono o de emisiones de gases de efecto invernadero pero no sólo por regulaciones de los diferentes países o incluso jurisdicciones a nivel subnacional sino también por iniciativas que existen de manera voluntaria a través de estrategias por ejemplo de net zero o de neutralidad en carbono ¿cómo nos ayuda esto? bueno impulsando el justo mercado voluntario de carbono y el desarrollo de cada vez proyectos más numerosos que reducen emisiones de gases de efecto invernadero como lo son el carbono como lo son el metano los hidrofluorocarbonos etcétera etcétera bueno dicha esta introducción voy a compartir una presentación para hablar un poco de estos mercados y también un poco sobre los proyectos de carbono denme un segundo por favor me podrían confirmar si se puede ver la presentación por favor David por favor gracias no se ve la presentación a ver un segundo ahí la podemos ver ahí perfecto muy bien listo muchísimas gracias entonces bueno por qué hablar de mercados de carbono estos instrumentos son herramientas innovadoras que se están utilizando cada vez más frecuentemente en todo el mundo y mucho más ahora también en América Latina para el desarrollo de iniciativas les comentaba de mitigación de emisiones es decir proyectos que capturan carbono metano y otros gases de efecto invernadero pero que no solo reducen emisiones sino también que ayudan al desarrollo de otros objetivos del desarrollo sostenible como lo son por ejemplo la inclusión de comunidades como lo es el cuidado de servicios ecosistémicos tal cual la filtración de agua o algunos servicios que nos da la naturaleza que también fungen como medidas de adaptación ante los efectos del cambio climático entonces bueno vamos a comenzar con esta presentación que es muy muy importante sobre todo para los asistentes que se encuentran allá en Ecuador a través de este Sustainable Challenge Latam y también pensando un poco en la importancia de que varias iniciativas que tienen que ver con justo la reducción de emisiones ahorita vamos a ver como qué tipo de iniciativas pueden ser acreedoras a esta acreditación de carbono para que puedan entonces obtener recursos para desarrollar sus iniciativas o continuar con sus operaciones eso es algo como de los principios del mercado de carbono en la forma voluntaria entonces yo les comentaba que existen mercados regulados en los cuales algunas de las empresas que tienen instalaciones que emiten cierta cantidad de gases de efecto invernadero tienen la obligación de rendir cuentas ante los reguladores por ejemplo ministerios de medio ambiente o de ecología y a través de esta rendición de cuentas es como se asegura que se van a regular y se va a tener una cantidad específica de generación de gases de efecto invernadero en nuestros países sin embargo no todas las empresas no todas las instalaciones participan de manera regulada u obligatoria en estos mercados de carbono y para eso también existe el mercado voluntario que es justo un marco en el cual empresas o instalaciones de diferentes rubros que no están obligadas con rendir cuentas pueden primero medir su huella de carbono es decir saber cuál es el impacto en términos de emisiones y que contribuyan al cambio climático y después reducen sus emisiones algunas de las ventajas o de las razones incluso también por las cuales las empresas acuden a este mecanismo costo efectivo para compensar su contribución al cambio climático es que estas empresas pueden revelar responsabilidad empresarial también un poco la reputación de las empresas puesto que algunas de las instalaciones que tienen altos niveles de emisión de gas de efecto invernadero tienen también operaciones en otros países que ya tienen regulación en términos de carbono entonces también se van adelantando pasos para poder prepararse en caso de que estos esquemas de precio al carbono también se vayan incorporando en otros países ¿no? lo vemos en América Latina Colombia actualmente está en preparación para un sistema de comercio de emisiones un mercado de carbono obligatorio y que también es parte de esta evolución de sus compromisos climáticos ellos ya tenían un esquema de precio al carbono que es un impuesto en el cual también se permitía la participación de proyectos de carbono como el que vamos a ver como los que vamos a ver más adelante otro caso también de esquemas regulados es en México que ya cuenta con un mercado de carbono regulado y que actualmente se encuentra en su fase piloto ¿no? en este mercado que nada más al día de hoy participan instalaciones del sector energía del sector industria y que rebasan las 100.000 toneladas de dióxido de carbono al año ¿no? estos son dos ejemplos nada más de regulaciones que ya existen y por lo cual algunas empresas en estos países desde años anteriores ya participaban y tenían estrategias de reducción de emisiones y también de compensación justo para prepararse para estas regulaciones que cada vez son más frecuentes ¿no? algunos casos de las empresas que justo participaban en estos esquemas voluntarios son empresas por ejemplo de correos aerolíneas informática incluso algunas empresas que realizan eventos ¿no? compensan las emisiones por todo los alcances que contribuyen a su huella de carbono algo algo también muy innovador que está sucediendo actualmente es que los productos o servicios que nosotros como individuos consumimos tienen una huella de carbono y existen iniciativas actuales para poder compensar la huella de carbono que tiene este producto o este servicio ¿no? entonces acá nada más un ejemplo como para dar el panorama de quienes son los que participan en este mercado de carbono voluntario ahora yo les contaba que algo súper importante y muy relevante ¿no? que vale la pena mencionar en este en este espacio del Sustainable Attempt Challenge es la participación de los proyectos de carbono en estos mercados si bien están las empresas que buscan compensar esta contribución de sus emisiones a la atmósfera y lo hacen a través de créditos de carbono bueno entra la pregunta pero entonces ¿quiénes son o a quiénes nosotros podemos acudir para que nosotros podamos compensar nuestra huella de carbono? y la respuesta es que son los proyectos de reducciones de emisiones también conocidos como proyectos de carbono estos proyectos de reducción de emisiones son iniciativas como lo pueden ver aquí en el slide y en un concepto muy general y muy directo son iniciativas que ayudan a la mitigación de carbono y otros gases de efecto invernadero como principalmente mediante por ejemplo la absorción de carbono de la atmósfera o evitar emitir carbono hacia la atmósfera o también secuestrarlo ¿no? mediante diferentes tecnologías ¿cuáles son estos proyectos que pueden ser acreditados para generar créditos de carbono y vendérselos a empresas que buscan compensar su huella de carbono? Por ejemplo el caso más famoso es el sector forestal ¿no? proyectos forestales que por ejemplo pueden desarrollar actividades como manejo forestal mejorado como reforestación como la forestación o incluso algunos esquemas de agricultura que pueden ser acreedores a la certificación de carbono y que pueden generar estos mal llamados bonos de carbono y que se pueden poner a la venta para empresas que buscan la compensación otro de los sectores también que genera créditos de carbono y que actualmente está en una etapa muy latente que está muy de moda este tema es el carbono azul son proyectos de reducciones de emisiones que se generan por ejemplo a través de la conservación de manglares los manglares que tienen un potencial de absorción de carbono de la atmósfera por su ciclo biogeoquímico natural pero que también contribuyen con beneficios adicionales para la adaptación de las zonas costeras que sirven mucho por ejemplo para evitar catástrofes en cuanto vienen fenómenos meteorológicos que ponen en peligro estas zonas costeras ese es nada más otro de los ejemplos de carbono azul y que actualmente ya también existen algunas formas de cuantificar cuál es el beneficio de conservar estas zonas en las costas otro de los ejemplos también muy famoso que hace muchos años utilizó a los mercados de carbono como una herramienta de financiamiento y que actualmente ya no tienen tanta participación pero con ciertas características sigue obteniendo financiamiento a través de este mercado de carbono son las energías renovables sabemos que hace que serán unos 10 años 15 años la generación por unidad de potencia o de energía que se tenía a través de estos sistemas de energías renovables como por ejemplo la energía eólica por ejemplo la energía fotovoltaica la energía la bioenergía la energía de la tierra la geotermia etcétera 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 eran caros tenían costos altos de generación de electricidad con el paso del tiempo estos costos fueron decreciendo y hace les comentaba unos 10 15 años que los costos eran muy altos estos proyectos también utilizaban a los créditos de carbono como una forma de obtener financiamiento para poder implementar temas y también mantener su operación a lo largo del tiempo la realidad es que ahora los proyectos masivos de energías renovables ya por los costos competitivos de generación no necesitan financiamiento adicional pero no obstante los proyectos pequeños y que también por ejemplo tienen que ver con la accesibilidad a la energía en diferentes comunidades que pueden estar alejadas de la red eléctrica en nuestros países estos proyectos si todavía pueden ser acreedores al financiamiento a través de créditos de carbono y es lo que estamos viendo actualmente otro de los sectores también muy importantes y que tiene que ver con el metano es el manejo de los residuos proyectos por ejemplo como biodigestores como rellenos sanitarios son iniciativas que pueden ser acreedoras también a la obtención de créditos de carbono que pueden estar después a disposición de las empresas que tienen estrategias net zero o de carbono neutralidad ¿cuál es la importancia de estos proyectos de manejo de residuos? una muy muy importante el metano tiene un potencial de calentamiento global es decir la intensidad con la cual se propaga el cambio climático es 28 veces mayor que el dióxido de carbono de ahí la relevancia de seguir implementando proyectos que ayuden a la gestión y a la captura de metano a la destrucción de metano y que también por ejemplo en algunos proyectos que hemos visto en América Latina estos proyectos no solo están capturando el metano y lo destruyen sino también algunas instalaciones tienen la capacidad de generar biogás y utilizarlo para la generación de electricidad entonces ahí hay un beneficio doble número uno la obtención de créditos de carbono por la captura de metano y número dos la generación de electricidad in situ que puede ser aprovechada y que genera hasta cierto punto de independencia de sistemas eléctricos nacionales otro ejemplo también muy muy este muy importante interesante son los dispositivos domésticos algunas comunidades que actualmente todavía utilizan por ejemplo estufas de leña o de cosas maderables ¿no? de los bosques antes antes tenían dispositivos o estufas que no eran muy eficientes entonces la gran parte del combustible que utilizaban era desperdiciado ¿no? por toda esta pérdida energética en los sistemas entonces se desarrollaron algunos proyectos de carbono que justo buscaban diseñar estufas o dispositivos para quemar estos combustibles de una manera más eficiente ¿no? que se pudiera aprovechar mejor el calor para la calefacción o la cocción de alimentos entonces beneficios de estos proyectos por ejemplo también tienen que ver no solo con la reducción de emisiones para calentar los alimentos es decir que se utilice de manera más eficiente sino también beneficios en la salud eso es otro de los co-beneficios que pueden traer consigo estos proyectos de carbón acá hablamos un poco sobre el el rol ¿no? de una de las herramientas que se desarrollaron quizás ustedes los conozcan el 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 mecanismo de desarrollo limpio que fue una de las herramientas que se derivaron a través del protocolo de Kyoto y que sentó las bases para este mercado voluntario de carbono y con decir sentó las bases me quiero referir a que este mecanismo que fue desarrollado por las Naciones Unidas generó todo el conocimiento técnico necesario y a metodologías que son los que acreditan a los proyectos de carbono para que ellos puedan ser acreedores a este tipo de finamiento algunos de estos estándares que se derivaron por ejemplo tenemos el número uno el verra antes conocido como verified carbon standard que fue desarrollado por una ONG independiente y que tiene metodologías para certificar proyectos por ejemplo forestales manglares pastos marinos también de energías renovables acá no está pero también cuestiones de metano es de los más completos también tenemos otro estándar desarrollado por gold standard que fue desarrollado por otra ONG suiza y que está enfocado principalmente al sector de la energía renovable y este también este estándar por ejemplo analiza beneficios sociales como les comentaba hace hace un rato estos co-beneficios que vienen además de la reducción de las emisiones otro de los estándares también que están ganando bastante auge es el Climate Action Reserve este estándar desarrollado en el estándar de California en el estado de California y que también fungió como una de las bases para el mercado regulado allá en California ellos están enfocados en los sectores de los desechos entonces el sector del metano los biogestores los rellenos sanitarios pero también proyectos forestales y también otro de los estándares que están en el mercado actualmente es el plan vivo que está enfocado principalmente a proyectos forestales pero no nada más de conservación sino también para actividades productivas y bueno esto nada más como un panorama muy general sobre estas metodologías estos estándares internacionales que ayudan a certificar los proyectos de carbono las iniciativas que reducen emisiones y que al final le brindan transparencia y trazabilidad a estas emisiones aquí tenemos otra vez del lado izquierdo una descripción de estos mismos estándares al final no quisiera tomarme mucho tiempo porque sé que tenemos el tiempo limitado pero algo que sí me gustaría transmitir con ustedes es cuál es el ciclo general para poder certificar un proyecto de carbono y que sea creador a este financiamiento complementario para desarrollar estas iniciativas y como vemos en las etapas uno y dos se tiene que crear la conceptualización del proyecto idear cuáles van a ser las bases de nuestra iniciativa cuáles son las dimensiones cuál es el potencial de captura de carbono u otros gases de efecto invernadero a través de nuestra iniciativa esto se va a comparar con un escenario en el que nuestro proyecto no existe entonces de ahí que se va a poder cuantificar cuál va a ser esa reducción de emisiones una vez que el proyecto se implemente si nosotros observamos que la iniciativa es viable entonces se puede después continuar con el paso número tres que se se dispone nuestra iniciativa a través de una consulta pública en este paso número tres y que después viene para la parte de la validación que esta validación se realiza justamente por medio del estándar mediante el cual nosotros vamos a acreditar nuestro proyecto una vez validado nuestro proyecto ya que han sido revisados como en un checklist que cumple diversos criterios con salvaguardas sociales con salvaguardas ambientales adicionales a las reducciones de emisiones este proyecto queda registrado en un sistema de seguimiento que está disponible gracias también a estos estándares o metodologías internacionales que acá tenemos tres ejemplos y que ya les describí un poco sobre ellos una vez que queda registrado el proyecto y nuestro proyecto también ya está en operación tiene que haber un proceso de monitoreo puntual para asegurarse que nuestra iniciativa está capturando efectivamente lo que nosotros dijimos en nuestro plan y eso se lleva también de la mano de un tercero independiente que brinda justo la rigurosidad técnica necesaria y la transparencia para asegurarnos que bueno esto es íntegro que nuestra iniciativa está funcionando de manera íntegra cuando este tercero independiente nos dé el ok el estándar mismo nos expide estos créditos de carbono y ahora sí los pone a disposición para la venta para estos compradores que buscan compensar su huella de carbono a través de nuestros proyectos de reducción de emisiones entonces a grandes rasgos esa es el ciclo de certificación de un proyecto de carbono tenemos nuevamente algo sobre los estándares algunos ejemplos y a mí me gustaría también mostrar con ustedes la relevancia de este mercado de carbono en esta gráfica que está actualizado el año pasado de hecho este año ha tenido cambios muy importantes se puede observar en esta gráfica cuál ha sido la evolución de este mercado voluntario de carbono como vemos el mercado voluntario lleva ya casi dos décadas o incluso un poco más funcionando brindando esta oportunidad esta alternativa a las empresas que quieren mitigar el impacto que tienen hacia la atmósfera y hacia el planeta entero y aquí vemos una tendencia a la alta hasta el 31 de agosto del año pasado hemos visto un incremento que ha sido constante no ha parado este incremento y que esto también se debe del grado de conciencia ambiental que se despertó y se está generando con la recuperación verde después de la pandemia había muchas personas que hablaban justo sobre el impacto de la pandemia y que esto por ejemplo pudiera ser nada más una simulación de los efectos que pudiera tener una crisis climática vemos crisis económicas en muchos países y sabemos entonces que el cambio climático no solo puede poner en jaque a nuestras sociedades a la salud pública que bueno también cuenta con otras características vulnerables pero también a nuestras economías las empresas observan ya a través de la identificación de los riesgos climáticos que sus activos están también justo en riesgo por ejemplo riesgos físicos o riesgos de transición que por ahí tienen que ver con algunas regulaciones o los fenómenos meteorológicos que ocurren derivados del cambio climático entonces conclusión de esta slide que el mercado de carbono está incrementándose debido justo a la participación cada vez más activa de las empresas que quieren compensar sus emisiones y también más proyectos de carbono que quieren seguir desarrollándose esto también se refleja en esta gráfica y bueno también ya para ir cerrando mi participación me gustaría hacer énfasis nuevamente ahora que vimos un poco sobre el panorama general de los mercados de carbono en la parte de los proyectos de carbono actualmente existen diferentes marcos en donde se pueden desarrollar estos proyectos de carbono proyectos forestales proyectos de biodigestores proyectos de energías renovables proyectos de carbono azul etcétera 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 sin embargo lo que observamos también nosotros en México CO2 en la plataforma mexicana de carbono ya desde hace varios años es que hay un déficit de créditos de carbono es decir en otras palabras no hay proyectos de carbono suficientes para poder cumplir la demanda que se está generando por empresas que quieren comprar créditos de carbono de ahí el énfasis que yo hago justo en que si alguien por ejemplo tiene alguna idea o tiene algún proyecto del tipo que describimos en esta presentación puede ser acreedor a los créditos de carbono puede jugar un papel muy importante en los créditos de carbono y puede utilizar esos recursos para asegurarse de que el proyecto puede seguir andando o desarrollar nuevas iniciativas esto bueno en conclusión es un mecanismo de financiamiento para proyectos de sostenibilidad y creo que bueno ese es como el gran detalle ¿no? un financiamiento complementario para iniciativas de sostenibilidad que tienen reducciones de emisiones y bueno yo creo que yo le dejaría hasta acá mi participación no sé si tenemos algún espacio para preguntas no sé cómo vamos de tiempo y bueno si no también agradecerles por su atención y acá les dejo un poco mi contacto para cualquier situación muchísimas gracias David no sé si hay preguntas de parte del público o en este caso te agradecemos muchísimo por tu ponencia y por compartir la experiencia David director de operaciones de México CO2 estuvo con nosotros muchas gracias hasta pronto y bien estamos entrando a la recta final de este gran desafío y es el turno del panel de discusión y dar paso a nuestro último panel para hablar de impacto en el sector financiero a través de la inclusión para ello tengo el gusto de presentar a Gabriela Mera ella es oficial de inversiones de BitInvest en la división de instituciones financieras y también damos una cordial bienvenida a Verónica Artola directora ejecutiva de Latinia también estará con nosotros acompañándonos como moderadora Marcia Díaz gerente de estrategia comercial PYME de Banco Pichincha recibimos con un fuerte aplauso por favor perfecto nada más comentarles brevemente el perfil de Gabriela y de Verónica Gabriela Mera es oficial de inversiones de BitInvest el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo Bit y está a cargo de la estructuración de operaciones de financiamiento para el sector de mercados de capitales en Ecuador y en otros países de la región andina tiene más de 15 años de experiencia en la banca multilateral y ha liderado varios proyectos en los sectores financieros de mercado de capitales y corporativo en América Latina y el Caribe antes de trabajar para BitInvest Gabriela fue oficial de inversiones del sector privado del Bit en Washington donde estuvo a cargo de liderazgo de proyectos con instituciones financieras y empresas corporativas que buscan atender las necesidades de la base de la pirámide socioeconómica en América Latina y el Caribe ella es Gabriela Mera bienvenida y también brevemente tengo el gusto de compartir el perfil de Verónica Artola Jarrín es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador máster en economía aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomada en inclusión financiera por la Corporación Andina de Fomento cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el sector público y privado así como la docencia universitaria ha ocupado cargos gerenciales y de alta dirección en instituciones públicas en los sectores financiero gestión planificación y política pública además ha implementado soluciones de gran impacto y ha sido parte de la toma de decisiones trascendentes para el país y bien les damos una cordial bienvenida y dejamos en las mejores manos esta moderación a cargo de Marcia Díaz gerente de Estrategia Comercial PYME de Banco Pichincha bienvenidas muchas gracias gracias por la presentación y bueno felicitaciones al Sustainable Challenge de la TAM a la Cámara de Industrias y la producción por la iniciativa y por supuesto a todos los auspiciantes que fomentan este tipo de espacios tan relevantes para promover las prácticas de sostenibilidad de las empresas del país y también de la región estamos contentos de participar como Banco Pichincha y compartir parte de lo que hacemos dentro del modelo de gestión sostenible que hace poco refería David y que nos llena de orgullo porque sin duda estamos topando la posibilidad de transformar vida y ese es justamente el título central que le hemos dado a nuestra ponencia el poder transformador de las finanzas inclusivas que recoge el mensaje que hoy queremos trasladar y bueno antes de empezar este diálogo con nuestras participantes invitadas de lujo por cierto muchas gracias por acompañarnos quería remitirme a una historia a una historia que nace hace 12 años en la comuna Juan Montalvo ubicada en la zona rural de la provincia de Santa Elena en la costa ecuatoriana cada 14 días se reúne un grupo de mujeres que se han convertido en el corazón de la comunidad se unieron por la necesidad de sumar fuerza sus ganas de crecer y de salir adelante por sus hijos y su familia fue el motor y su fuerza su motivación llegó también con las capacitaciones que recibieron sobre emprendimiento y el sueño de crear su microempresa cuando empezaron eran 15 ahora suman 39 se dedican a distintas actividades algunas combinan varias de ellas en zonas rurales del país la agricultura sustenta la alimentación por el autoconsumo y el comercio en menor escala varias de ellas se dedican al cultivo de hortalizas de ciclo corto pimiento tomate cebolla colorada además se dedican a la crianza de animales chivos vacas etc han dinamizado el comercio de la zona pues son propietarias de bazares tiendas de abastos además de servicios de comida y alimentación cintia una de las socias del grupo diariamente sale a ofrecer en su triciclo un variado menú de alitas morocho y otros fátima es ahora la tesorera del grupo ella empezó con un crédito de 150 dólares desde el principio comprendió a través de la educación financiera que recibió que debía separar los recursos y los invirtió en mercadería ropa zapatos y otros artículos que luego vendía ofreciendo su producto puerta a puerta para generar su ganancia hoy este capital de operación suma 7 mil dólares la pandemia que paralizó las actividades sin duda impactó la economía de su familia sin embargo su ahorro le permitió solventar sus necesidades fácticas la resiliencia y su fuerza de voluntad para salir adelante la llevó a buscar nuevas formas de comercializar su producto ahora lo hace por Facebook Facebook Live sus envíos la han llevado a vender sus productos no solo en San Juan sino en toda la provincia de Santa Helena las socias del grupo solo trabajan con Banco Pichín y un tema que destacan es que han podido salir de los créditos con agiotistas antes de incursionar en el acceso a los créditos formales la mayor parte del grupo accedía a estos mecanismos de financiamiento cuyos altísimos costos mermaban su ya debilitada economía con Helena su asesora de microfinanzas grupales han aprendido la importancia de manejar de manera adecuada su flujo de ingresos y sus gastos y los límites saludables que deben mantener en sus deudas para prevenir el sobreendeudamiento su asesora les informa con total transparencia todas las condiciones de los productos y servicios a los que acceden pues nuestro modelo está certificado en prácticas de protección al cliente desde el año pasado están realizando sus transacciones de consultas y pagos a través de la billetera de una esto les ha permitido ahorrarse costos de transporte y tiempo valioso esos costos se invierten en los gastos de la familia por otro lado tienen sus cuentas individuales de ahorro acceden al seguro médico privado para sus hogares el contar con la posibilidad de disponer de médicos de hospitales particulares definitivamente puede marcar la diferencia ante una emergencia en su salud de ellas o de sus hijos este es un ejemplo de los más de 15 mil 873 grupos de banca comunal y grupos solidarios a los que hemos acompañado en su proceso de inclusión financiera y bancarización los grupos a su vez aglutinan cerca de 81 mil clientes en donde el 85% son mujeres y esta historia me permite comentar cuál es el significado que desde nuestro entendimiento damos hoy perdón aquí me estoy retrocediendo cuál es nuestro entendimiento de lo que son la inclusión financiera y para nosotros el acceso es apenas el inicio el inicio de la inclusión financiera estamos en este momento como instituciones financieras obligados a generar otro tipo de soluciones innovadoras de altísima calidad para promover cuatro pilares el acceso el uso a través de la educación financiera la salud financiera y finalmente por supuesto con esto general el bienestar financiero entonces mientras no cubramos esos cuatro aspectos indudablemente este camino estará inconcluso es así como vemos la inclusión financiera y este ejemplo que acabo de comentar detalla la integralidad de los pasos que buscamos de manera ideal seguir dando y bueno antes de compartir con Gabriela y Verónica quisiera dar un breve recorrido a algunos de los indicadores globales de inclusión financiera veamos el panorama general hoy en día la población cuenta con un 74% de acceso a nivel de Latinoamérica únicamente el 72% de la población y de este 72% el 54% cuenta con una tarjeta de débito el 30% dispone de crédito el 28% tiene una cuenta con tarjeta de crédito pero tan solo el 18% ahorra y el ahorro hay evidencia que nos demuestra que es más poderoso aún que el mismo acceso al financiamiento a la hora de fomentar el bienestar financiero entonces estas cifras son muy muy relevantes y quisiera compartir con ustedes el entorno ecuatoriano en el ecuador las cifras son aún más críticas el 64% de la población tiene acceso a una cuenta en el sistema financiero y tan solo el 13% de la población ecuatoriana ahorra en una institución financiera entonces hay un hay un reto importante de por medio y cuando miramos estas cifras con un poco más de profundidad empezamos a encontrar que el 58% de las mujeres tienen una cuenta lo cual significa que más de 2 millones de mujeres económicamente activas no tienen una versus un 71% de hombres que si la tienen y esto nos lleva a reflexionar sobre el concepto con el que vamos a irnos conectando en este momento que es la inclusión financiera femenina como un factor determinante para mayor éxito la inclusión financiera hay brechas importantes sigamos viendo algunos números ¿qué pasa con el ahorro? noten ustedes que también hay una diferencia importante la oportunidad de ahorro en mujeres desde el 8% versus el 18% de hombres razones muchas para hombres y mujeres hay algunas barreras algunas de ellas relacionadas a las instancias de las instituciones financieras sobre todo con zonas rurales otras razones son o están asociadas muchas veces al desconocimiento a una percepción de altos costos todo eso limita el acceso al ahorro disponen de crédito el 15% de las mujeres versus un 32% en hombres eso es una de las razones por las cuales Banco Pichincha como comentaba David en su ponencia hace unos minutos Banco Pichincha está impulsando un programa que tiene que ver con dar especial atención a través de lo que llamamos el ente de género en nuestra operación aquí hay algunas de las razones hay un fuerte componente social detrás de y con estas cifras que acabo de mencionar quiero conectarme con Gaby vemos que hay algunos retos todavía un camino muy muy grande por recorrer hemos avanzado pero no lo suficiente y este es un reto para el sector financiero pero no estamos no estamos solos y ahí tenemos que unir esfuerzos y los organismos multilaterales son definitivamente actores relevantes que hoy en día están acompañando empresas en sus procesos de inclusión financiera quisiéramos preguntarte Gaby desde el BIDIN PES ¿cómo ustedes acompañan este objetivo del mundo que está detrás de la inclusión financiera y es la reducción de la pobreza? Muchas gracias Marcia y un placer estar en este panel acompañado tanto de Verónica y de ti Marcia quisiera empezar mencionando que para BIDIN PES la estrategia de inclusión financiera está focalizada en la sostenibilidad si bien las microfinanzas sigue siendo el camino para la inclusión financiera es importante analizar las estadísticas la RFD sacó una data reciente importante y es que en la última década el volumen de microcrédito en Ecuador se ha triplicado mientras que el número de las operaciones de microcrédito en el mismo periodo ha caído en un 20% esto que significa que el volumen promedio de microcrédito casi se cuadriplica estamos hablando de valores entre 4.000 y 5.000 aproximadamente esto lo que quiere decir es que el microcrédito no se ha diversificado en nuevos beneficiarios lastimosamente no está llegando a los grupos más vulnerables a los que pertenecen a la base de la pirámide y que tradicionalmente han sido desatendidos por el sistema financiero en este sentido BidInvest busca crear alianzas estratégicas con proveedores innovadores de productos y servicios financieros específicamente aquellos actores que estén aprovechando las nuevas plataformas de distribución para poder atender a población subatendida y aquí es importante el rol que juega la tecnología la tecnología debe ser vista como un medio para poder consolidar el desarrollo sostenible en este sentido BidInvest ha hecho un trabajo muy importante a nivel regional con sus diferentes clientes de intermediarios financieros lo que estamos haciendo es ayudándoles a identificar los segmentos prioritarios que tienen el enfoque de sostenibilidad género economía plateada que es la población de adulto mayor población migrante población indígena microempresario joven población con bajo nivel de educación e incluso la microempresa no bancarizada que es lo que hacemos mostrarles la oportunidad de negocio en estos segmentos hablemos por ejemplo de la economía plateada BidInvest sacó una data reciente que menciona que el adulto mayor aquella persona de 65 años en adelante en términos del número de personas en toda la región de América Latina y el Caribe pasará de 56 millones en el 2019 a 144 millones en el 2050 esta población todavía tiene las oportunidades de seguir trabajando de seguir estudiando de seguir consumiendo de hecho se estima que esta población tiene mejores condiciones físicas y de salud que la población adulto mayor de décadas atrás es importante por ejemplo que el sector financiero empiece a entender las necesidades del adulto mayor y poder canalizar créditos o productos servicios financieros que puedan atender a estas necesidades créditos para la salud crédito de capital de trabajo para un jubilado que quiere emprender y ponerse un negocio etcétera por ejemplo en Chile trabajamos con Caja Los Héroes que es una caja de ahorro que principalmente lo que tiene como foco de atención es a la población adulto mayor el 65% de los clientes es economía plateada y justamente estamos apoyando a este cliente a poder expandir su cartera de crédito para poder incrementar el acceso a financiamiento al adulto mayor otro de los puntos importantes Marcia que siempre nos preguntan es ¿cómo logro la inclusión financiera con enfoque verde? y escuchaba hace un momento la ponencia de David Gray que hablaba de Banco Pichincha cómo está volcando sus esfuerzos para poder entender al sector agrícola y poder facilitar lo que es el producto servicio financiero y acá es importante hablar del crédito productivo al sector agrícola esto no es nuevo ya hay bancos que están creando relaciones entre sus clientes corporativos con sus clientes pequeños con los pequeños productores haciendo una alianza para asegurar el mercado y asegurar a un precio justo los productos que estos vayan a vender pero lo importante es no verlo únicamente como un producto aislado sino también acompañar al micro productor al pequeño agricultor a través de asesoría técnica que le permita por ejemplo administrar de mejor manera lo que es la gestión de cambio climático ayudarle a mejorar sus sistemas de riego que en un futuro le va a permitir ahorrar costos a identificar la economía plateada más allá de lo que es el pequeño agricultor joven también todavía existe el agricultor de tercera edad la economía circular se dice que en la industria azucarera por ejemplo las aguas residuales pueden ser convertidas en biofertilizantes para consumo propio o para comercializar generando así una nueva fuente de ingreso para esta industria hay varias aristas en realidad por donde se puede comentar lo que es la inclusión financiera desde el lado de bid invest más allá de poder facilitar lo que es capital recurso económico en nuestros clientes a través de los productos financieros les acompañamos con productos de asesoría para fortalecer sus estrategias de sostenibilidad y que vean los tres impactos que pueden generar económico social y ambiental gracias excelente me quedo con el triple impacto muchísimas gracias Gaby América Latina se ha convertido en un referente en la emisión de bonos sociales ¿cómo consideran ustedes que la emisión de bonos sociales acompaña a los objetivos de inclusión financiera? excelente pregunta de hecho empecemos por lo básico ¿qué son los bonos sociales? los bonos sociales son instrumentos de renta fija que son emitidos en los mercados de capitales con el propósito de poder abordar una solución social son nuevos instrumentos de financiamiento para la empresa privada o para la empresa pública de hecho tenemos un gran ejemplo acá en Ecuador que el gobierno emitió un bono social y ya la banca ha emitido varios bonos temáticos pero lo más importante de este tipo de instrumentos es que los clientes los emisores mandan un mensaje robusto al mercado no solo local sino internacional y ese mensaje es estoy comprometido con las finanzas sostenibles porque es la única manera de transparentar de manera real el impacto social y o ambiental de los proyectos que están financiando este tipo de instrumentos se dice que los bonos sociales con enfoque en inclusión financiera te ayudan a cumplir siete de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible esto sin duda es una atracción enorme para inversionistas internacionales que tienen todo el apetito de colocar recursos con alto impacto por ejemplo si hablamos de estadísticas veamos desde el dos mil dieciséis los bonos sociales y sostenibles emitidos a nivel mundial hasta el primer semestre del dos mil veintiuno alcanzaron dieciocho mil trescientos millones en todo el mundo gran oportunidad de mercado enorme ventaja para inversión que es lo importante a nivel de los temas de inclusión financiera y cómo se vinculan con los bonos temáticos es que primero le estás acompañando al cliente a la empresa al banco a que puedan fortalecer su estrategia de sostenibilidad con enfoque de negocio en el caso por ejemplo de pichincha se emitió este año el primer bono social con enfoque en género más allá de identificar que el segmento prioridad para el banco era micro pequeña y mediana empresa propiedad y o liderada por mujer es importante porque al banco se le permite focalizar sus mejores esfuerzos e inversiones en la reducción de la brecha de género y también es importante porque esto le permite a banco pichincha que pueda comenzar a establecer el camino para otras instituciones financieras e incluso para el sector real banco pichincha fue el primero a emitir el bono temático verde que David lo mencionó en su ponencia con eso abrió la puerta y hoy por hoy el sector financiero ya ha emitido cuatro bonos temáticos en el país y se espera que en este y el próximo año podamos apoyar para emitir tres bonos sociales adicionales no sólo con el sector financiero sino también con el sector cooperativo este tipo de instrumentos definitivamente marcia abren la puerta para los emisores de una manera impresionante generas y apalancas más recursos y te permiten acelerar el logro de los diferentes problemas sociales que quieres abordar en este caso sea temas de género temas de inclusión financiera o cualquier otro objetivo que se platee la institución excelente qué bueno saber que abrimos el camino y que hay más instituciones financieras que están mirando cómo lo pueden hacer con formas innovadoras de financiamiento muy bien lo siguiente que quiero comentar voy a voy a trasladarme hablar de uno de los pilares importantísimos también cuando hablamos de inclusión financiera y me estoy refiriendo perdón ya me regresé voy a hacia adelante me estoy refiriendo a todo el entorno digital al uso de canales electrónicos la pandemia nos dejó muy muy claro que si bien todo la digitalización los medios digitales se vieron potenciados que apoyó muchísimo el crecimiento de varias empresas lamentablemente los pequeños los más pequeños los pequeños y medianos empresarios al no estar inmersos en el ecosistema digital están están por fuera vemos también unas cifras que hablan de cómo el caso de Ecuador todavía tiene muchas oportunidades vemos que estamos a nivel de algunos indicadores de uso de internet uso de celular todavía por debajo de algunos países de la región vemos cómo sólo un 25% de la población tiene teléfonos celulares inteligentes con acceso a plan de datos o cómo el manejo del uso del efectivo es la preferencia por más del 60% de la población el tema de la ruralidad hay unas brechas importantes el 46% de la población urbana tiene acceso a internet la rural en cambio sólo el 16.6% hay retos ahí mi querida Verónica quisiéramos compartir contigo cómo miras el tema de la penetración de canales en el Ecuador y cuáles son esas barreras y cómo mitigar buenas tardes Marcia Gaby buenas tardes con todos y con todas muchísimas gracias por la invitación a Banco Pichincha y a la CIP la verdad este es un evento un evento importantísimo en esta coyuntura justamente para entender cómo son estas otras alternativas de financiamiento que tenemos tanto desde el sector privado como desde el sector público decir primero en primer lugar que todo el tema de inclusión y educación financiera realmente son muy importantes yo creo y hay muchísimos estudios que muestran que una persona que está capacitada financieramente puede disminuir no es cierto sus vaivenes en los temas de cuando tiene mayores o menores de ingresos y definitivamente es una herramienta muy importante para disminuir la pobreza y disminuir la desigualdad entonces hablar de esos temas en esta coyuntura es muy importante no es cierto entendiendo un poquito cómo estamos en el país en el tema de los canales digitales y el uso como tú bien lo decías y justamente hay un estudio nuevo que sacó la Asobanca que dice que aproximadamente el 40% de las transacciones que hacemos los y las ecuatorianos es el dinero físico y el 38% más o menos es en canales digitales pero es interesante si bien el 40% la mayor preferencia es en dinero físico el canal que más está creciendo en estos últimos años es justamente los canales digitales si vemos por ejemplo el aumento de las transacciones digitales vemos que entre el 2020 y el 2021 ha aumentado casi en un 65% y si vemos por ejemplo las operaciones utilizando el teléfono celular comparando entre el año 2019 y el año 2021 ha crecido casi 7 veces entonces esas son señales buenas de que las cosas van cambiando y además hay un tema hay un punto de inflexión antes y después de la pandemia durante la pandemia todos vimos que no podíamos ir a nuestra institución financiera era muy complicado ¿no es cierto? acceder justamente a la ventanilla al banco físicamente y utilizamos nos guste o no más o menos ¿no es cierto? dependiendo de cómo estemos familiarizados con los canales informáticos entonces en ese momento que para mí realmente fue un punto de inflexión notamos que los canales digitales permitieron que la cadena de pagos no se rompa entonces eso definitivamente como digo nos ayuda a ver que las instituciones financieras están yendo por el camino correcto pero tenemos algunos retos y ahí les quiero compartir alguna información si nosotros como Ecuador nos comparamos el número de transacciones per cápita en canales electrónicos que realizamos más o menos son siete transacciones por año si nos comparamos por ejemplo cuánto hace Colombia hace aproximadamente doce transacciones per cápita Chile hace cuarenta y seis y Brasil ciento treinta y cinco entonces les acabo de decir algunos datos que nos muestran que estamos bien pero otros que en cambio si nos comparamos con la región todavía significa que tenemos retos que seguir trabajando y en eso si además dividimos el acceso digamos entre el sector urbano y el sector rural las cosas se van complicando un poquito más por ejemplo si analizamos la tenencia de tarjetas de crédito entre el sector urbano y el rural en el sector urbano más o menos es de un nueve por ciento en el sector rural no supera el cuatro por ciento y si nosotros preguntamos en las mujeres en el sector rural que tienen acceso a cuentas bancarias que realmente han utilizado canales electrónicos solamente dicen que aproximadamente un seis por ciento de mujeres han hecho eso mientras que las mujeres en el sector urbano aproximadamente el cuarenta y tres por ciento de mujeres han tenido acceso a cuentas o han hecho transacciones a través de canales electrónicos entonces creo que esos son los puntos no cierto que tenemos que ir analizando donde todavía hay brechas y donde tenemos que seguir y un dato adicional también si nos comparamos y de acuerdo a una encuesta que realizó Banco Mundial cuántas transacciones hemos hecho nosotros en el Ecuador con tarjetas de débito solamente el siete por ciento de adultos dicen haber utilizado una tarjeta de débito en los países de Latinoamérica más o menos eso es alrededor del doce por ciento y en los países de renta media alta el treinta y dos por ciento cuáles son las barreras que tú me preguntabas Marcia yo realmente ahí veo algunas aristas para entender cuáles son las barreras primero la falta de inclusión financiera en el Ecuador todavía aproximadamente seis millones de adultos no están incluidos financieramente en el sistema entonces si tú no estás incluido en el sistema difícilmente vas a utilizar no cierto los canales electrónicos o los servicios que te puede dar tu institución financiera entonces yo creo que ese es el primer reto y ahí tal vez si las llamadas o son llamadas las autoridades públicas también a poder impulsar una estrategia nacional de inclusión financiera yo recuerdo cuando estaba al frente del banco central trabajamos en una estrategia nacional de inclusión financiera con instituciones públicas privadas la cooperación internacional y ya teníamos estructurado creo que esa estrategia tiene que ser implementada podrá tener sus errores sí pero ya es un documento en el que todos como país vamos impulsando creo que esa es la primera barrera la falta de inclusión financiera la segunda la falta de educación financiera yo recuerdo cuando empezábamos a hacer esta estrategia nacional de inclusión financiera nunca ni siquiera nos imaginamos la importancia que tenía la educación financiera y después de dos años de venir trabajando dijimos hay un factor que no estamos analizando que es educación financiera eso lo dejamos recuerdo enumerando pero no profundizando entonces creo que la educación financiera para que la gente mujeres hombres del sector urbano y del sector rural entienda la importancia de estos mecanismos es indispensable la otra barrera la falta de internet en el ecuador ya david lo decía y es súper interesante lo que están haciendo en banco pichincha poner estos bancos del barrio de manera satelital creo que es un yo no lo conocía sinceramente pero creo que es un paso muy importante ¿por qué? porque tenemos zonas rurales en el país donde no no tienen acceso a telefonía móvil ni internet ¿cómo pueden hacer transacciones electrónicas si no les dotamos? entonces ahí el sector público ahí sí creo que tiene que hacer una campaña agresiva para dotar esos temas y la otra barrera definitivamente ¿por qué no estamos entrando a esto? es la informalidad de la economía ahí bueno hay muchas cosas adicionales y tal y con esto concluyo sinceramente creo que la utilización de canales electrónicos te ayuda en dos puntos importantes desde el punto de vista microeconómico porque la gente puede transaccionar más rápido con más seguridad con más facilidad pero no nos olvidemos del punto de vista macroeconómico también en una economía dolarizada donde necesitamos dólares el cuando usamos transacciones físicas es muy complicado porque los dólares empiezan a salir hay un costo para el banco central para el gobierno etcétera cuando usamos transacciones electrónicas la economía se mueve más rápido y es un costo que no tiene que asumirse ¿no es cierto? dentro de todo este tema macroeconómico entonces apuntar por los temas electrónicos por los canales digitales la inclusión financiera y la educación digital es indispensable en el tema micro y en el tema macroeconómico muchísimas gracias Verónica sin duda hay muchísimo por hacer en el sector financiero en esta evolución que hemos tenido de transformación digital tan acelerada en los últimos años estamos llamados a no dejar de ver esas particularidades especiales que nos permitan crear soluciones humanas simples sencillas para promover el acceso a los mismos y bueno creo que hemos topado algunos temas de muchísimo interés pero hemos querido invitar que se nos unan al panel a dos distinguidas empresarias clientes de banco y pido por favor un aplauso para Naya de Figueroa si nos puedes acompañar por favor y doña Mercedes Espinosa con quienes quisiéramos compartir una historia de vida una historia empresarial que es un testimonio de cómo la inclusión financiera inicialmente impactó en sus vidas y ahora tienen la posibilidad de impactar en otras ciudades Naya de Figueroa es propietaria de Pronafil Compañía Limitada cuya marca comercial es Yogur de la Mazona seguro muchos de acá la conocen es una es una empresa con una operación de más de 26 años de actividad con 20 puntos de atención entre sus locales propios y franquiciados bienvenida Naya de quisiéramos conversar justamente de tu historia ¿cómo es ese camino recorrido que te permitió que te permite a ti ahora generar fuentes de empleo y propiciar por supuesto con ello el acceso a los servicios financieros es decir inclusión Aló Buenas tardes con todos muchas gracias Marcia por la invitación gracias al Banco Pichincha y quiero darle gracias al Banco Pichincha porque mi historia tiene mucho que ver con todos los beneficios que yo he podido lograr gracias al Banco Pichincha voy a tratar de hacerlo lo más rápida posible y realmente transmitirles a ustedes un mensaje inspirador motivador y de fuerza para que la gente que nos escucha acá vea que en realidad sí se puede lograr con la inclusión financiera y hacerlo sostenible con el tiempo bueno yo empecé mi negocio hace 26 años quiero hacerles una acotación a esto yo fui una ex empleada del Banco del Pichincha coincidencia en realidad pero siempre pensé que uno no puede tener el dinero debajo del colchón que uno si quiere crecer y quiere ser grande tiene que apoyarse con las instituciones financieras entonces hace 26 años empecé mi negocio con mucha ilusión y con ganas y deseos de contribuir a la sociedad con un negocio que fuera saludable que contribuyera a una vida sana cero cáncer y desde ahí empezó la idea en realidad tenía muy poco dinero ahorrado era la venta de un Volkswagen viejo que era mi vehículo y un crédito del Banco del Pichincha así empecé mi negocio en un local pequeñito frente a la Fiveca de la Plaza de Toros con muy poco capital la única empleada al principio era yo así que tengo el orgullo de decirles que pasé de ser banquera a panadera con mucho orgullo porque yo mismo tenía que hacer todo tenía que hacer el pan de yuca tenía que hacer el yogur las pulpas me ideé en licuar y hacer cubitos como de hielo y yo mismo atendía yo mismo hacía bueno siempre con ese buen concepto de servicio y de calidad que gracias a estar cerca de grandes motivadores y gente que me brindó un conocimiento inspirador en el banco yo dije yo quiero llegar a ser como ellos quiero ser grande después con ese trabajo con mucho esfuerzo con mucho empeño creció a un local un poquito más grande después me puse una planta de producción la planta de producción también con un crédito del banco del pichincha mi casa también con un crédito del banco del pichincha y también tengo el crédito mujer dado por el banco del pichincha entonces que si se puede claro que se puede hacerlo de chiquito grande pues tienen aquí un claro ejemplo que hemos logrado ahora 20 locales tenemos una planta de producción y estamos proyectándonos con solicitudes de franquicia en el exterior de tres países Estados Unidos España y Panamá también apoyados con el banco del pichincha entonces tener el dinero debajo del colchón es bien difícil si uno sabe manejarlo de manera eficiente inteligente aprovechar todos estos planes de financiamiento y de créditos que nos dan las instituciones financieras pues podemos llegar a crecer mucho y solamente les dejo el gran mensaje de que si se puede que la tecnología tiene que ir alineada al crecimiento sostenible no nos podemos quedar ahí antes todo era en efectivo ahora las ventas de nosotros son un 60% efectivo y el resto estamos hablando de tarjetas de crédito plataformas y nos hemos alineado también con ustedes con el pago de una que también nos ayuda muchísimo y los clientes ya se están acostumbrando a hacernos las transferencias y también les estamos incluyendo a nuestro personal con la nómina segura del banco del Pichincha en la cual les están dando educación financiera manejo de su dinero créditos entonces son un montón de beneficios que nosotros los empresarios tenemos que apoyar también para ese crecimiento sostenible y muchas gracias por todo al banco a ustedes muchísimas gracias las micro pequeñas medianas empresas indudablemente la gran empresa son actores clave para poder generar fuentes de empleo y tú eres un ejemplo de eso Anaya de cuántas fuentes de empleo genera ahorita somos alrededor de 200 empleados excelente excelente felicitaciones doña marta espinoza doña mercedes espinoza perdón usted tiene varias líneas de negocio también desde varios años y una linda historia que contar adelante buenas tardes con todos los presentes en especial gracias a usted señorita por haberme invitado a tan relevante evento y contar mi historia y mi experiencia bueno de hecho yo me yo yo empecé con un negocio muy pequeño una papelería muy pequeña chiquita la llamo así muy pequeñita únicamente con lo básico en donde yo no tenía una cuenta digamos un ahor únicamente tenía mi cuenta en el banco pichicha pero no un ahor a lo cual yo acudí a varias instituciones financieras para solicitar un crédito pero lamentablemente se me cerraron las puertas debido a que debido a que primero era mujer no tenía un trabajo dependiente no tenía un rol un rol de pagos no tenía algo como para decir voy a hipotecar sucede que venía yo muy triste y de de una oportunidad muy grande encontré a una señorita representante de la institución financiera como es banco pichicha y le pregunté me acerqué con mucho recelo a preguntar una vez más que qué hacía la señorita por ese sector que cuál era el motivo de su visita lo cual me supo manifestar que representaba la institución financiera banco pichicha en ese momento entonces yo me dijo que si yo estaba dispuesta a hacer un crédito le dije que sí pero no tengo no tengo una un rol de pagos no trabajo bajo dependencia no tengo algo para hipotecar me dijo no a qué se dedica usted le dije yo tengo una pequeña papelería además de ello también crío unos chanchos y pollos pollos de casa entonces me dijo con eso es más que suficiente vamos a iniciar así es como ingresé gracias a la institución desde ahí he venido trabajando con la institución financiera quien me ha apoyado económicamente ya que para todos es muy muy conocido que si uno no se tiene el factor económico uno no se puede mover a ningún lado es muy indispensable el factor económico para iniciar un proyecto y cumplir un sueño en este caso en el mío yo vengo trabajando con la institución ya cinco años cinco años como microcréditos empecé con cinco mil con lo cual implementé artículos para el negocio de la papelería lo cual se convirtió ya no solo en papelería sino en basar papelería luego implementé lo que es una tienda ahí mismo como yo teníamos como teníamos los chanchos el criadero de chanchos ya no vendíamos a los comerciantes sino nosotros mismos ya comenzamos a despostarlos y a vender la carne como sé del arte de la fritada comenzamos también a hacer la fritada iniciamos de esa manera continuamos cuando luego con mi esposo comentamos y dijimos mira pongámonos un local y nos pusimos un local que es el local de las fritadas de mi abuelita el cual lo tenemos también en tumbar he adquirido como cuatro o cinco créditos de los cuales implementé como digo mi negocio que es del bazar papelería La Cuestita el local de las fritadas también hice un mini departamento en cual lo tenemos arrendado también me hice una casa gracias a los créditos de Banco Pichincha eso yo me lleno de mucho orgullo y satisfacción porque yo he trabajado sin abandonar a mis hijos y estoy muy agradecida con la institución bancaria ya que me dio la oportunidad de no dejarlos abandonados de estar con ellos ahí de crecer con ellos y que ellos crezcan conmigo y vayan viendo ese ejemplo de progreso eso en cuanto a mis logros gracias al apoyo de ustedes el apoyo de ustedes como Banco Pichincha y espero que ese apoyo lo sigan incrementando mucho más y de hecho yo también manejo la banca web manejo el sistema de una que me ha apoyado bastantísimo e incluso en mí para mí es muy importante con respecto al tiempo eso me reduce mucho tiempo me ayuda ya que el tiempo para nosotros como mujeres trabajadoras pues es muy importante en un minuto es bastante para nosotros y gracias por eso y bueno y de hecho tengo muchos proyectos más que espero continuar con el apoyo de ustedes muchísimas gracias doña Mercedes realmente historias de éxito como las de ustedes apuntan a la transformación de vida es lo que realmente nos permite reafirmar el compromiso las instituciones financieras acá como hemos visto en estos minutos tenemos un rol muy relevante tenemos que llevar a la acción muchos desafíos todavía por desarrollar pero indudablemente estamos muy claros en que tenemos que seguir avanzando la inclusión financiera no solamente impacta al sector financiero como tal sino a las naciones se dice ahora que la inclusión financiera tiene un rol de varias la inclusión cambia vida cambia economía también entonces es indiscutible que tenemos un reto importante otro de los mensajes con los que quiero cerrar es justamente este enfoque que las compañías y las instituciones financieras debemos tener a personas de más vulnerabilidad hemos citado algunas de ellas para nosotros en este momento un enfoque especial por todo lo que hemos visto por todos los retos que se nos plantean el enfoque en la mujer es algo que vamos a seguir trabajando seguir impulsando por todo el impacto transformador que tiene en la vida de las personas y con esto pues simplemente me queda agradecer a nuestras invitadas creo que hemos tenido una plática muy muy enriquecedora y como les digo más que nada a nosotros como institución financiera nos permite renovar este compromiso de seguir marcando una diferencia en la vida de las personas este es el compromiso que nos llevamos muchísimas gracias por participar me pido nuevamente por favor un fuerte aplauso para Gabriela Mera Verónica Artola y también para Marcia Díaz quien fue nuestra moderadora en el panel impacto en el sector financiero a través de la inclusión muchísimas gracias por compartir sus experiencias y para cerrar las participaciones del día de hoy invitamos a Laura Salgado gerente de inversiones y adquisiciones para soluciones basadas en la naturaleza para la región de América Latina en South Pole con su ponencia el camino hacia el liderazgo climático cómo incorporar el componente climático dentro de su negocio oportunidades y desafíos de esta manera por favor recibimos con un fuerte aplauso a Laura Salgado perdón nada más comentarles que Laura es ingeniera ambiental con más de 12 años de experiencia en temas de cambio climático y sostenibilidad bueno qué gusto estar acá y estar en representación de South Pole me parece un evento extraordinario y a mí que llevo ya 12 años trabajando toda mi vida laboral trabajando en temas de cambio climático me inspira y me emociona ver al sector privado y empresas de todas las áreas hablando de cambio climático y mostrando su conocimiento e interés en el tema bueno el objetivo básicamente de mi presentación el objetivo de mi presentación es hablarles de qué es South Pole y darles algunos conceptos claves de lo que son los mercados de carbono y la acción climática corporativa perfecto listo bueno South Pole es una empresa líder en temas de cambio climático bueno somos los líderes mundiales en servicios climáticos somos una empresa de origen suizo que tenemos más de 17 años de experiencia trabajando en diferentes soluciones corporativas frente a los temas de cambio climático y el desarrollo de proyectos de carbono tenemos una presencia global en más de 30 países tenemos 30 oficinas en todos los continentes listo aquí tenemos aquí tenemos un panorama de dónde está South Pole South Pole tiene una participación muy importante sobre todo en Latinoamérica y en países en desarrollo con la originación de proyectos de carbono el análisis de estos proyectos y tenemos también algunas oficinas en Europa y en Estados Unidos donde trabajamos de la mano con el sector corporativo para idear estrategias hacia el liderazgo corporativo climático todos los puntos que ven en verde son puntos donde estamos desarrollando proyectos South Pole tiene una cartera un portafolio de proyectos que va llegando casi a 2000 y eso nos ha permitido ser una empresa líder en generación de conocimiento referente a metodologías de medición de carbón bueno nuestro ecosistema nuestro entorno de clientes y aliados es muy variado nosotros trabajamos desde de trabajar con comunidades y ONGs que están trabajando en la Amazonía de países como Colombia Perú Brasil y trabajamos también con el sector privado con empresas de primera línea multinacionales también sector financiero multilaterales que tienen interés en implementar acciones o participar en la acción climática en ese sentido somos también una empresa muy muy diversa en el cual tenemos científicos inversionistas personas del área comercial para poder desarrollar y llegar a esa ambición que queremos tener como South Pole bueno y por qué South Pole obviamente porque llevamos 17 años trabajando en este tema y eso nos ha permitido tener muchos reconocimientos por ejemplo ser el mejor desarrollador de proyectos de carbono llevamos teniendo este reconocimiento por varios años también hemos sido reconocidos como el principal o el mejor trader de créditos de carbono y de esa manera trabajamos con instituciones líderes en este tema a nivel global como es el IETA International Emission Trading Association y también el ICROA que es el International Carbon Reduction Offset Alliance con estas organizaciones hemos ido de la mano generando experiencias y conocimiento para poder desarrollar proyectos de primera línea que no solamente trabajan en temas de impacto de cambio climático y reducción de emisiones sino también que generan desarrollo y beneficios sociales y ambientales relacionados a temas de biodiversidad por ejemplo obviamente todo esto va de la mano con organizaciones como WWF Conservación Internacional UICN el Banco Mundial obviamente la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y de esta manera South Pole desde una con un enfoque muy eficiente y muy interesante ha logrado unir dos mundos y es el sector privado a través de soluciones climáticas corporativas y iniciativas y proyectos locales en países en desarrollo que requieren de financiamiento y apoyo para avanzar hacia la acción climática y generar impactos positivos nosotros desde South Pole hemos implementado vehículos financieros estrategias mecanismos de financiamiento para que de esta manera los recursos y los esfuerzos del sector privado terminen llegando a proyectos proyectos en países como los países de esta región en Colombia en Perú en Brasil en Chile en Argentina en Centroamérica y así avanzar y traer todos ese interés y recursos del sector privado internacional hacia proyectos en ese sentido obviamente las líneas de acción de South Pole van obviamente toda su experiencia en el desarrollo de proyectos de carbono algunos de estos con un claro enfoque de soluciones basadas en la naturaleza donde también vamos a tener beneficios en temas de conservación y biodiversidad obviamente nuestra experiencia en plataformas de compra y comercialización de bonos de carbono también trabajamos en la estructuración de portafolios de proyectos de carbono específicos para clientes e inversionistas nuestro conocimiento obviamente en sistemas de comercio de emisiones y mercados de cumplimiento de carbono el trabajo en temas de medición de huella de carbono y apoyar al sector privado para cumplir sus metas de sostenibilidad sea esto por ejemplo a través del Carbon Disclosure Project o del TCFD que también nos han comentado algunas organizaciones que han estado en el evento que lo están implementando en ese sentido quiero tal vez comentar y hacer unas explicaciones bastante prácticas sobre el mercado de carbono ya los otros expositores y conferencistas nos han hablado como en el caso de México o los colegas de la convención y de CAF sobre qué está pasando en el mercado de carbono tal vez acá en Ecuador todavía digamos este tema no ha estado en el ambiente de discusión político tanto de gobierno como del sector privado pero es interesante que lo mantengamos en el radar para poder ver oportunidades tanto dentro del país como se está moviendo esto como fuera del país entonces en el panorama global vemos hay dos temas que podemos diferenciar en los sistemas de comercios de emisiones y los impuestos al carbono o regulaciones que los diferentes países y jurisdicciones han ido implementando para empujar el sector privado hacia la acción climática entonces los sistemas de emisiones básicamente es un instrumento que nos va a permitir comprar créditos de carbono sea para el cumplimiento de una legislación o una regulación que esté impuesta o para cumplir esas metas o estrategias de carbono que podamos decidir desde el sector privado y podría decir yo que actualmente la mayoría de empresas multinacionales todas tienen una meta tal vez de carbono neutralidad hoy en día cuando leemos los reportes de sostenibilidad o leemos informes desde que nos subimos por ejemplo a un avión vemos como las aerolíneas ya nos muestran en sus mensajes corporativos que van a ser carbono neutral en el 2030 en el 2040 en el 2050 detrás de eso hay todo un plan de trabajo para que una empresa pueda tomar esa decisión y cumplirla vemos algunos países que ya están muy adelantados en este tema aquí marcado en azul marcado en azul está algunos países que ya han desarrollado sus mercados de carbono aquí en latinoamérica vemos países como méxico como colombia como chile que ya están muy avanzados en este tema ecuador también a través del ministerio del ambiente nos ha mencionado el programa ecuador carbono cero que está en estructuración es muy importante tenerlo en mente y estar presentes en la discusión para poder aportar con nuestras ideas y que este se convierta luego en un instrumento favorable para la acción corporativa quiero entonces hacer una distinción y entregar un poquito de información sobre la diferencia entre un mercado voluntario y un mercado regulado bueno un mercado voluntario es donde el comercio de créditos produce en una base facultativa y especialmente son adquiridos por el sector privado para cumplir esas metas de carbono neutralidad o su misión respecto a la responsabilidad social corporativa obviamente esto ha generado y como nos mencionaba el colega de CAF en su conferencia al inicio de la tarde un impulso y un dinamismo en el mercado voluntario de carbono internacional es decir y voy a mostrar en unas siguientes láminas cómo ha ido cambiando este mercado en el tiempo cómo ha cambiado y aumentado la demanda y tal vez qué oportunidades o desafíos están detrás de eso por otro lado un mercado regulado es un mercado en el cual las empresas a través de regulaciones o normas que establece un gobierno va a adquirir créditos de carbono bajo las reglas que establezca esa jurisdicción en ese sentido el liderazgo climático corporativo podemos verlo en tres en tres etapas una entender precisamente cómo es la política nacional internacional respecto a cambio climático en el lugar donde están haciendo negocio dos obviamente desarrollar una estrategia para ver cómo abordar y atender y cumplir y tal vez ir más allá de lo que nos indica la política climática y finalmente comunicar comunicar esto a las partes interesadas a sus clientes y de esta manera poder compartir esos deseos o esa responsabilidad o esa meta que ahora todos tenemos hacia la lucha contra el cambio climático yendo un poquito más al detalle entonces es muy importante entender los mercados de carbono tener una visión clara desde el sector corporativo sobre qué dice la política climática del lugar donde estamos teniendo operaciones o donde están nuestros clientes y esto va desde lo pequeño hasta lo internacional en muchas ocasiones por ejemplo empresas que exportan sus por ejemplo en el caso de Ecuador commodities del sector agrícola y que vemos que ya por ejemplo países europeos van estableciendo requisitos respecto a medición de huella de carbono o carbono neutralidad en ese sentido es importante hacer estos análisis evaluar y tener un profundo entendimiento sobre estos mercados esta regulación y cómo esto puede afectar o favorecer mi ambiente de negocio el segundo paso por lo tanto es definir una estrategia y ya vemos que algunas empresas que hablaron el día de hoy de este tema hablan de cómo plantearon su estrategia de cambio climático de carbono dónde están tomando acciones respecto a reducir emisiones dentro de sus operaciones hasta qué nivel quieren llegar hemos hablado también en algunas ocasiones de el alcance uno dos o tres entonces qué tan ambiciosos vamos vamos a trabajar en este tema no vamos a reducir y medir la huella de carbono en mis operaciones y también en mi cadena de valor y en ese sentido también la siguiente el siguiente punto de la estrategia es hablar de la reducción y compensación en qué medida puedo yo reducir puedo hacer que mi cadena de valor también reduzca sus emisiones y si tengo que compensar es decir comprar reducciones de emisiones o adquirir créditos de carbono en un mercado cómo lo voy a hacer en qué tipo de proyectos lo voy a hacer y ahí viene esta hoja de ruta respecto a la adquisición de instrumentos de cumplimiento que es como lo llamamos es decir queremos y mencionaba también el colega de corporación favorita que ellos querían comprar certificados de reducción de emisiones y no lo podían comprar en Ecuador porque aquí digamos los desarrolladores de proyectos o iniciativas que tengan un impacto positivo en el cambio climático no han tenido el interés de certificar ese esfuerzo de cambio climático y lo han hecho en otros proyectos fuera de Ecuador entonces esta hoja de ruta para poder activar nuestros esfuerzos hacia el cambio climático es muy importante y obviamente el paso 3 como lo mencionaba poder comunicar y dirigir actualmente muchos actores tanto clientes proveedores reguladores tienen interés en conocer qué está pasando sobre frente al cambio climático y qué esfuerzos estamos desarrollando y es muy importante alinear la visión de negocio y transmitir esto hacia nuestros clientes y hacia la comunidad en general y de esa manera todos levantamos la mano y decimos estamos trabajando hacia la lucha contra el cambio climático ahora me quiero pasar al otro lado de la moneda ¿dónde podemos adquirir o qué son las reducciones de emisiones para poder compensar y de esa manera que una empresa pueda decir soy carbono neutral eso solo se puede hacer a través de la inversión en proyectos de carbono ¿ya? y ahí tal vez aprovecho para hacer una explicación conceptual muy corta respecto a qué es un crédito de carbono y bueno un crédito de carbono es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se pueden certificar y que se hace a través de la reducción o la remoción de gases de efecto invernadero en la atmósfera y que a su vez generen impactos positivos en las comunidades en los ecosistemas o en el ambiente donde se desarrollen esos proyectos es decir los esfuerzos de cambio climático siempre van a tener que ir alineados hacia generar un desarrollo y un impacto positivo en ese sentido una tonelada de CO2 equivalente equivale a un crédito de carbono es decir las empresas dentro de sus operaciones van a generar emisiones y probablemente a través de esfuerzos y temas de eficiencia van a poder reducir parte de esas emisiones pero no la van a poder eliminar a cero y van a tener que compensar o adquirir créditos de carbono para poder así justificar o digamos cumplir con ese claim o ese esa misión de llegar a ser carbono neutralidad en algún momento determinado y obviamente para para no caer en el greenwashing estos créditos de carbono o estos certificados de carbono pasan por un proceso técnico riguroso que le permite así al desarrollador del proyecto garantizar que determinada actividad generó esas reducciones o esas remociones de gases de efecto invernadero y para eso hay instituciones globales que se han dedicado estos últimos 15 años 20 años tal vez en el desarrollo de estas metodologías una de esas es el verify carbon standard que es liderado por verra que es un estándar de carácter voluntario es decir para proyectos que quieran participar en el mercado voluntario de carbón este el verify carbon standard nos ofrece una serie de metodologías para proyectos relacionados a temas forestales relacionados a temas energéticos que pueden certificar esas reducciones de emisiones otro estándar muy importante es el gold standard que fue establecido por WWF junto con un sinnúmero de otras organizaciones que se enfocan en el trabajo con comunidades en temas sociales en temas de biodiversidad y desarrollaron también un estándar muy profundo y muy técnico que nos permite también certificar proyectos también del sector forestal proyectos de eficiencia energética y de energías renovables hay otros estándares como por ejemplo el CCBA que es el Climate Community and Biodiversity que a su vez certifica que las actividades de reducción de emisiones hayan cumplido con unos requisitos mínimos y que hayan generado esos beneficios referentes a biodiversidad y temas comunitarios y recalco por lo tanto que siempre que va a haber mitigación de cambio climático y que van a desarrollarse este tipo de proyectos tiene que haber claros impactos en los temas sociales y ambientales sean estos de biodiversidad por ejemplo y en este sentido cómo funcionan las certificaciones una vez que un proyecto digamos quiere postular ante uno de estos estándares también va a estar una entidad de tercera parte un verificador que puede ser esto las verificadoras o auditores que ya conocemos es decir un SGS un Icontec que van a ser empresas que van a dar un criterio imparcial respecto a si el proyecto cumple o no con la metodología y bueno qué tipo de proyectos pueden ser certificados para créditos de carbono proyectos de soluciones climáticas basadas en la naturaleza por ejemplo proyectos de reforestación es decir en una zona donde perdimos bosque perdimos biomasa vamos a hacer plantaciones con especies nativas o con especies comerciales dependiendo de la finalidad y vamos a implantar bosque y esto nos va a permitir capturar carbón todo ese carbono capturado en esa en esa plantación va a poder ser certificado si cumple con la metodología claramente está también otro tipo de proyectos son los de conservación de bosques es decir bosques estables que tienen una amenaza de deforestación si yo implemento actividades para detener esa deforestación y garantizar que ese bosque va a permanecer ahí para toda la vida ese carbono que está almacenado en ese bosque puede certificarse como un proyecto de carbón otros proyectos también son los que tienen que ver con temas comunitarios y de energías limpias o de eficiencia energética pueden ser temas de energía renovable también sistemas solares sistemas eólicos granjas eólicas o sistemas de eficiencia energética como pueden ser cocinas eficientes temas de iluminación eficiente pero bueno en todo caso lo que tienen en común estos proyectos es que deben demostrar que son verdaderos es decir que el proyecto genera esa reducción o remoción de emisiones que son adicionales es decir que en realidad estamos haciendo un esfuerzo hacia la lucha contra el cambio climático que no es una actividad digamos recurrente o normal de ese sector que sea verificable es decir que haya esta entidad de tercera parte que nos dé una opinión y que revise que el proyecto finalmente logró esa reducción de emisiones y que sea cuantificable es decir que se pueda medir y garantizar que esa reducción de emisiones sucedió entonces debido a que la acción climática va avanzando y el sector corporativo internacional tiene mucho interés y quiere cumplir sus metas de carbono neutralidad en el tiempo la dinámica del mercado de carbono ha sido fabulosa en los últimos años y vemos por ejemplo aquí entre el 2011 y el 2021 el cambio que ha habido en la demanda de los créditos de carbono en el año 2011 la demanda era llegaba más o menos a los 12 millones de créditos de carbono en el mercado voluntario internacional y ahora en el 2021 cerramos con una demanda de 181 millones de créditos de carbono para tal vez tener un orden de magnitud por ejemplo los bosques de Ecuador según la última comunicación de cambio climático del ministerio del ambiente logran remover aproximadamente 19 millones de toneladas para tener una referencia de un número y la estimación o la proyección es que la demanda de créditos de carbono del sector voluntario pueda llegar tal vez en el 2026 hasta unas 500 millones de créditos de carbono entonces todo esto nos habla de hacia dónde está yendo el sector privado en el contexto internacional y desde Ecuador también nos podemos hacer la pregunta ¿en dónde estamos? nosotros también estamos yendo hacia eso el sector privado está buscando metas de carbono neutralidad y también lo pongo desde el otro lado de la moneda ¿cómo Ecuador puede implementando proyectos certificar créditos de carbono para que participen en este mercado voluntario y beneficiarse y traer recursos del sector privado para proyectos nacionales? y por eso muestro esta siguiente diapositiva sobre el crecimiento de los precios de los certificados de carbono como nos hablaban los colegas de CAF y de la convención de Naciones Unidas para el cambio climático tal vez la primera acción y el primer capítulo digamos en esta acción climática a nivel global inició con el protocolo de Kioto a inicios del año 2000 y se llegaron a precios interesantes de los créditos de carbono una vez terminaron esos compromisos del protocolo de Kioto obviamente el mercado se contrajo y llegamos a precios mucho más bajos y quiero hacer la comparación de la que ha sucedido entre durante todo el 2021 y lo que está sucediendo en el 2022 respecto al precio de los créditos de carbono por ejemplo el precio de los créditos de carbono relacionados a proyectos que tienen que ver con el sector forestal y el sector de lo que le llamamos soluciones basadas en la naturaleza ha incrementado en un 200% el precio vemos que actualmente se están transando créditos de carbono en este sector por alrededor de los 14 15 euros por crédito de carbono en el sector de tecnologías de eficiencia energética el valor es un poco menor obviamente porque los proyectos que tienen que ver con bosques traen muchísimos beneficios en temas ambientales y de biodiversidad pero bueno básicamente con esta lámina lo que quería recalcar es ese interés del sector privado en invertir en este tipo de proyectos que ha causado ese incremento en la demanda tanto en la cantidad y obviamente en el precio de los créditos de carbono en ese sentido la experiencia de South Pole siendo una empresa líder a nivel global en estos temas también se está yendo hacia la estructuración de portafolios de proyectos de carbón y de esa manera nosotros con el sector privado trabajamos desde transacciones muy sencillas en las cuales los clientes adquieren créditos de carbono de un portafolio de proyectos que ya tenemos que South Pole tiene ya casi dos mil proyectos relacionados a temas de carbono también podemos construir portafolios de proyectos a la medida de los clientes si nuestro cliente tiene operaciones en México y en Argentina y por ende quiere compensar en ecosistemas de estos países podemos estructurar un portafolio de proyectos y con otros clientes que son mucho más ambiciosos y que quieren participar en el desarrollo de los proyectos desde una etapa muy temprana hemos estructurado fondos de inversión en el cual obviamente tenemos un mandato de cuáles son los requisitos de elegibilidad para las actividades que se van a financiar y de esa manera South Pole con su conocimiento con su know-how y también con su capital y junto con el sector privado podemos generar un impacto muy interesante y desarrollar proyectos de beneficio para la región y en ese sentido quería aprovechar para dar un ejemplo de uno de los clientes con los que estamos trabajando ISA es una empresa del sector eléctrico se trabaja en temas de distribución en diferentes países en Colombia en Perú en Brasil en Chile y en México y con ellos hemos estructurado lo que se llama el programa Conexión Jaguar este es el programa de sostenibilidad de ISA y de sus filiales en los países que les mencioné que en conjunto con South Pole queremos contribuir hacia la conservación de la biodiversidad la mitigación del cambio climático el desarrollo de comunidades rurales y la conectividad de los hábitats del jaguar en Latinoamérica lo que hace este programa es dar financiamiento asistencia técnica para que se desarrollen programas de mitigación de cambio climático que generen bonos de carbono y que generen todos estos impactos que estamos buscando en este momento tenemos lanzamos una convocatoria que ya llevamos más o menos dos años trabajando en este proyecto en este programa hemos seleccionado alrededor de 10 proyectos que se encuentran en Colombia en Perú en Chile en Brasil todos estos relacionados a restauración de bosques los que dicen AR significa forestación y reforestación y los que dicen RED son proyectos de conservación de bosques estos proyectos tienen más o menos un rendimiento de entre mil, diez mil cien mil créditos de carbono anuales o por lo menos en la primera emisión de bonos y lo que hacemos con ISA es entregar los recursos para que esos proyectos logren desarrollar implementar sus actividades y lograr certificar y con esos certificados de carbono que se comercializan en el mercado voluntario pueden retornar esos recursos tanto para parte parte pequeña se quedan en el proyecto para poder reinvertir en nuevos proyectos y el resto queda para los dueños del proyecto y que de esta manera estos proyectos tengan sostenibilidad durante los siguientes treinta o cien años que es más o menos el tiempo de implementación y el tiempo de acreditación de estos proyectos esto simplemente como un ejemplo de lo que Saupol hace y lo que Saupol está trabajando dejo aquí mis datos de contacto y con eso cierro y me ha dado mucho gusto poder hablar de este tema que tal vez es bastante nuevo en el país pero que es importante que el sector privado ecuatoriano lo tenga en cuenta y lo tenga sobre la mesa para tomar sus decisiones respecto a la sostenibilidad gracias muchísimas ahí estoy muchísimas gracias esa fue la ponencia de Laura Salgado el camino hacia el liderazgo climático cómo incorporar el componente climático dentro de su negocio oportunidades y desafíos y bien para mí en este momento es un gusto cerrar este foro con un espacio para consolidar y proyectar todo lo planteado con una visión hacia el 2050 y para eso tengo el gusto de invitar a este escenario nuevamente a Paula Quiñones jefe de desarrollo socioeconómico de Banco Pichincha también le hacemos una cordial invitación para que pase el escenario a Cintia Rodríguez directora de sostenibilidad y desarrollo local de la Cámara de Industrias y Producción y también la participación de Andrea Rosero Vela presidenta del Sustainable Challenge de la TAM así que adelante por favor les damos una cordial bienvenida buenas tardes con todos deseo felicitar a todos y a todas por asumir el Sustainable Challenge con el interés el entusiasmo y la pasión que necesitamos para acelerar la transición hacia una economía sostenible en el Ecuador y Latinoamérica hoy cerramos las puertas del evento pero abrimos muchas más con mayores fortalezas nuevas nuevas experiencias y un networking nutritivo y estratégico en adelante nuestra hoja de ruta nos trazará nuevos objetivos seguramente más ambiciosos pero estamos aquí para trabajar juntos soñar juntos y reinventarnos Sustainable Challenge Latam nos planteó un sinnúmero de razones para tejer oportunidades por el planeta y ahora está en nuestras manos hacer que muchas sean una realidad creando un futuro sostenible para consumidores clientes proveedores y todos quienes nos rodean hemos visto y escuchado iniciativas de diversas industrias y sectores como el agro y el futuro alimenticio minería sustentable y responsable manejo de residuos y recuperación de plástico producción limpia turismo sostenible mecanismos financieros innovadores y finanzas sostenibles y muchos temas más todos encaminados a fortalecer prácticas empresariales por una acción climática amigos socios aliados e invitados un sincero agradecimiento por parte de Banco Pichincha por ser parte de este espacio de diálogo de debate y de intercambio de criterios nos despedimos y muchos nos reencontraremos en la próxima edición solo recuerden que el desafío es permanente que somos agentes de este cambio que nuestra gestión es de continuar de manera creativa e innovadora implementando acciones que fortalezcan una cultura ambiental y social aplicando soluciones que contribuyan a la reducción del impacto del cambio climático en nuestro país y en la conservación del planeta a todos muchas gracias muchas gracias paula quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron durante estos dos días del sustainable challenge latam han sido charlas y experiencias enriquecedoras que sin duda son un ejemplo a seguir para nuestras empresas agremiadas o en ejes y también la academia quiero compartir con ustedes algunas conclusiones que me llevo de esta jornada la importancia del valor compartido para conseguir para conseguir el tan anhelado bienestar global las oportunidades en términos de economía y plazas de empleo que trae consigo la transición hacia la descarbonización que si es posible un aprovechamiento sostenible de los recursos y de los servicios que nos proporciona la naturaleza si nos apoyamos de personal con experiencia aprovechando también las ventajas que ofrece la tecnología y la digitalización la necesidad de la modernización de los procesos regulatorios y de la estabilidad con las autoridades para cumplir con los proyectos planificados por las empresas que se deben facilitar las inversiones en bioemprendimientos liderados por pueblos y nacionalidades que no se puede existir un Ecuador sin explotación sustentable de los recursos pues dichos recursos y minerales los demanda el mundo entero lo fundamental de la alfabetización financiera y las finanzas verdes y sociales para mejorar la eficiencia y la productividad desde el microagricultor hasta la empresa exportadora y finalmente lo imperante de que conformemos alianzas para la acción conjunta pues como lo manifestaron el día de ayer en una de las ponencias ¿qué sentido tiene crecer si no lo hacemos juntos? de parte de quienes hemos organizado el Sustainable Challenge LATAM y de parte de la Cámara de Industrias y Producción seguiremos aunando esfuerzos instaurando talleres y fortaleciendo las capacidades del sector productivo para que en las empresas se siga creando un futuro sostenible para sus clientes proveedores colaboradores y la sociedad muchas gracias buenas tardes soy Andrea Rosero Vela presidenta del Sustainable Challenge LATAM gracias por habernos acompañado en estas dos jornadas intensivas en que buscamos dar pasos concretos para afrontar el desafío de sostenibilidad que tenemos cumpliendo con nuestro objetivo de generar alianzas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en esta edición hemos logrado generar un networking que alcanzó múltiples reuniones de negocios económicamente viables y socialmente justas y que en la siguiente edición esperamos compartir los logros de estas iniciativas el Sustainable Challenge LATAM promueve el desarrollo sostenible desde todos los actores que conformamos la sociedad buscamos articular a nivel regional las mejores prácticas en este ámbito para demostrar que el equilibrio es una estrategia para afrontar los desafíos climáticos y de desarrollo sostenible pongo un honor contar componencias de representantes del sector público y privado así como de voceros de organizaciones internacionales gremios y expertos que compartieron sus esfuerzos propuestas y puntos de vista quiero agradecer especialmente a nuestro partner y aliado la Cámara de Industrias y Producción y a nuestro presentador oficial el Banco Pichincha este encuentro no hubiera sido posible sin la articulación también de las empresas participantes del Sustainable Challenge LATAM 2022 Adelca Age Celerity Cervecería Nacional Corporación y Fundación Favorita Danek El Ordeño General Motors Grupo Entregas Intech Choba del Ecuador LATAM Airlines Lundingol Metropolitan Touring Movistar Empresas Nestlé Newcrest Pacari Pronaca Punto Net Keeper Secret Tetra Pak Telefónica Tesalia Toto Unilever Unasem Y a la compañía Azucarera Valdez Y al acompañamiento de las organizaciones y organismos internacionales Vivirío Banco de Desarrollo de América Latina CA Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños y Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo Clark Fair Trade México CO2 FAO La Fundación Panamericana para el Desarrollo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el Programa Mundial de Alimentos PMA South Pole UN Climate Change Global Innovation Hub quienes aportaron valiosas experiencias y conocimiento en la aplicación de la sostenibilidad en sus diversos sectores Todas las ponencias serán publicadas en nuestra red de LinkedIn para que puedan revisarlas y difundirlas Les invitamos a seguir nuestras próximas acciones y mantenernos conectados Desde ya estamos trabajando una serie de estrategias con los participantes de este foro que nos permita proyectar una tercera edición aún más ambiciosa y global incorporando líneas de trabajo novedosas conocimiento y experiencias innovadoras que nos permitan alcanzar sociedades más justas y sostenibles Muchas gracias Y bien muchísimas gracias de esta manera se ha hecho el cierre de esta versión del Sustainable Challenge LATAM 2022 A ustedes muchísimas gracias por ser parte de este gran reto y gracias por su participación que tengan una excelente tarde ser hasta una próxima oportunidad y gracias